Se bebe, yo me bebo el gazpacho, vaya. Como vasos de agua, vamos, del tirón. Aparte el gazpacho es muy bueno, cojones. El gazpacho es tomate, aceite, pan... No, pan es salmorejo. Tomate, aceite y ¿qué más tiene el gazpacho? A lo mejor tiene un poquillo de ajo, ¿sabes? Mi madre le echa pepino al gazpacho, pues está de puta madre. Señores, tengo muchas ganas de hacer esto. Tengo muchas ganas de cachondeo. Esto ya lo hemos hecho aquí un par de veces. Hace muchísimo que yo no streameo los Sims 1. Los Sims sí que lo he streameado en general, pero los Sims 1 no. La última vez que lo streameé fue con Masi, que estuvo en mi casa y estuvimos jugando los Sims 1, los dos. He conseguido que los Sims 1 vuelvan a funcionar. Porque los Sims 1 es un juego que salió en el año 2000. Este juego tiene 22 años, ¿vale? Para yo... Cojones, parece que había escuchado algo. Para yo hacer funcionar los Sims 1, he tenido que bajarme un... El que sepa de informática entenderá lo que estoy diciendo. Un editor de archivos HEX. Era un pavo, ¿no? ¿No había escuchado algo? Yo escuché como... Un editor de archivos HEX para poder hacer que los Sims 1 funcione a 1080p. El HEX HD. Mirad lo que yo he tenido que abrir para que esta mierda funcione, tío. ¿Cómo se llama el editor? HEX... ¿No es HEX algo? HEX exercise 2. ¿Cómo se llama el programa? HEX... HEX D. Archivo... Abrir... Los Sims. Abrir. No. Y le doy a los Sims EXE. Mirad esto. Mirad esto, ¿eh? Esto lo tuve yo que hacer hace unos meses para configurar este juego, ¿vale? Me tuve que bajar este programa, buscar unos números concretos que hay dentro de todo esto que está aquí, conseguir entrar en ese punto del código o de lo que sea, modificar varios números y que esos números cuadren con unos que hay en un foro para que el juego funcione a 1080p. ¿Por qué? Porque los Sims 1, como mucho, funcionan a 768p. A 1366 por 768. No funcionan las resoluciones mayores. En cambio, si tú buscas en internet, te dicen cómo hacer que los Sims 1 funcionan a 1080p. Y he conseguido hacerlo otra vez. Esto ya lo hice en su día, hace dos años. Eso que editas en la memoria, pues eso. Y conseguí otra vez ponerlo para que funcione, ¿vale? Yo desde hace mucho tiempo tengo ganas, porque hermano, los directos de Pepe Villuela fueron la puta polla, y desde hace tiempo ya tenía ganas de volver a jugar a los Sims 1. Y aparte, nos montamos una trama que el que no entienda, no te preocupes, yo te doy ahora mismo el contexto. ¿Vale? Esto empezó como algo de cachondeo. Yo me hice un personaje en los Sims 1 hace, pues no sé, dos años, más o menos. En plan, a ver. La vida de Pepe Villuela, los Sims 1. ¿Esto desde qué año es? Esto es el 19 de diciembre de 2020. ¿Vale? 19 de diciembre de 2020. Justo después de salir de la cuarentena. A mí una noche me dio por instalar los Sims 1, que es los Sims a los que yo más he jugado de calle, de todos, este y el 2. Y conseguí que esto funcionara. Me creé un personaje, me creé a un facha que se llamaba Pepe Villuela, y el objetivo de Pepe Villuela, que tenía como 50, 40 años, era virgen, el objetivo era follar. ¿Vale? Una trama muy trabajada. Me compré una casita, la mueblé, hicimos aquí una Sex Dungeon, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ligué con Elvira, no sé qué, no sé cuánto. Os acordáis de este día, ¿no? Este día fue brutal, sobre todo el chat. No tenéis, no tenéis, o sea, no os hacéis una idea a los que no estuviste y el cachondeo que fue esto. Resulta que al final de este directo, que duró cuatro horas, Pepe Villuela murió. Aquí va a haber un montón de spoilers, ¿vale? De hecho, os voy a ambientar esto con música, ¿vale? Para que sea más... Os lo voy a ambientar con música. Esto yo creo que está bien, ¿no? Os cuento, ¿vale? Atentos, por favor, porque el lore que me monté no tiene ni sentido. Pepe Villuela, ¿la pongo más alta? Está bajita, ¿no? Pepe Villuela murió. Al final de este directo, murió quemado, sin follar. El objetivo de este hombre era follar. ¿Con alguien? ¿O con algo? Bueno, con algo no, con alguien. No pudo. Y en una cita con Elvira, los dos en la casa, solos, haciendo la cena, el microondas le falló y ardió. Se está quemando la muerte. Aquí le veis la calva. Murió quemado, calcinado, cocinando. Y no folló. Pero... Atención al lore, ¿eh? Esto lo hice ayer. Soy literalmente autista, o sea, no tiene sentido. Los sim uno. Pepe Villuela, 50 años, virgen, muere, pero todo era un sueño. Esto no ocurrió. Hermano, que lo he dibujado y todo, ¿eh? O sea, te lo juro. De verdad que tengo 12 años mentales. Esta es la historia de Pepe Villuela, ¿vale? Murió. Fue un sueño. Y continuamos jugando en los sim 2. Estoy explicándolo lentito para que os enteréis. Todo fue un sueño. Un día Pepe Villuela se despertó y obviamente todo lo que había vivido era mentira. Él no murió. Fue un mal sueño. Y ahí estuvimos jugando en los sim 2, no sé qué, con Begoña, ¿vale? Ligamos con ella, quedamos con ella, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues te lo explico yo ahora mismo. Lo que pasó en los sim 2 fue que tenía la misma edad, 50 años, folló con la vecina y se convirtió sin querer en padrastro de dos niños. De dos niñas, mejor dicho. La Bego, efectivamente. Folló con la vecina. ¿Qué pasa? Que la vecina tenía dos hijas y se convirtió en padrastro. ¿Qué pasó? No se sabe o no se sabía mientras yo estaba haciendo la serie porque de repente dejé de subirla. Por lo tanto, me inventé que Pepe Villuela murió después de huir de esa casa en Zanzíbar en 1985. Por lo tanto, sí, Pepe Villuela ha muerto. Definitivamente. Murió aquí. Fue a casa de la vecina, se la folló. Bueno, se la folló, sí, pero quiero decir, ya tenía hijos, no quería ser padrastro, por lo tanto, huyó, acabó en Zanzíbar y murió. Lo fusilaron. ¿Os estáis enterando de momento? Ok. De repente, yo digo, hermano, este juego está guapo. A ver los Sims 3. Sims 3. Esto es una precuela. ¿Vale? Vida universitaria. La vida de Pepe Villuela hacía 30 años cuando entró a la universidad. Pepe Villuela con 20 años estudiando en la universidad. Resulta que mientras estudiaba en la universidad folló con una chava al lado de su clase y tuvo dos hijos porque este Pepe Villuela no era Pepe Villuela. El Pepe Villuela de los Sims 2 y los Sims 1 era el hijo del verdadero Pepe Villuela, el de los Sims 3. Los dos hijos que tuvo fueron Solid Pepe y Liquid Pepe. Aquí veis las fotos. Este es el padre, el original, el de la universidad. Big Pepe tuvo dos hijos. Solid Pepe, perdón, este aquí y Liquid Pepe. Solid es el que murió. Solid murió, Liquid sigue vivo. ¿De acuerdo? Y ocurrió esto. Big Pepe murió ahogado en una piscina. El padre de los dos niños murió ahogado y al tener dos hijos comenzó el proyecto Les Enfants Terribles que son Solid Pepe y Liquid Pepe. Cualquier parecido con Metal Gear Solid es pura coincidencia. Big Pepe, Solid Pepe. pero ¿sabéis lo que falta? Por explorar a Liquid. Liquid sobrevivió después de tantos años. Su hermano murió pero él sigue vivo. De hecho, os puedo enseñar el momento en el que Pepe tiene a Liquid y a Solid y cómo muere al final. Atención. Vamos a bajar esto. Aquí está Big Pepe con Solid que fue el que murió en los Sim 2 y Liquid. Señores, ya fuera del rol y fuera de la tontería. ¿Os acordáis que me salieron los putos niños igual que en el Metal Gear? ¿Os acordáis que salió en Liquid que se convirtió, pasó de bebé a un niño y salió igual que en el Metal Gear que le salió el puto pelo largo de forma aleatoria? El pelo largo y la bandana que es que era Liquid de verdad. O sea, yo me quedé loquísimo. Pues así murió Big Pepe y aquí continúa la trama que seguimos hoy en los Sim 1. Volad libres. Ha crecido una flor. Ha crecido una flor al lado. Esa flor no estaba ya antes, ¿verdad? Lo mataste tú, ¿no? Se murió él. Forzado. Esto sí que no está forzado. El del atufador está forzado. Esto no. Tócate la polla. El autobús del colegio. Y los dos niños descuidados sin padres. El otro bañándose. Es el Liquid. Y el otro ha contado. Está bien Vaya huevos, ¿no? Uy, que tengo el micro abierto Vaya, que despiste Y así fue Como Pepe dejó a sus dos hijos Completamente solos ¿Vale? Tanto a Solidus Perdón, Solidus no Tanto a Solid Pepe Como a Liquid Pepe Hoy, ¿qué vamos a hacer? El único miembro de la familia que queda vivo Es Liquid Pepe El otro hijo ¿Vale? Solidus no existe Existen Liquid Y Solid Os lo pongo por aquí para que lo entendáis ¿Vale? Liquid es el que queda vivo Solid está muerto Y el padre murió en la piscina Por lo tanto, tenemos que continuar El lore de Liquid ¿Vale? He metido en los Sim 1 mods Entre ellos Una máquina para hacerte pajas No es broma Te metes en la máquina Y te pajeas Esto es cierto Estuve mirando mods De los Sim 1 y tal Y existe una máquina en los Sim 1 En la que no te hace falta follar Te metes en la máquina Que es como una máquina blanca Y te metes dentro Y te pajeas dentro No se ve nada Pero te metes para pajearte en la máquina Y luego te sales ¿Vale? Así que le he metido Completamente necesario El mod Es que si no, no avanza la trama Literalmente ese mod Si no lo meto No puedo seguir expandiendo Esta historia que yo me he montado ¿Sabéis? Si yo ese mod no lo meto Esta trama no tiene sentido Tú fíjate la que yo he liado ¿Sabes? El puto organigrama Que te he hecho aquí en el pen En un momento que me lo hice ayer ¿Sabes? Y coloreando todos los bordes Y hermano, os lo juro Que me he tirado más tiempo Haciendo esto Del que me gustaría admitir No es broma, ¿eh? El tiempo que yo me he tirado Haciendo esto Que fue ayer Pero coloreándolo todo Diviriendo por colores Poniendo el asterisco Esto es Solid Pepe No Big Pepe Aquí está Big Pepe Dibujando O sea, de verdad O sea, cualquiera diría Que no tengo amigos Cualquiera lo diría ¿Vale? Hoy vamos a seguir Con la trama de Liquid Pepe Tengo una pregunta Porque claro Esto no tiene un guión Esto ha ido surgiendo Poco a poco con el tiempo ¿Cómo metemos a Liquid Pepe? ¿Lo metemos de mayor? ¿Lo metemos de pequeño? ¿Cómo lo hacemos? A ver, de pequeño No puedo meter En los sim 1 No puedes controlar Un niño pequeño En una casa, ¿verdad? En plan, tiene que ser mayor Por cojones, ¿no? ¿Hacemos a Liquid Pepe Con cuántos años, más o menos? Adolescente no puedo Tiene que ser adulto Por cojones En los sim 1 No es los sim 2 Ni el 3 ni el 4 En los sim 1 Le faltan un montón de detalles En los sim 1 Puede ser Niño, adulto o viejo Ya está Y después te mueres Niño, adulto o viejo Punto No puede ser niño Infante, adolescente Adulto Madurito ¿Cómo se llama la otra escala? Luego viejo No, no Entonces yo lo haría adulto En plan Vamos a rolear Que tiene 20 años Su padre murió Su hermano En este momento Sigue vivo Pero él no se habla con él Se pelearon Repito, cualquier coincidencia Con Metal Gear Solid Es pura coincidencia Valga la redundancia Por lo tanto Vamos a controlarlo Con 18 o 20 años En esta época Solid Pepe Sigue vivo No sabemos dónde Puede que aparezca Porque nosotros vimos a Solid Pepe Con 50 años No con 20 Lo mismo aparece Y si vivían juntos Hostia puta Y si hacemos una precuela O sea Y si hacemos la continuación Justo de los Sims 3 El padre muere Y los dos hermanos Se van juntos a vivir ¿Me entiendes? En plan Los dos hermanos Con 20 años Se van juntos a una casa Y los dos quieren follar Que vivan juntos Y que se peleen En un momento Se tienen que pelear Solid Pepe Se tiene que ir de casa Y ahí es como Acaba en otro barrio Está con la Begoña Se lo cargan en Zanzibar Lo podemos hacer así Claro Podemos hacer lore De que se enfadan En la casa Uno lo echa O uno se pira Tengo 28 años Novedades del hacker ¿Qué ha pasado? No me estoy rayando Hostia Update de la historia De GTA 6 El hacker ha confirmado Que el código fuente De GTA 6 Ya no está a la venta Pero todavía Quiero vender el código Del 5 Y los documentos Confidenciales De GTA 6 ¿Por qué ya no está A la venta El código fuente De GTA 6? Pues porque Algo ha pasado Algo ha hablado Con Rockstar Y ya no Va a dar el código Fuente de GTA 6 Algo ha pasado Lo habrán untado En pasta O lo habrán amenazado De muerte Es que yo me imagino Movidas así A estos niveles Yo me imagino Que te hayan amenazado De muerte a ti Y a tu puta familia O sea me imagino En plan rollo mafia ¿Sabes? Pero han tenido que comprarle Le han tenido que comprar El código fuente Para que no lo diga Y ahora La información de GTA 6 Está a la venta todavía Y el código fuente De GTA 5 Todavía a la venta Así que esa es la información Que tenemos hasta ahora mismo ¿Vale? De todo esto A ver ¿Por qué sigue vendiendo El 5 entonces? Porque solo lo tiene él Entonces quiere vender El código fuente Del 5 Pues porque el 5 Va a seguir vivo Por lo tanto le interesa A alguien le interesará El código fuente Del GTA 5 Es un juego muy grande Y a la gente le interesa Tener eso O sea que Señores Vámonos a ¿Lo compro yo o qué? ¿Cuánto cuesta? Que son 200 pavos supongo O algo así No acepta menos de 5 cifras Ah lo ha dicho Que no acepta menos de 5 cifras En verdad nos ponemos Entre varios tío ¿Para qué vamos a hacer el rewind? En verdad El rewind Por culo Nos ponemos entre varios Juntamos dinero Y nos compramos el código fuente De GTA 5 Por menos de 10.000 pavos No vende nada Me parece muy barato 10.000 pavos Muy barato El código fuente de GTA 5 Por 10.000 pavos Porque cobra tan poco tío Por el código fuente De el juego más rentable De la historia ¿Te cobra 10.000 euros? ¿Este tío gilipollas? En plan que digas 6 cifras Vale 100.000 dólares Ok Pero 10.000 cabrón Quiero decir Cuánta peña hay por ahí Con pasta Que 10.000 pavos Te los paga Como si no pasara Absolutamente nada Y se lleva el código fuente De GTA 5 cojones Estamos tontos Señoras y señores Se viene Dominguito guapo Son las 8 de la tarde Ahí está Vámonos Lo voy preparando todo ¿Vale? Tengo que cambiar la escena Vamos a hacer la historia De cómo Liquid Pepe y Solid Pepe Vivían juntos Con el objetivo de follar Y en un momento Uno de los dos Se tiene que ir de casa Solid en este caso Y ya veremos qué pasa Le he metido mods De hacerte una paja En una máquina Le he metido mods De tener un portátil Y poder teletrabajar Desde casa Cuidado Que esto no está He metido un puto mod Que tienes un ordenador Y puedes En el trabajo En el que estés Teletrabajar Y así no hace falta Irte al coche Madrugar Puedes trabajar Desde tu puta casa He metido mods Muy guapos ¿Vale? Puede que follan Entre ellos Bueno No que son hermanos De sangre cabrón Bueno como en los serranos Como en los serranos No si eres basurero Creo que no puedes Teletrabajar O a lo mejor sí Porque esto es falso El mod Pero vaya que me suda la polla Que te callas ya Vámonos Aquí lo tengo Los sims A ver un momentillo Que yo ponga Esto funcionará Si yo hago así Vale El chat El chat está aquí ¿Os gusta aquí el chat? Aquí abajo Es que yo creo que es La puta polla Que en esta serie O en este directo De los sim 1 Se vea el chat Porque en el directo De los sim 1 El primero que hice Se veía el chat Y era increíble Te lo juro Yo creo que el chat Lo he colocado bien Para que no estorbe mucho ¿Sabes? Pilla un poquillo Yo creo que está bien Y aquí abajo está el chat Para el que lo esté viendo Ahora mismo en YouTube Pues para que vea Las reacciones de la peña Y todo el rollo Quitamos el modo subs O que es que en verdad Es que sois un puto huevo De peña escribiendo Tío Y está el modo subs puesto ¿El Assassin's Creed 2 Está instalado? Sí, sí Claro que está instalado Está instaladísimo Hace tiempo ¿Quién está aquí? Ambrosio ¿Estás con alguien más aquí? Ambrosio ¿Estás tú solo? Cuidado con los sim Hay algunos comentarios De la gente que son graciosos Pero hay otros que la peña se cuela Entonces Y el Villain también está aquí Pues yo Y el Coeur también Pues yo Tendría cuidado ¿Sabes? Yo tendría cuidado Con alguno que tú sabes Se motiva ¿Sabes? Y viene una chaval a la casa Y empieza a decir Gilipollece a unos niveles Completamente exagerados Entonces yo Tendría cuidado con eso ¿Vale? Ojalá funcione No lo he testeado en directo Lo he testeado todo fuera de directo He configurado todo el archivo Hex para que esto funcione Para que se vea buena resolución He tenido que cambiar La escena de la colección de escena He tenido que cambiar El perfil Porque esto está en 1080 Y si lo he distribuido a 2K No funciona En fin Un puto follón Espero que funcione Le doy Se me acaba de apagar el monitor Mierda El chat Tendría que haberlo puesto Más a la izquierda Voy a cerrar Y lo vuelvo a abrir ¿Vale? Funciona Que locura Esto se ve así Cuando te metas en la casa Se ve a pantalla completa No os preocupéis Esta imagen es totalmente histórica Bueno, esto es una locura Y la música Increíble Le quiero subir Un momento Vamos a salir Lo primero Tengo que salir 10 años 11 años Este fue mi primer videojuego de PC Tío Mi primer videojuego de PC El primero que tuve La primera vez que entró un PC en mi casa El primer juego Lo que yo jugué fue Los sim 1 Y me acuerdo Esto ya lo conté Cuando jugué al 1 en su día Que flipé Que podías andar A donde quisieras Y cosas así Vale, a ver Está bien de audio A lo mejor está bajito Pero ahora le subimos Si hace falta ¿Vale? Vamos a crear Lógicamente A Solid Y a Liquid A los dos Pepes A los dos Pepes Villuela ¿Vale? A Solid Pepe Y a Liquid Pepe Y los vamos a meter A los dos en una casa a vivir No voy a usar trucos ¿Vale? No voy a usar Absolutamente nada Ni me voy a meter En el Modern Loader Ni su puta madre Para tener dinero Vamos a jugar lo normal Survival Los sim 1 survival Vamos a buscar trabajo Vamos a intentar sacar dinero Como sea Tengo todas las expansiones En plan Superstar Magia potagia Animales arraudales Más vivos que nunca De vacaciones O sea Podemos irnos a un resort de vacaciones Podemos convertirnos En cantantes famosos Podemos hacer magia Podemos vivir después de muertos Podemos tener un perro Un gato Podemos ¿Qué más expansiones había, tío? En los sim 1 ¿Me puedo pajear? Es que hay un pajillator Hay una máquina para pajearte Te lo juro Primera cita Es verdad Los sim 1 Primera cita Para poder irte por ahí A cita A restaurante A comer Y luego Po, po, po ¿Vale? Así que vámonos Elige o crea una familia Let's go Aquí estamos Dos años después Estos son los que ya están hechos Los clasiquísimos La familia gentil Que esto era horrible Con estos dos niños Ando por culo A mí estos dos Siempre me los mandaban al reformatorio Chupadme la polla Los dos Tanta mierda Que temazo Dios mío Las tardes de verano Jugando a esto en mi casa Me cago en la puta Se oye muy bajo Ahora lo subiré Creo que está esto bajado Porque yo no he tocado el sonido Nueva familia Vale Todos empezamos con 20.000 simoleones ¿No? Hostia, imagínate un port Es que Los sims Está considerado Los sim 1 Está considerado Abandon hardware Creo Este juego está considerado Como abandonado No hay forma de comprarlo No hay forma de jugarlo De forma legal No hay forma Yo si lo tengo legal Tengo el disco Lo acabo de meter Entonces no hay forma De comprártelo No hay forma de hacer nada Este juego lleva Pues eso 22 años perdido EA no hace nada Molaría que le hicieran Un remaster o algo Para poder jugarlo O sea es normal Pero la que tú tienes que liar Para jugar esto Yo no he tenido que liar nada Porque ha sido Pillar el juego Ponerlo ahí En el disquete Y ha funcionado perfecto Entonces Un poquito más pacho Enseña el disco ¿Dónde lo tengo tío? No lo tengo tío No sé dónde lo he dejado ahora Es que estoy Con muchas cosas en la cabeza O sea La carátula No te la puedo enseñar Porque no sé dónde La he dejado tío El disco está dentro O sea Yo el disco ahora No lo voy a sacar Para enseñártelo ¿Sabes? Porque quito el juego Y todo El disco está dentro Ahí en el ordenador Que no vea el ruido Que está haciendo el disco Pero la carátula La tengo No sé dónde la he puesto tío No sé dónde está tío Lo siento Vámonos Crear nueva familia Apellido Villuela Crear un nuevo sim Vamos a hacer a los dos Los vamos a hacer adultos ¿Vale? Es decir Ponte que tienen unos 30 años Porque creo que no los puede hacer de 18 Tienen 30 años Solid Pepe murió con 50 en Zanzibar No, murió con 55 en Zanzibar Por lo tanto a Solid Pepe Le quedan 30 años para morir Tranquilamente 20 años 30 años para morir ¿Vale? Y Liquid Pepe No se sabe lo que pasó Lo vamos a descubrir hoy ¿Qué pasó con Liquid Pepe? Cuando su hermano murió El que hizo Etcétera ¿Vale? Esto de verdad Es mejor que Crepúsculo Esto de verdad Netflix Venirse Hacer algo Vamos a hacer algo Plan No puede ser que yo tenga Este potencial para crear historia Desaprovechado En los sims solo O sea Llámame porque esto es cine Literalmente O sea Venid para acá Vamos a hablar Y vamos a hacer algo Porque esto no tiene sentido Si no mira la gente El hype que tiene Corre Decir que tenéis hype Venga Crea un nuevo sim Vale A ver Este puede ser Solid Pepe Puede ser este de joven Vaya pinta de chulito De mierda ¿No? Vale Nombre de pila Esta gente Se llama Pepe Villuela ¿Pero qué se llaman Los dos? Pepe Villuela Vamos a ver Le llamamos Solid Pepe Y Liquid Pepe Y ya está ¿No? Que hype increíble Los llamamos Solid Pepe Y Liquid Pepe ¿No? Pero claro Yo creo que ellos Cuidado con la movida Que me voy a montar la cabeza Se llaman Solid y Liquid Pero ellos no quieren Que el gobierno se entere De que son parte Del proyecto De Les Enfants Terribles Por lo tanto De cara al público Ellos no se pueden llamar Solid y Liquid Eso lo sabemos nosotros Que somos sus creadores Bueno, sus creadores soy yo Tú no has hecho una mierda Entonces Uno se tiene que llamar Pepe Villuela Y el otro Ernesto Villuela O Chema Villuela O Antonio Villuela Y de cara al público Tú no te llamas Solid y Liquid ¿Sabes? Porque si no te pilla el gobierno Y saben que eres parte del proyecto Por lo tanto De cara al público Tú te llamas Norma ¿Sabes? Entonces Pepe Villuela va a ser uno El problema es Liquid ¿Cómo llamamos a Liquid? José María Villuela José María Villuela Adjudicado Un aplauso Vamos a hacer primero A Pepe Villuela ¿Vale? Pepe Villuela Este es el hijo de Big Pepe ¿Vale? Pepe Villuela ¿Cómo teníamos las stats En los Sims 1? Lo voy a buscar Vamos a copiarle las stats ¿Vale? Yo en los Sims 1 Los Sims 1 Y yo Juan Vamos a copiarlo igual Para que el lore sea igual ¿Vale? Aquí está Las tengo Tengo las stats Las tengo ahí Vamos a copiarla De pulcritud Tiene 4 rayas 1, 2, 3, 4 Es Virgo De momento Ah, aquí no va el apellido Coño, el apellido Antes se llama Pepe Vale Extrovertido Es Menos 3 rayas Ahí está Actividad Menos 2 rayas Porque se pajea a muerte Ánimo lúdico Tiene 3 Porque es Un poco reservado Y cordialidad 3 Es mal educado Es Géminis ¿Vale? Este tío es Géminis Por lo tanto Podemos usar esto Para justificar Su mala conducta Y no porque sea Un hijo de puta Como ser humano Sino que es Géminis Se queda ahí Entonces Pulcritud No se podía ver Cómo de guarro era Tío Si ponías el ratón encima No te salía Pulcritud Guarro O eso era en los dos En los Sims 2 Bueno Pulcritud Extroversión Ya lo tenemos Ahora faltaría La biografía Que es la siguiente Nacido en Murcia Al lado del mar Vamos a copiar lo mismo Pero vamos a adaptarlo A que es joven Nacido en Murcia Porque donde nació Este tío fue En los Sims 3 Ocurrió en Murcia entero Esto es una cosa Que me he enterado yo ahora Los Sims 3 Transcurrió en Murcia ¿Vale? Nacido en Murcia Al lado del mar Amante del vino Y las mujeres Sigue siendo igual ¿Vale? Con 25 años Y con 50 Ahora le cambiaremos cositas No cree En el coronavirus Claro Es que lo malo Que el coronavirus ya No cree En el coronavirus Bueno Vamos a poner Antivacunas Espérate Ayudadme Espérate Os voy a leer La descripción De la original Nacido en Murcia Al lado del mar Amante del vino Y las mujeres No cree en el coronavirus Antivacunas Extrovertido Y del Betis Así es Pepe Un cabronazo Pero folla como un toro Divorciado desde hace 20 años Uff Flore Tenía 50 Se divorció a los 30 Es decir Tenemos que hacer Que se case Y que se divorcie a los 30 Para que coincida Con la biografía De los Sim 1 En 2020 ¿Vale? Pepe Llega a la palmilla A integrarse de nuevo En la sociedad Y formar una familia Una familia tradicional O que esté recién divorciado Vale Aquí está recién divorciado Ahí está Aquí Pepe Está recién divorciado Aquí tiene Pepe 30 años Y Liquid 30 años también ¿Vale? Pepe recién divorciado Vuelve con su hermano A vivir ¿Ok? Vuelve con su hermano A follar Con el hermano Bueno Ya depende Pero con el hermano A follar Vuelven los dos A vivir juntos Liquid se ha tirado soltero Todos estos años Porque ha estado muy centrado En sus estudios Y este tío vuelve De divorciarse Para follar Vamos a montar Una mega sex dañón En la casa De verdad Este directo Me van a manear a ti ¿Os acordáis del momento De los Sim 1? Cuando yo quedé Con Elvira Para follar Y vino con la niña pequeña O sea Eso fue Top 10 momentos De este canal La cara que se me quedó A mí Que yo empecé a decir Buah hermano Me voy a hinchar Y de repente Pita la puerta Y viene con la niña Que tenía 12 años Y yo me empiezo A reír todo incómodo En plan No, 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 no ¿Sabes? Hermano Hay clip No sé si habrá clip Tiene que haber clip En alguna recopilación Porque esos clips Se borraron Por el tema del copyright Pero hermano Fue exagerado Tío Nacido en Murcia Al lado del mar Amante del vino Y las mujeres Recién divorciado Recién divorciado Ayúdame con esto ¿Vale? Recién divorciado De su esposa Mari Ángeles Le pilló Con dos Chicas Vietnamitas En un En el bar De su De su suegro No, de su suegro No, porque claro Si está el suegro Con dos asiáticas Vale Jesus por Whatsapp ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se ha metido en el Telegram De lo del GTA 6? Y pregunta uno ¿Quién es el hacker? Y pone otro It's a famous streamer No unas el boquerón ¿Pero esto que le ha escrito el hacker? No, no Ah, la peña troleando Vale, vale Me había rayado Vale Nacido en Murcia Al lado del mar Amante del vino Las mujeres Y otra cosa más Amante del vino Amante del vino Las mujeres Y una buena corrida De toros Recién divorciado De su esposa María Ángeles Le pilló Con dos Chicas Con dos lolitas Asiáticas ¿Qué estoy escribiendo, tío? Le pilló con dos lolitas Asiáticas En un bar De uno De uno De uno de sus mejores amigos Mauricio Mauricio ¿Qué es ese ruido De la música, no? Despechado Dolido Y sin nada que perder Cuidado Como escribo Vuelve A casa De su hermano Liquid Pepe Más conocido Como José Luis Villuela Quien venga nuevo Ha flipado un poco No sé si habrá mucha gente Nueva aquí Pero Me tengo que montar el lore Para yo jugar a los sims Si no, no me concentro ¿Sabes? José María Es verdad José María Villuela A ver Nacido en Murcia Al lado del mar Amante del vino Las mujeres Y una buena Corrida de toros Y una buena Corrida de toros Recién divorciado De su esposa María Ángeles Recién divorciado De su esposa María Ángeles Le pilló Con dos lolitas Asiáticas En el bar De uno de sus mejores amigos Mauricio Despechado Dolido Y sin nada que perder Vuelve a casa De su hermano Liquid Pepe Más conocido Como José Luis María Como José María ¿Qué estoy diciendo? Más José María Villuela Coño Se me está lleriando la boca Perdón Que tengo muchas cosas En la cabeza ahora mismo Su objetivo Follar como un toro Y conseguir Pagar El Movistar Para no perderse Ni un partido De su Betis De su real Betis Balompié Pepe está dispuesto A todo ¿Qué aventuras Vivirá? Una increíble Mejor conocido como Liquid Pepe No Porque ellos En público No son Liquid y Solid No son No pueden serlo Porque el proyecto De los enfants terribles Lo busca el gobierno De los Estados Unidos Desde siempre Porque el objetivo Era hacer al soldado perfecto Repito Cualquier coincidencia Con Metal Gear Solid No tiene nada que ver Querían hacer desde Big Pepe Querían hacer al follador perfecto Entonces crearon a Solid Y a Pepe O sea A Solid Y a Liquid Pero ellos no pueden revelar eso Porque entonces el gobierno Va a ir detrás de ellos Porque son Superhumanos Hechos por y pa' follar Este es Liquid No, no Este es Solid Este es Solid Pepe El que vimos de viejo En los Sim 1 ¿Vale? Este es el que vimos de viejo En los Sim 1 Y en los Sim 2 Que en los Sim 1 murió Pero era un sueño Este es Pero de joven Con 30 años ¿Vale? Lo tenemos, ¿no? Despechado, dolido Y sin nada que perder Vuelve a casa de su hermano Liquid Pepe Más conocido como José María Villuela Su objetivo Follar como un toro Y conseguir pagar el Movistar Para no perderse Ni un partido de su Real Beti Balompié Pepe está dispuesto a todo ¿Qué aventura vivirá? Esto es increíble Vale Físicamente, ¿cómo lo hacemos? Este es Liquid 100% Tenemos la skin de Liquid Con el pelito largo La barba Pero Solid Tiene el pelo corto O poco pelo ¿Hay algún calvo aquí? No hay ningún calvo Claro, pero es que esto No es de joven, ¿sabes? Le ponemos la misma cara Que de adulto O sea, tiene la misma cara Que de viejo Porque hubo un Una alteración en su genoma ¿Sabes? En su genética Y se le quedó la cara de viejo Con 18 años tenía esa cara Con 18 años Ya estaba así de calvo Y tenía esta cara De tío viejo Pero va a vestir como un joven ¿Me entendéis? La radiación Porque un día Yo qué sé, hermano Es que este lore Es demasiado complejo Necesito a alguien que me ayude Necesito a un escritor de esos Que me escriba en negro ¿Cómo se dice eso? Se dice un negro, ¿no? Necesito a alguien que me ayude, tío Pero vale Hay que hacerlo así Debido a la sobreexposición Por temas de células Y cosas suyas y tal Se quedó con cara de viejo ¿Vale? Pero viste como un joven Pff, hermano Ya está Lo tenemos, ¿eh? Este es Solid Pepe Con 30 años Vistiendo rollo joven Este es Lo tenemos, yo creo Por el incesto La sobreexposición A los elementos A los experimentos del gobierno Tiene que ser Lo tenemos ¿Diríais que lo tenemos? Yo diría que lo tenemos, ¿eh? Su objetivo Atención, lo actualizo, ¿eh? Follar como un toro Conseguir pagar el Movistar Para no perderse Ni un partido surreal Betis Balompié Y que el gobierno No destape Su tapadera Acerca del proyecto Les enfants Terrible Ahí está Pepe está dispuesto a todo ¿Qué aventura vivirá? Lo tenemos Lo del Movistar no tiene sentido Porque es una precuela Me va a venir a mí Al mastermind de esta historia Para nada copiada De otra historia A decirme lo que es Y lo que no es Está hablando con el creador ¿Qué coño? Tú vas a Kojima Y le dices Kojima El The Dead Stranding En verdad no tenía que haber ido Por esa montaña No, porque Kojima decide Yo soy Kojima Ahora mismo soy Kojima ¿Vale? Ya estaría Lo tenemos Pepe Villuela Hecho Solid Pepe Ahí está Añadimos al hermano José María Villuela Que es Liquid ¿Vale? Aquí las stats Nos las podemos inventar ¿Cómo podría ser Liquid? A Liquid me lo imagino O sea Me lo imagino Como el típico hermano Despendolao Guarro Que se fue del instituto Con 14 años Un pajero de mierda Un maleducado Y este es muy Buena gente A peor todavía Y si lo hacemos El ánimo lúdico ¿Qué coño era, tío? ¿No te salía como una descripción De lo que era cada cosa? Tienen que ser Géminis igual Porque nacieron el mismo día Pero no son seres humanos normales No pueden tener el mismo símbolo del Zodiaco Signo del Zodiaco Perdón, no símbolo Porque su creación Parte de un experimento Y de una clonación de células No es un nacimiento natural Por lo tanto Cada uno salió Con un de esto distinto ¿Sabes? Aparte que los signos del Zodiaco Acuéstate Quiero decir A este lo voy a hacer Muy guarro Guarro como una obra Como una puta obra, ¿eh? Uno de pulcritud Ya es cáncer No me joda, tío Uno de pulcritud Muy cordial Con mucho ánimo lúdico Pero muy tímido Y muy paradito ¿Qué os parece? Súper guarro el tío Muy tímido No se mueve mucho de casa Pero tiene mucho ánimo lúdico Porque es ludópata Y es muy cordial Cuando viene un repartido a casa Y cuando tiene que hablar por teléfono Un tío muy educado ¿Vale? Es acuario este tío Vale Físicamente Yo lo haría así Con este pelo Y la ropa pues Hermano, es John Wick, ¿eh? Hostia, tío Míralo Todo pijo Todo malito Esta es la ropa que llevaba Solid En los sim 1 Lo vestimos como un puto Yo lo vestía muy cordialito, ¿no? Hermano, el puto grecorromano, ¿eh? ¿Pero esto qué ropa es, coño? Uf Buah, sería muy friki vestirlo de furbo, ¿eh? Sería muy friki vestirlo de furbo, en verdad, ¿eh? Voy a seguir mirando, ¿vale? Esta está bien Muy del típico que se cree rapero Esta está muy bien Esta es de pelelazo vasto Ahora me está viendo un chaval Literalmente vestido así Perdóname, hermano Pero esto es de pelelazo Un polo por debajo de una camisa Por encima de una camisa larga Los pantalones y los zapatos Hermano Eh... Os quiero decir Dame el bocado ahora mismo Luego el otro directo, ¿no? Que el bullying Eh... Así yo creo, ¿eh? Fermín Trujillo parece, ¿o no, eh? Me quedo con ese de momento, ¿vale? Uf, qué barrigón Me gusta Hermano, parece un putero Con esta ropa Buah, esta también Cuidado Hostia De hippie total esto, ¿eh? Ay, ay Que hay trajes de torero La madre que me parió ¿Esto es un mod? ¿Lo he metido yo con un mod? Es que... ¿Os creéis que esto Yo lo he preparado hace poco? Yo llevo con los simu 1 instalados Y con toda la configuración preparada Y con todos los mods Que le he metido instalados No es broma Desde antes de verano Yo llevaré desde mayo, junio Con esto preparado Pero lo estoy haciéndolo en septiembre Pues porque ya me conocéis Pero yo llevo así Y llevo con esto puesto Te lo juro, meses Entonces no me acuerdo Uy, esto es muy de cateto Este, este Porque es un guarro Y viste como... ¿Sabes lo que te digo? En plan, parece Kletus De los Simpsons No, parece con la... ¿Sabes? El típico que escupe en su casa Que tira la basura ahí En su casa, ¿sabes? Esto, esto 100% esto Parece un redneck A ver qué más hay Hermano, hay de todo Pero qué putos cojones Hostia, tocan hijo, tú Pero cuánta ropa hay, Dios mío Tanta ropa... Uf, cuidado Cómo está Liquid Pepper, hermano Qué puta locura, tío Les han found terrible Básicamente Qué cojones, tío Los puedes hacer canijos o fuertes Esto es nuevo, ¿no? Nuevo, a ver Llegó 22 años tarde Vale, aquí ya le hemos dado La vuelta a la ropa ¿O no? Todavía no, ¿no? Uf Esta me gusta más, ¿eh? Esta me gusta más, ¿eh? Así canijillo con la camiseta Cletus Cletus, Cletus No actualizaron ayer Este, este Yo creo que es este, ¿eh? Vale José María Villuela Muy guarro Muy tímido Muy flojo Ludópata y cordial Básicamente el 90% de lo que estoy aquí José María Hermano de sangre De Pepe Villuela Nacieron Le doy un poco de lore al nacimiento Nacieron debido a un experimento Del De la alcaldía De Navacerrada El alcalde De Navacerrada Pretendía Crear El alcalde de Navacerrada Conocido como No, porque Luis Pedro no puede ser alcalde de Navacerrada José María Hermano de sangre De Pepe Villuela Nacieron debido a un experimento De la alcaldía de Navacerrada No, de la alcaldía de otro sitio Vamos En vez de que sea un experimento Del gobierno de los Estados Unidos Que sea un experimento De un pueblo Vamos a hacerlo como más humilde ¿Vale? José María Chema, ¿no? Sí, Chema Villuela De Peñaperros De Fuenlabrada No, de Madrid, no El Porrosillo, Jaén Nacieron debido a un experimento De la alcaldía de El Porrosillo Jaén Vaya nombre Va a un pueblo, tú Perdón, ¿eh? El alcalde De El Porrosillo Tenía en mente Crear A una máquina del sexo Lo podemos hacer muy turbio Tenía en mente crear una máquina del sexo Para satisfacer Uf, esto puede quedar muy turbio Espérate, tío Es que quiero intentar darle un toque turbio Y oscuro a la historia Pero, claro, a lo mejor me cuelo, ¿sabes? Para Para satisfacer A su hijo inválido Madre mía Para satisfacer Sus necesidades Podemos hacer que el alcalde fuese un tío súper turbio Sus necesidades más primitivas Me pueden manear por esto Vale Y yo, ¿existe 50 sombras de Grey? Que esto es guarro Pues igual Eh... Cuidado, cuidado Para satisfacer Las necesidades Más primitivas De su mujer Ya que él Era inválido Hostia puta Me he colado, ¿no? Era impotente Claro, inválido Queda peor Impotente Y ya que él Era impotente La nueva temporada De la que se ha vecino No está siendo un poco demasiado turbio Si te... Hermano, es una historia ficticia Si tú te rayas Espero que no veas películas y cosas así Porque lo fliparía, la verdad El alcalde del porrosillo Tenía en mente crear una máquina Del sexo Para satisfacer Las necesidades más primitivas De su mujer Ya que él Era impotente Y... Ya está Lo voy a dejar ahí, en verdad No más explicaciones Eh... Esto es cine Esto es literalmente cine Una vez creados Ambos hermanos Se separaron Después De la muerte De la muerte de su padre Para que el padre Pudiese crear a ellos dos Un día ¿Os acordáis de la fiesta Que hicimos en la universidad? En la casa de uno Que estuvimos bebiendo y tal En los intrés Ahí en la copa El asistente personal Del alcalde de porrosillo Le echó una sustancia Llamada FXT Barra XD Que lo que hacía era Añadirle toda esa Alteración hormonal Y de células Y por eso cuando tuvo el hijo Salieron así, ¿vale? Fue en esa fiesta De la universidad ¿Vale? Una vez creados Ambos hermanos Se separaron Después de la muerte De su padre José María Más conocido Como Chema Chema Chemita Chemote O Chemichurri Le llaman Chemichurri Es que este es el típico Tío Buena Gente El Pepe Villuela El enfermo O sea, el gilipollas A este le llaman Chemichurri Las amigas José María Más conocido Como Chema Chemita Chemote O Chemichurri Busca ¿Cuál puede ser La aspiración De José María, tío? Busca Encontrar Un puesto de trabajo Que le llene Y le haga sentir Realizado Le encanta La biomecánica La física Y los donetes blancos Debido a cierta tensión Que vivió Con su hermano Antes de separarse Cuando eran pequeños Se muestra reticente A volver a convivir con él El tiempo dirá Si la familia Es lo primero O por el contrario El individualismo Prevalece Sobre El amor de un hermano Es increíble No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Que venga Netflix Que venga Netflix Que venga Netflix Hermano El tiempo dirá Ah, coño Me ha faltado el dirá aquí El tiempo dirá Os lo leo, eh Atención al lore José María Hermano de sangre De Pepe Villuela José María Villuela Lo vamos a llamar Nacieron debido A un experimento De la alcaldía Del Porrosillo Jaén El alcalde Del Porrosillo Tenía en mente Crear a una máquina Del sexo Para satisfacer Las necesidades Más primitivas De su mujer Ya que él Era impotente Una vez creados Ambos hermanos Se separaron Después de la muerte De su padre José María Más conocido Como Chema Chemita Chemote O Chemichurri Busca encontrar Un puesto de trabajo Que le llene Y le haga sentir realizado Le encanta la biomecánica La física Y los donetes blancos Debido a cierta tensión Que vivió con su hermano Antes de separarse Cuando eran pequeños Se muestra reticente A volver a convivir con él El tiempo dirá Si la familia Es lo primero O por el contrario Si el individualismo Prevalece Sobre el amor De un hermano ¿Qué os parece? Hoy no quería llorar Yo diría que clean Estas cosas se las cuenta A tu madre Que va Ni a Masi Le cuento yo esto Esto queda entre vosotros Y yo No se lo cuento a nadie Esto Porque a quién coño O sea Si yo quiero que mi familia Me desherede Que Masi me deje O que mis amigos Me dejen de hablar Entonces se lo cuento Pero si yo quiero Mantener un estatus mínimo Y un ¿Sabes? Yo no puedo contar Esto por ahí Menos mal que Estamos aquí en secreto Somos poquilla gente Y tal Porque Tú imagínate Que esto se filtra O lo que sea Obviamente Estas cosas las hago En privado Con vosotros Porque yo no puedo Ir por ahí Haciendo esto Porque claro Me muero de la vergüenza Esto es horrible ¿Sabes? Hecho Done Pepe Y José María Que locura Estoy orgulloso Nacido en Murcia Al lado del mar Avanti del vino Una mujer Y una buena corrida de toros Recién divorciado De su esposa María Ángeles Le pilló con dos lolitas asiáticas En el bar De uno de sus mejores amigos Mauricio Despechado, dolido Y sin nada que perder Vuelve a casa De su hermano Liquid Pepe Más conocido como José María Villuela Su objetivo Follar como un toro Conseguir pagar el Movistar Para no perderse Ni un partido de su Real Betis Balompié Y que el gobierno No destape su topadera Acerca del proyecto La Sanfante Hible Pepe está dispuesto a todo ¿Qué aventuras vivirá? José María Villuela Hermano de sangre de Pepe Villuela Nacieron debido a un experimento En la alcaldía del Porrosillo Jaén El alcalde del Porrosillo Tenía en mente Crear una máquina Para satisfacer Las necesidades más primitivas De su mujer Ya que él era impotente Una vez creados Ambos hermanos se separaron Una increíble Vale Hay una falla en el lore Y es que Pepe En la biografía pone Que vuelve a casa De José María Por lo tanto La casa que vamos a crear Ya debería estar hecha ¿Verdad? Es decir Si Pepe se va a la casa De su hermano a vivir Porque se ha divorciado Su hermano ya tiene que vivir En una casa amueblada Es decir Su hermano ya vivía ahí ¿No? Entonces Mi problema es el siguiente Empezamos con 20.000 pavos Si yo me gasto ahora Dinero en muebles No es justo Porque José María Debería vivir ahí Bueno, da igual Da igual José María la pobre Ahí estamos Llegamos a casa Pepe va sin dinero Porque se divorció Y la mujer se quedó con todo ¿Vale? Pepe se divorcia La mujer se queda con todo Con la casa que tenía Con todo Con todo Con todo Y va a casa de su hermano Sin un puto duro En plan Hostia puta Y el hermano también está tieso Entonces entre los dos Tienen que Uno Follar O sea No entre ellos O sí Y luego recuperarse económicamente Hecho ¿Has terminado? Sí Villuela Señoras y señores Trasladar familia Este es el monstruo del lagonés ¿No? ¿Qué cojones? Los enviamos a una parcela No porque la parcela Vale 3500 Pero construir la casa Va a ser caro Los llevamos a una casa Podemos desahuciar Una familia Aquí vive una chavala Con su perro La desahuciamos Y a tomar por culo Aquí vive una vieja Con cuatro gatos Yo desahucio esta peña Sudo a la polla Yo me pongo modo banco Y todo el mundo a la puta calle Mira Casa de Somerset Prometedor comienzo Para aquella familia Con grandes sueños Y pequeños presupuestos Vale Si me compro esta casa Tendremos 6000 pavos Para gastar en muebles ¿Compramos esta? Me gustaría que la casa Fuese cutrilla En verdad Porque pegaría con el lore ¿Verdad? Que la casa fuese cutre Aquí me quedarían 12.000 pavos Para gastar Hostia Esta casa está bien ¿No? Pintoresca casa Con un jardín Esperando a ser plantado Los Sims no tiene categoría ¿No está puesta? Los Sims 1 Debería tener categoría en Twitch Ahora mismo Debería salir Que yo estoy jugando A o The Sims O Los Sims Y ya está Aquí me quedaría Con 12.000 pavos Para gastar Y esta con 6.000 Porque es mucho más cara Pero esta casa Como de grande es Tío 12.000 pavos Con esos 12.000 Aparte de muebles Obviamente podemos Expandir la casa Si queremos Venga vamos aquí Compramos esta Que tiene jardín Y podemos plantar mierda Es que no sé plantar En el jardín Podemos hacer fiestas Es que me gustaría Tener una habitación Del sexo ¿Sabes? Vale Vamos a esta A ver Ciudad mágica Ciudad estudio Estos son pues Todos los tutoriales Y tal Le damos zoom Señoras y señores Espérate Nueva compañía de taxis En la ciudad Vale Señoras y señores Los Sims A pantalla completa ¿Estás depres? ¿Te sientes esclavo De la rutina? De tanto trabajar Cocinar y ducharte Isla vacaciones Puede ser la solución Que te merecen Nuestros operadores Están esperando Tu llamada desde ya Está bien la puta casa Está bien la puta casa Tranvía de la ciudad vieja Ya puedes pasar tiempo Con su familia y vecinos En el nuevo distrito histórico De la ciudad vieja Que esto es lo de las mascotas Vale A ver Pausa lo primero Lo primero pausa ¿Cómo se pausaba esto? No me acuerdo ¿Cómo se pausaba? Aquí coño Vale Que perdón Que hace mucho tiempo Que no juego a los Sims José María Y Pepe Esta es la casa Vamos a ponerlo Hostia es pequeña Vale me mola Me mola Me mola La casa es pequeña La casa es pequeña Tío ¿Qué queréis que juegue? Así Yo siempre de pequeño Jugaba sin paredes Siempre jugaba así A los Sims 1 Siempre No jugaba así Con estas paredes Que tú pasas el rato por encima Y puedes ver un poquito Es un poquito más inmersivo Porque como que ve Las paredes Más En plan Está bien Y conforme los Sims van andando Las paredes se van borrando Entonces tampoco Comparten habitación Lógicamente comparten habitación Aquí tenemos plantas Vamos a examinar la casa ¿Vale? Esta es la casa de Liquid A la que Pepe O sea Esta es la casa de José María A la que Pepe Ayuda a vivir ¿Vale? Tiene aquí unos arbolitos Tiene aquí un jardín pequeño Aquí tiene Lo que parecen dos tumbas Liquid mató Al alcalde De De Jaén Y a la mujer Se los cargó Liquid Porque se enteró De que fue él El causante De su nacimiento ¿Sabes? Y de que él tuviese Los genes recesivos Y no los dominantes Porque los tiene Solid Repito Cualquier coincidencia Con Metal Gear Solid 1 Es completamente falsa Es un huerto Ah bueno Vale Pues entonces no Vale Aquí tenemos arbustitos ¿Estos se pueden recoger Las frutas de aquí? La verdad que no lo sé Pero bueno Ok A ver Señoras y señores Hay que amueblar Porque esta casa Obviamente ya estaba Cuando El Pepe llegó ¿No? Entonces Señoras y señores Temazo De audio ¿Qué tal ahora? ¿Bien? A ver Opciones de sonido Ah es que está todo bajado ¿Está bien ahora? ¿Cómo lo veis ahora de audio y tal? ¿Lo veis bien? Menos ¿Así? Muy bajo Muy bajo Ahora debería estar bien de audio Yo creo Por los niveles que veo en el OBS La música está bastante menos que mi voz Yo lo veo bien ahora Vale Vamos a ver Momento a comprar ¿Vale? Momento a comprar ¿Cómo distribuimos esto? Obviamente esto es el baño Baño Habitación Salón Y la cocina ¿Dónde la meto hermano? Salón cocina Vamos a hacer Vamos a hacer salón cocina Y vamos a mover Esto Esto yo lo movería Porque me estorba aquí en medio Me tapa toda la puta cocina Tío Uno lo pondría ahí Que no estorba Y el otro En la otra esquina A lo mejor Sí Yo creo que así queda Además queda simétrico Y tal ¿No? Bájale un punto de música Señores Entonces me quedo igual que antes ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal? ¿Así mejor que antes? Mejor Vale, vale Pues ya está Ok Salón Cocina Baño Y habitación Que la van a compartir Lógicamente ¿Vale? José María Vive solo Por lo tanto Debería tener solo una cama Y El hermano va a dormir en el sofá ¿Qué os parece? Hermano Vaya irregularidad En el terreno ¿Qué ha pasado aquí? Tío ¿Por qué tiene tanto bulto Esta mierda? Tío Vale A ver Descanso Camas ¿En qué cama Dormía José María? Una individual Cama antigua Joder Joder Qué horror De puta cama Tú Esta es la típica Una de niño pequeño No, porque entonces Tiene que tener algo en la cabeza No, en plan No tiene sentido que duerma En una de niño pequeño José María Esta también está Bueno, esta es de abuela total Esta me gusta ¿Cómo se llama esta cama? Cama de hierro fundido A finales del siglo XIX Los fabricantes de camas Diseñaban los cabeceros de hierro fundido Más bellos de todos los tiempos Estas fantásticas camas Han sido restauradas Y copiadas hasta el agotamiento Pero nunca como ahora Esta, ¿no? Esta es la clásica De los inmunos La penúltima No, porque esta es para follar Y vale 4.000 pavos No me voy a gastar 4.000 pavos En una cama Yo voy a pillar esta, ¿vale? ¿Cómo la posicionamos? Así, ¿no? Esta es la habitación Con el baño en suite Y este es el salón-cocina Y en el salón vamos a poner Un sofá-cama Para que el Pepe Duerma en el sofá De momento Y luego veremos con el tiempo Cuando vayan avanzando Si el Pepe encuentra trabajo Que se compre una cama Y se la ponga al lado ¿Lo ponemos esquinada? Vale Ponemos mesita de noche, ¿no? Lógicamente, ¿o qué? Mesita de noche Mesita de noche Tiene que estar eso en mesas Mesillas Ahí está Mesita de noche No se podía poner al lado En los simunos, ¿verdad? ¿O sí? ¿Se podía poner al lado En los simunos? Señores, quitamos el modo sub Y que esto ya sea La puta locura No sé si sería conveniente La verdad Quitar el modo sub Y que sea esto La puta locura No se puede poner esto aquí, ¿no? La ponemos al lado Entonces, ¿o qué? La cosa es Meterle aquí Una mesita de noche Con Una Es que aquí no pega Pega la mesita de noche Es que ¿Y aquí qué coño pongo, señores? ¿Por qué voy a poner la cama esquinada? Yo prefiero ponerla en medio, ¿eh? Y poner una mesita de noche aquí Y otra aquí ¿Sabes? Y el armario lo podemos poner No, ¿qué coño? Esta mesita de noche fuera Esto aquí Y aquí el armario, ¿vale? ¿Cómo era el armario? ¿En otro? En mesillas No, en mostradores En escritorio Mesillas ¿Dónde coño estaban los armarios, tío? En varios En guardarropa Ahí está ¿Qué armario le pillamos? El típico, ¿no? Este grande Armario, estudio, etcétera Un escritorio con ordenador A lo mejor Este es el clásico armario Lo que pasa es que este armario Vale 500 pavos, ¿eh? Y para apagar la luz Eso se enciende y se apaga solo No te preocupes Así iría el armario ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Aquí se cambia de ropa Aquí duerme Y aquí una mesita de noche Con Con, con, con Productor de cera ¿Qué cojones? Quiero meterle un despertador, tío ¿Cómo coño se hacía un despertador? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde estaba el sitio este Para pajearte? Os juro que me acuerdo Yo metí el mod De pajearte 100% ¿Dónde coño tengo yo ese mod, tío? ¿En varios? ¿Y en otro? No ¿En entretenimiento O algo así? ¿En conocimiento, no? La paja es poder, tío En iluminación Fontanería Electrónica Aquí está Míralo Orgasmatrón El Orgasmatrón Vale mil pavos ¿Nadie quiere compartir contigo cama? Nosotros tenemos la respuesta Introducimos el Orgasmatrón Como visto en la peli de Woody Allen Slipper Ahora tus Sims Se pueden pajear En privacidad Y cuando quieran En su propia casa Tengo un puto Orgasmatrón Para pajearme Estoy con mi padre Pues súbele la voz al directo Súbele la voz Lo ponemos en el baño Al lado de la ducha O algo así, ¿verdad? No tiene sentido Porque te puede hacer una duchaja Pero claro Esto es para entrar y pajearte Esto es un mod Que yo he metido, ¿eh? Ahora lo meteremos Lo primero, lo básico Tenemos el armario Tenemos la cama Tenemos mi sita de noche Me hace falta Un teléfono Hay que tenerlo aquí en el salón Yo creo Y una alarma, tío Aquí está Alarmita Despertador Roncamás Hostia, qué guapo Es que le he metido un montón de mods Mirad el mod que le he metido No paper, please sign Este papel Lo pongo en la entrada de mi casa Y no viene La puta niña ¿Os acordáis de la niña que venía y hacía Que venía todos los días A dejar periódico? Si tú pones esto La niña no viene Y nunca más te deja periódico Si no quieres Porque esa niña era un puto coñazo Y hay un mod Para que esa niña no venga Y se lo metí Porque era muy cansina Vale, metemos aquí un despertador Y una alarma de fuego Ya la meteremos Esto que es para ver los partidos de Turquía Y esto, ¿qué coño es? Presentamos a Servo ¿Os acordáis de esto? El robot que te limpia Esto era la polla Es verdad Esto era de late game De los simulos Cuando éramos pequeños Esto era un robot Que te limpiaba la puta casa Tío Lo que pasa es que vale 15.000 pavos Vamos a ahorrar para eso Vamos a ahorrar para eso Vale La habitación yo diría que terminada ¿No? Ponemos una alfombrita Bonita o qué Ponemos una alfombra En plan aquí O cuando se levante Que ponga ahí los pies ¿No? Una más o menos Decente Tío Yo que sé La de oso Es demasiado tal Esta Una de piel ¿Para qué? Hermano La intención es que sea cutre ¿Me entendéis? Plantas Tenemos también bastante Cuadros Tenemos también bastante Esto que coño es Flámula De universidad Esto que coño es Ah Mira De la universidad Esto es un mod también Anuncio de soda Mira si hay cuadros Que barbaridad Tío La morada La de leopardo Tochoni Mira y la de estatuas Que hay nuevas Y un montón de mierda Mira lo que le puedo meter Tío Armaduras medievales De afrodita Réplica de una armadura Samurai Exagerado Tío Exagerado La alfombra para el salón Vale En la habitación Nada más No yo creo Le ponemos un cuadro Ponemos un cuadro No hay ningún cuadro religioso Tío Que ahí sea Molaría poner una puta cruz Encima la cama ¿No? Una cruz Encima la cama Tío Que sea como todo Un crucifijo Ahí está Pero creo que no habíamos De crucifijo Porque si no lo habría metido La verdad Un abanico de pared japonés Hostia Esto le pega Acuarela Es que le pega Al José María Le pega ser como muy pitiminino Que le guste decorar ¿No? Le ponemos este cuadro Yo le voy a poner ese Vale Vamos con el baño En el baño Hay que meter Fontanería ¿Qué tal de audio? Bien entonces Lo veis bien ¿No? Porque como yo chillo mucho Un váter Este El clásico Váter Fregadero Aquí Una ducha Una ducha La clásica ¿No? Lo ponemos todo clásico Todo normal Para no gastar mucho dinero Tampoco ¿Y dónde ponemos el pajillator? Tío Ponemos la ducha aquí El bate Y el fregadero aquí Y el pajillator aquí En la esquina Eso estaba en electrónica El pajillator Lo ponemos aquí Esto es para meterte Y masturbarte ¿Vale? Lavabo Para lavarte las manos Después de la paja Báter Para lavarte las manos Después de la paja De la cagado de la meada Y una duchita ¿Qué os parece? Y el suelo Yo se lo cambiaba Yo el suelo le ponía Yo siempre le ponía este Al baño Que quede medio cutrillo El baño Perfecto Vale Seguimos comprando Salón cocina ¿Vale? Salón cocina Cocina aquí Salón aquí ¿Os parece? ¿O qué? Esto es de cocina ¿Ah, sí? No lo pone Que sea de cocina Esto es de cocina Según tú Aquí pone el linoleo clásico En ajedrez Esto es tu Esto es tu opinión A un espejo Es verdad Espejo 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 ¿Y cuál es de baño, tío? ¿Qué suelo es de baño? ¿Qué suelo es de baño, tío? No sé qué suelo es de baño La verdad ¿Este es blanco? No ¿Cuál suelo es de baño entonces, señores? Colores claros ¿En plan ¿En plan qué? ¿En plan Esto? ¿Rosa? Última fila del medio Este amarillo Este amarillo El blanco normal así Esto parece de... No, porque tiene como... No me gusta, tío Este Este, ¿no? Este 100%, ¿no? Toma por culo Este me gusta Me gusta que quede cutre, me refiero Vale, esto lo podemos mejorar también No se sabe Salón, cocina ¿Dónde el salón y dónde la cocina? Yo haría cocina aquí esquinada Y aquí tele y sofá Aquí en medio Y aquí una plantita o algo Pero yo haría la cocina aquí Justo aquí Aquí la nevera Aquí las encimeras, tal, no sé qué Y aquí un sofá Una tele Y alguna mesa para comer Debería poner, ¿no? Yo creo que alguna mesa Debería poner Fontanería, no Electrodomésticos Nevera Hostia, ¿esta nevera? Bolsa de comida nunca fría Ah, esto es una despensa Qué guapo Esto yo lo tenía hace dos años Yo creo que no, ¿eh? Nevera Al revés Porque estás en el sofá Y ves gente en el pajillator Pero qué gente vas a ver, tío En el pajillito Tú eres el único Que se va a masturbar en tu casa ¿Me entiendes? Entonces a mí qué más me da Masturbarme Quiero decir, ¿cómo y masturbo? No Despensa de Provence ¿Pero esto qué despensas son? Dios mío Bueno, y las neveras estas Que son todo modernas Esto es una locura, ¿eh? La verdad Vale ¿Qué nevera ponemos? La clásica, ¿no? ¿La ponemos aquí en la esquina? ¿O qué? Y el reloj aquí O sea, el teléfono aquí, perdón El reloj, ¿no? Nevera aquí ¿Dónde coño están las encimeras? Mira, una máquina del SimCity 4, ¿sabes? En la esquina no Porque si haces encimeras, choca A ver Si hago encimeras, choca Mira, estudio, dormitorio, cocina Superficies Ahí está ¿Qué pongo en la nevera? ¿Aquí entonces? Aquí la nevera ¿Y las encimeras aquí? Pedazo cocina, ¿eh? ¿No? Demasiado grande a lo mejor, ¿no? Y si le quito, tío Si le quito este Este Y aquí pongo una mesita y una silla En plan, mira Electrodoméstico Vamos a meterle una máquina de café ¿Vale? Para hacer cafelito por la mañana Vamos a meterle también una Thermomix ¿Vale? Y le vamos a meter aquí Lo que viene a ser Básicamente El hornillo Me quedan 7000 pavos No me puedo No se me puede ir a la mierda, ¿eh? Vamos a meter aquí la vitro, el fogón Como lo llamáis El hornillo Yo lo llamo de muchas maneras Lo metemos aquí Hace falta un fregadero Es verdad Vale, pues otra encimera Otra encimera Hace falta 100% Y un fregadero ¿Vale? Aquí yo pondría Una alarma de incendios Porque si no Van a morir Literalmente Se me mueren Ahí está Y yo creo que la cocina ya estaría Nevera Thermomix Cafetera Y vamos a poner aquí Una plantita de decoración Porque aquí no pueden acceder Pero por lo menos lo decoramos ¿No? En plan, mira Decorativo Plantita Una plantita pequeña A lo mejor, ¿no? En plan ¿No? Un poquito de verde Porque aquí No pueden llegar Aquí no pueden interactuar ¿Verdad? Porque es esquina Entonces pongo aquí un de estos Y falta aquí un cubo de basura Es verdad Vamos a poner una papelera también Es verdad, es verdad Es verdad Papelera Hace falta papelera, ¿eh? Hace falta papelera La papelera donde está, tío En otro ¿Cómo me acuerdo, tío? Papelera aquí Ok Ahora Salón Tienes dos cintas Hace falta una cama Shepa Espérate Falta el salón Y el sofá Y el sofá cama donde va a dormir Pepe ¿Vale? Otra encimera Ah, es verdad Me hace falta la encimera vacía Tenéis razón Venga, pues otra encimera más Seis mil pavos Nos estamos colando, ¿eh? Vale Importante Televisión Vamos a hacer salón ¿Vale? Electrónica Televisión Mira los portátiles Job Computer Este ordenador Tiene todos los programas Que los sims necesitan Pueden buscar un trabajo Jugar a juegos Y los niños pueden estudiar para el colegio Pero eso no es todo Esta máquina Ha sido upgradeada con software Que hace posible que el sim Pueda trabajar desde casa Esto es un mod también Esto es muy, muy, muy cómodo, tío No hace falta que vayas al puto trabajo Te pillas el portátil este Y trabajas desde casa Esta tele es la polla Pero es carísima ¿Le ponemos esta tele de tubo típica o qué? Este árbol me estorba Toma por culo ¿Le ponemos esta tele de tubo típica? La mierdecilla, sí Yo creo Y ahora un sofá ¿Vale? Un sofá Un sofá Pues ¿En cuál sofá se puede dormir? ¿Se puede dormir en todos los sofás? ¿Vende todos los árboles? No, yo lo que haría sería Distribuirlos de otra forma Bueno, estos de aquí Sí que los voy a vender, ¿no? No, que aquí iba ya por ahí corriendo Yo qué coño sé En el verde Este es una mierda, hermano En este Sofá dulce tutti-frutti Pero esto es demasiado pijo, tío No, no voy a usar códigos para el dinero En todos Pero no llega mucho la energía ¿Luli, qué haces? Luli, tú fuiste la que me dio los sim 2 Que me acuerdo yo Y la que me ayudó mucho Con el tema de los sim 2 Así que nada Me alegro mucho que esté aquí, tío Solo pueden dormir siesta El verde del principio Este de aquí Sofá Contindente Interior Exterior Resistente a los golpes Las grietas La oxidación Y los productos químicos Y las bombas atómicas Hostia Lo podemos hacer muy, muy padre Y no me refiero a como lo decís en México Sino muy de padre Que se duerma en un sillón Poner el típico sillón de puto abuelo Que duerma encima del puto teléfono No, en verdad El teléfono lo podemos mover Aquí Aquí el sillón Al lado del baño Y aquí ve la tele Y aquí un sofá ¿Vale? Y que se acueste el pepe aquí Que duerma aquí Enfrente de la tele Ah, no Enfrente de la tele Y el sofá ¿Dónde lo pongo, tío? Yo lo pondría aquí Es que no se puede poner en diagonal Como en los sim 2 Y en los sim 3 Solo puedes ponerlo en horizontal O en vertical ¿Sabes? Solo puedes ponerlo en dos direcciones Entonces ponemos esto aquí Por una cama doble Para que duerman juntos Pero es que necesitamos lores Necesitan vivir Llevarse bien Cuando se lleven bien Yo vendo la cama Y le compro una para los dos Y que duerman juntos Y que follen Vale Ahora el sofá El sofá ponemos este, ¿no? Y a chuparla Full cutre, ¿no? O Es que no sé dónde ponerlo, tío ¿Aquí? Toc Ya, pero es que no es simétrico Aunque podríamos ampliar la casa por aquí 1, 2 1, 2 Sí que está simétrico Mira 1, 2, 3, 4, 5 Sí que está simétrico Pum Y este sofá No puede estar simétrico Claro Porque está el sillón aquí Puede ser Mira 1, 2 1, 2 Está literalmente simétrico Literalmente simétrico Tanto con la tele Como con la habitación Literalmente a la misma distancia O sea que no rayéis Que esto está Completamente controlado, ¿eh? Falta el sillón ¿Dónde coño pongo el sillón, tío? Un sofá de tres A ver Este Así Pero así Pero así sí que no está simétrico Porque mira 1, 2 Y aquí hay 1 Hermano Dejaos de gilipolleces del toque De verdad En serio No me rayéis la puta cabeza Que esto está bien aquí 1, 2 1, 2 Está a la misma puta distancia, tío Y con la tele igual Lo que pasa que no coincide Pero bueno, que me da igual Sillón El sillón aquí Full cutre Hay que hacerlo full cutre En las esquinas Ponemos algo para decorar En las esquinas Ponemos Yo qué sé, tío Aquí una alfombrita Así que pegaba ¿No? Yo siempre ponía plantas Hermano, la música está muy bajita Yo le subí el volumen, la verdad Yo le ponía siempre esta planta A las casas Esta es la que más me gustaba a mí Esta es la que me molaba a mí Esta es la mesa La planta, perdón Que a mí me gustaba Las ponía como simétricas Una aquí, otra ahí Esta me gustaba Pero le pondría una más cutre ¿Sabéis? En plan esta a lo mejor ¿Sabes? Una más baratilla también Estas son de techo Esto nada Estos son bonsais Yo pondría esta La verdad Se oye poco De verdad Que es que esta música Y yo Manolen, por culo Ahí está Tampoco la he subido mucho ¿Eh? Vale Vamos a hacer las plantas también Decorativo Plantas Venga Una aquí Y otra Aquí Y aquí un cuadro Grande El de Alfred Hayscock ¿Qué os parece? Pon alguno de una tía buena En verdad pegaría Que tuviese un cuadro así Rollo cuñao Este El de Durne Parece Durne ¿No? Buah Molaría, tío Poner el cuadro Ahí to cutre Es que no hay ninguno otro, tío Vale Falta la mesa Para que coman, eh Es verdad Falta la mesa, tío Falta la mesa La mesa va a tener que ser Completamente enana Rollo esto Con Una silla Aquí Y otra aquí ¿Qué os parece? 3.000 euros 1.700 euros me quedan O sea, no puedo gastar más dinero Literalmente no puedo gastar más dinero Ya estaría La casa de mi tío divorciado Ahí está Yo no puedo gastarme más dinero en esto No puedo, no puedo, no puedo No puedo El problema es lo de pajearte, tío Lo de pajearte es muy caro Este armario es muy caro Hay cositas caras aquí, eh El cuadro este vale 3.200 pavos Que me he gastado 3.000 euros en un cuadro Y yo, el del... Hermano, los cuadros son carísimos No hay algo un poquillo más cutre, pero... Y yo, ¿y si pongo unos cuernos? O esto porque le gusta la cerveza Toma, por culo Rollo cutre, hermano Homer Simpson Rollo Homer Simpson, tío El cuadro del payaso se ponía Cuando te entraba de presión Y venía el payaso, ¿verdad? ¿O no? No me acuerdo ya Yo creo que esta casa está muy bien La verdad Aquí vivía José María Villuela Antes de que llegara Que va a llegar ahora a su hermano Aquí vivía él tranquilamente Con sus cosas y tal Tranquilito El hermano se ha divorciado Y ahora vamos a ver Qué pasó con ellos dos de jóvenes Yo creo que está bien Faltan luces, me decís ¿Y cómo pongo las luces, tío? En iluminación ¿Qué luces puedo poner? Lámparas de techo, ¿no? Es muy caro, ¿eh? Es muy caro, ¿eh? Yo prefiero lámparas de esta casi, ¿eh? De pared Joder, pero poner una bombilla Y en medio, hermano No sé qué poner, ¿eh? Alarma antirrobo Falta también Si no está oscura Y yo, porque se jodan Oscura no van a estar De luz entra a luz Y de noche, ¿de verdad? ¿Esta casa no tiene luz En ningún sitio? ¿No tiene ningún tipo De interruptor con ninguna luz? ¿En serio me lo estáis diciendo? ¿No tiene nada de luz? ¿Y qué pongo, tío? Mira, esta de aquí a lo mejor Esta, por ejemplo, está bien, ¿no? Una aquí Otra aquí Y otra Y otra aquí No, ya está Y una luz en el baño En el baño ponemos esta De follador Y falta un espejo Falta un espejo, ¿eh? ¿Dónde están los espejos? Falta un espejo, ¿eh? En varios Aquí, ¿no? ¿Dónde coño están los espejos, señores? ¿No falta un espejo Para que se miren y tal? He comprado esto también Esto es otro mod Para hacer deporte en tu casa Sin necesidad de comprarte La puta máquina Que vale 2.000 pavos Te puedes comprar esta máquina Que vale 2.000 pavos O pillarte esta alfombrilla Esta esterilla Para hacer deporte Esto es de un mod Para hacer deporte en plan ¿Sabes? Con el cuerpo y tal Eso está guapo Ese mod también está chulo Lo podemos poner en algún lado Para que haga un deporte, ¿no? O que el otro hacía deporte a lo mejor ¿Lo ponemos? ¿Lo ponemos fuera? ¿En plan hippie? Aquí Y en decoración Están los espejos Decoración, decoración En decorativo ¿Te refieres? ¿Dónde coño están los espejos, cojones? Hermano, yo los espejos Los he visto antes Pero los he perdido, ¿eh? ¿Dónde están los espejos, tío? ¿Dónde los armarios? Aquí Espejo baratito A chuparla Señoras y señores Empieza La vida De Pepe Villuela De Pepe Villuela Y José María Vámonos ¿Qué pasa? Que esto no está... Vale Ahí está De puta madre Esto se manejaba así Vale Bien de audio, ¿no? Me han dado un regalo Este tío, ¿dónde va? ¿Qué es esto? Vale Este está leyendo el periódico A ver, abre la caja A ver qué coño hay ¿Dónde duerme? En el sillón o en el sofá Pero en la cama no ¿Qué coño hay aquí dentro? Kit de iniciación a la magia De Magico Que te invita a probar La línea de productos mágicos Yo de momento El mod de la magia No, yo esto no lo quiero, tío ¿Esto para qué coño es, tío? Entrar ¿Y esto para qué es? Buscar conjuros Yo no quiero de momento Nada de magia Yo no quiero nada de magia De momento, ¿eh? Además, esto me da dinero Esto me da 130 pavos Esto me da 150 pavos Esto me da 89 pavos Esto no me da nada Y la mesita está hasta guapa, ¿no? Pero me da 200 pavos Ah, toma, por culo Dinero gratis Del tirón dinero gratis Señores, ¿podemos quitar el modo subs? Yo lo quitaría Que me gustaría que el chat aquí estuviera activo ¿Sabes? Que este juego, te lo juro Este juego para los directos Es una puta pecha rey, tío Vale, ¿esto qué coño es? Una revista, ¿no? Recoger, encontrar a gente Es verdad, es verdad De puta madre Vámonos Vale Este está ahí en su casa ¿Y yo qué jugamos? ¿Así? ¿O así, tío? Sin paredes me gusta jugar, en verdad, ¿eh? Sin paredes me gusta jugar, tío Yo creo Están aplaudiéndole Una máquina de café Porque no la han visto en su vida ¿Vale? Sin paredes Yo sin paredes lo veo bien, ¿eh? Ok A ver, José María ¿Y este qué? Utilizar Vale, va a mear Tienen que mear los dos, ¿eh? ¿Va a ver la tele ya? Encender No, vaya genio ¿Por qué se siente ahí el gilipollas? Vale, más de tres sacudidas Señores Probamos la máquina Pepe Villola llega Y yo creo que lo primero que haría Viendo la máquina Sería meterse y pajearse a lo muerto A lo muerto por la cara Pajearse a muerte, ¿no? Yo creo que es lo primero que haría Si entra y ve una máquina Para hacerte pajas Apágame la tele Que me voy a pajear Que tu hermano se va a pajear Ducharte Pone ducharte Pero no es ducharse, ¿vale? Pone ducharse Pero no es ducharse No os preocupéis Se está pajeando a muerte Lo juro, ¿eh? Mira, mira, mira La polla písela Ya ves Se ha hecho Un makelele impresionante O sea Tú imagínate Qué paja te has tenido que hacer Que has salido ¿Sabes? Y has celebrado la paja Que te has hecho O sea, tú imagínate Qué tipo de paja Te has tenido que hacer, hermano Una paja brutal Una paja brutal, tío Vale Porque sigue con la polla afuera Ha venido con el marido otra vez Me cago en su puta madre Son los vecinos Apaga la tele Y guárdate la polla Guárdate la polla Guárdate la polla Que la lleva afuera Saluda Este echa la mano Hermano Menos mal Que se iba ahí Con la polla afuera El otro Podría confundirle Que él se tira el vida Y este se fue al marido Podríamos liarla De esa forma Buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, yo vivo aquí hace tiempo Pero bueno Sois los nuevos ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pepe, saluda a este Saluda a la estrecha de la mano Ahí está Estrecha de la mano Se la ha lavado, ¿no? Vale, cuidado Aquí hay cosas, ¿eh? Hostia, puede haber unos cambios en la trama impresionantes ¿Un dos pa? Hermano, la tele suena fortísimo, ¿eh? ¿Por qué suena tan fuerte la tele, tío? Apaga la tele, hermano Que le den por culo a la puta tele Venga Toma por culo Vamos a ver Habla con este hombre Háblale sobre intereses, ¿no? Háblale un ratillo Charla con él A ver qué te cuenta No, lo típico Vale ¿Estos dos siguen hablando? Sí A Pepe le gusta Elvira Pero José María Se tira a Elvira ¿Vale? Se la tira Él se enfada con su hermano De la confusión Se lía con el marido Pero no se lo folla Porque tenemos que mantener el lore De que Pepe Villuela es virgen Al llegar a los Sim 2 Por lo tanto, aquí tiene 30 años No puede haber follado Pero claro, tiene mujer Da igual Pero no fue yo nunca con la mujer No fue yo nunca Por lo tanto Se raya Se lía con el marido Dice, hostia puta Y se va de casa Y por eso Pepe Villuela se fue Y acabó en los Sim 2 Con Begoña Que fue la vecina Y todo el rollo ¿Sabes? Solo se hace pajas aquí dentro Y si lo hacemos turbio Y Pepe acabó matando a su hermano Es que puedo hacer una novela Puedo hacer lo típico De que Pepe Por los celos Asesinó a su hermano Liquid murió con 35 años Él lo mató Y se fue ¿Sabes? Yo me estoy volviendo loco Yo me estoy motivando Porque esto está quedando impresionante Vaya Vale, voy a tontear con él No, yo quiero tontear con ella Hablar sobre intereses Venga, vamos a intentar quitársela A mi hermano, ¿vale? Que está el hermano ahí Hablando tranquilamente Tú ponte a hacer Vamos a servir un almuerzo Para todo el mundo Para los vecinos y tal ¿Vale? Hermano, es que podría hacer Que Pepe matara a Liquid A José María Pero resulta que en verdad no murió Y cuando salgan los Sim 5 En los Sim 5 se reencuentran Vuelve José María De la absoluta mierda completa Y le dice lo típico De no, yo no morí ¿Sabes? Y se encuentran en los Sim 5 Y se pelean a tope ¿Sabes? Y, bueno, se lo juro Increíble, tío No porque José María Es porque Solid murió después Vale, perdóname Son mis movidas mentales Este va a servir Una comidita tranquila Señora, qué ganas tengo De nochecita De los Sims Tranquilito Esto es la hora Va a preparar un almuerzo Mételo ahí en la Thermomí ¿No? Yo creo Ahí está Así no te puedes cortar Ni se te quema nada Ni polla O lo va a meter luego En el fuego Adiós Que no pase nada Por favor, tío Que no pase nada Por favor, tío Hay una probabilidad Muy alta De que se queme Vale, bien Tenemos el almuerzo servido Hermano, estas dos plantas A chuparla No valen pena Y se lo estorban Y vamos a ordenar Esto un poquito más Ahí estamos Más simétrico Guay Aquí méteme uno de estos Duplícame esto Si puede ser No, qué coño Simétrico Pum y pum Ahí está Simétrico aquí Simétrico aquí Perfecto Ok Tenemos el almuerzo Señores, vamos a comer Yo voy a coger un plato Mierda, me meo Este se mea Y este está perfecto Vale Tontea con él, ¿no? No, tontea con Elvira, hermano Tú tienes que tontear con Elvira Poquito a poco ¿Vale? Sobre interés Luego habláis sobre interés Bueno, primero come comida Y luego hablo con Elvira, ¿vale? Elvira, ¿te quieres sentar? ¿No se puede sentar aquí? Uf, tontea anda a tope estos dos No paran, ¿eh? En los Sim 1 no podían comer No podían comer En el sofá sentado Como en los Sim 2 En los Sim 3 y tal, ¿no? Solo pueden comer en sillas, ¿no? Me hace rarísimo Que no se puede hacer zoom Se puede Pero porque los Sim 1 Están antiguos Esto es con el zoom quitado Y esto es con el zoom al máximo Más zoom que esto No se le puede hacer Pero porque en los Sim 1 Y se tiene que jugar así En los Sim 2 Sí que le podían meter mucho zoom En los Sim 3 también Pero aquí está en la distancia máxima Si lo quieres jugar a 1080p, ¿sabes? Vale, José María se me mea encima, ¿eh? Vete a mear, José María Y Pepe Elogiar, admirar Voy con todo, ¿eh? Voy con todo Desde el momento 1 Voy con todo, ¿eh? Que te tomen el pelo Una puta polla ¿Qué haces? Elvira, te quita Que tengo que fregar ¿Por qué todo el mundo va al baño? ¿Qué está pasando? Se ha puesto celoso el marido Se ha puesto celoso el marido Me va a pegar ¿Cómo? Fuera de mi puta casi Hijo de puta Te estrecho la mano y te echo ¡Se va a pajear! Pero no te paga Tira la polla fuera No, no, no Fuera de mi casa ya Fuera de mi casa Bueno, la mega paja que se ha hecho Fuera de mi casa Fuera de mi casa Nos quedamos los dos con Elvira Fuera de mi casa Vamos con la polla Fuera Fuera de mi casa Le voy a dar las manos, tío A tomar por culo Elvira Coquetear Comprobar Se viene Voy con todo Luego Pepe y Elvira Se encontraron de nuevo Años después Vale, bien, bien Continuamos con Elvira No le mola No le mola Y le molará José María José María Habla con ella Farméatela Perdón, es que en los Sims Se habla así Farméatela Y luego Pregúntale si le molas Si al Pepe no le mola Elvira tiene todo el sentido Del mundo, ¿sabes? Para que se pongan celosos En verdad José María O sea, Pepe Búscate un trabajo O algo, ¿no? Cómete esto Luego limpia Y luego te sienta aquí un ratillo Y lo que sea ¿Qué hora es? Las cuatro Las dos de la tarde Vale, perfecto Elvira te va Creo que todo el mundo Se quiere pajear ahí dentro, ¿eh? Chema se mea Hostia, se mea, es verdad Se mea, se mea, se mea Chema, ha dejado un plato en el suelo Es verdad que yo lo he hecho guarro Me cago en la puta Y este pobreto es solo el Pepe Tenemos que mantener lore Pepe es virgen, ¿eh? No puede follar en este juego En este capítulo no puede follar Esto es un capítulo que amplía el lore De Pepe Villuela De su hermano y tal En este capítulo Pepe Villuela no puede follar Se puede liar con el marido como mucho Liarse, liarse sí Pero follar no Pepe, limpia el plato Mientras tú estos dos ligas Tú limpias el plato Va a mear Vale Seguimos, ¿eh? Seguimos formeando Esta gente no hace basta sus títulos, ¿eh, tío? El idioma de los Sims ha mejorado mucho Antes hablaban peor ¿Que ha mejorado? ¿De qué? Se sigue sin entender un cipote Que habla de que ha mejorado ¿Ha mejorado en base a qué? Sigue siendo un idioma inventado, ¿sabes? A mí me suena igual de mal esto Que en los Sims 4 digan Me suena igual de mal Mira, está limpiando ¿Hacemos una fiesta en casa ya? ¿Cómo voy con Elvira? Vale, vale Elvira es casi mi amiga, ¿eh? ¿Besar? Besito, ni de coña, ¿no? Cotillear A lo mejor le gusta cotillear, ¿eh? ¿Se le interese? Coquetear, comprobar Voy con todo Voy con todo Si no me meo encima antes Voy con todo Hablo, hablo, hablo Coqueteo Y luego intento Se me mea encima, yo creo ¿Se mea de verdad encima? No creo, ¿no? Este que va a ver, Furbo Se mea, se mea Va a cotillear sobre el hermano Está cotilleando del hermano A ella ya no le gusta Hermano El hijo de puta Hablando mal del hermano Con la tía y la tiempla No, me caes fatal No sé qué Hermano, estoy haciendo lores Sin querer, ¿eh? ¿Qué quieres, Pepe? ¿Quieres mear? Te va a esperar, Pepe A un poco de ejercicio Pepe, vete a hacer ejercicio Flirtear lo siguiente, ¿eh? Flirtear lo siguiente, ¿eh? A ver, el modeste, si funciona Que sí funciona ¡Mira esto! No está de humor Me ha hecho una O sea, voy a mea No, tú no Mea, liquid, que te meas José María, mea Fuera que me meo Está de mal humor Si no estuviera de mal humor Creo que el flirteo Habría entrado, ¿eh? Creo que si estuviera Chavales de buen humor Habría entrado el flirteo Y podríamos Es que es un Notas, tío Mira que es un personaje inventado Pero es que es un puto Notas, tío Se va Se va a dormir Elvira se va a su casa Nalgas de acero Y abdominales como una tabla Pepe ha ganado Un punto de físico Se va Vale Elvira se pira, ¿eh? ¿Esto se puede Farmear o algo? Joder, son feísimos los árboles Y aquí puedes plantar algo, ¿no? Elvira se pira Perfecto Él ahí haciendo ejercicio Luego que se duche y tal Por cierto Había una cosa de los Sims Que era El libre albedrío Lo activamos O lo quitamos Esto hace referencia A la capacidad de los Sims Para vivir su vida Sin tu ayuda Es decir Mientras yo no controlo A un Sim Por ejemplo Si yo estoy controlando a él Pero a él no Él puede decidir Si le hace falta ducharse Se ducha Si le hace falta mear Mea ¿Me entiendes? Y no tengo que hacérselo yo Si se quita el libre albedrío Se quedan parados Hasta que tú no le des una orden Yo creo que lo mejor es Dejarlo activado, ¿no? Está activado de todas maneras Lo tenemos puesto Vale, se hace de noche Tú has meado Estás de comodidad regular De diversión también Y de energía también Vale, pues mírate un ratillo a la tele Y así te sube la comodidad Y la diversión Y luego te acuestas Vale ¿Les buscamos trabajo ya? Pepe, ¿qué pasa, hermano? Pepe se va a tirar ahí Toda la puta noche Pregunto Vale, mírate la tele Cambia el canal De dibujo animado Se ríe Sigma male Un puto sigma male El gilipollas este Viendo los putos dibujitos Viendo esponjas A las 7 de la tarde ¿Un qué día es hoy? ¿Lo pone el día que es? No lo pone, ¿no? Se parte Vale, desempleado Hay que buscarles trabajo Yo creo, ¿eh? Hermano Pepe ¿Va a ganar otro punto de físico? ¿Va a ganar otro punto de físico? ¿Va a ganar otro punto de físico? ¿Otro punto de físico? Cuidado, ¿eh? ¿Esto para qué me servía La habilidad física, tío? Para buscar trabajo de militar Y eso, ¿no? Dale, zuma la tele Que me lo estoy perdiendo Escúchame La tele ¿Cómo mejoraron luego los Sim 2, eh? Bueno, ¿cómo mejoraron los Sim 2 en general? Después Eso fue una puta locura, tío Vale, me pega que hay otra luz Aquí, en verdad, ¿eh? Me parece poca luz esta, tío Yo le metí a otra lamparita Ah, no, porque la otra está Y si ponemos una lamparita aquí Y la otra aquí Ahora sí me gusta más Vale, un poquito más simétrico todo Estás haciendo a Pepe demasiado tractivo Además se va a caer sola Cuando medio barrio se lo quieras follar Pero en los Sim 1 Cuanto más físico tiene Porque mira, de momento Los que me quieren follar son perros, ¿ves? Hay tres perros que se quieren resergar conmigo Pero En los Sim 1 Cuanto más fuerte estás A nivel físico Más tías te quieren follar Yo creo que eso es mentira, ¿eh? Eso pasa en los Sim 2 En los Sim 3 Pero aquí no, ¿no? ¿Dónde va este? Vale, ¿cómo va de estado de ánimo? Energía, comodidad, higiene Pues nada, duchita Y a dormir, yo creo, ¿no? Si nos acostamos temprano Nos levantamos temprano Y al día siguiente vamos a buscar trabajo, ¿vale? Una duchita ¡Putos gatos peleándose! Tengo putos gatos peleándose fuera ¿Cómo hago para que no haya animales en mi casa? Dios Pepe, apaga la tele Bueno, Pepe Vejiga, higiene, comodidad, diversión y energía Ya me han echado el gilipollas Me cago en su puta madre, tío Hermano, la tele es horrible, ¿eh? Vale La tele parece shitbox Mea Dúchate Hazte una paja Y acuéstate Literalmente Mi vida Literalmente un miércoles Vale Vale, tu hermano se va a pajear tú mientras mea, ¿no? O dúchate No, está esperando a que se termine de pajear No, se va a dormir directamente Hermano, dúchate Dúchate Lo contento es que están cuando se pajean Es increíble, ¿eh? Dúchate ¿Pero por qué salen con la polla afuera? Tú, acuéstate ya Y tú, mea Te duchas Te pajeas Y te acuestas En el sofá, yo creo Bueno, bueno, bueno Vaya vida de mierda Hay que hacer que se lleve ¿Se va a dormir con la polla afuera? ¿Por qué tira la polla afuera? Yo al pajearme me deprimo Ah, porque estar en el empalmado No tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Mofeta de esas, ¿no? ¿Ladrón? No me jodan, ¿no? ¿Me van a robar el primer día? No miran a robar el primer día, ¿no? Ese es el sonido de cuando venía un ladrón, ¿no? Vale Está acostado con el nabo afuera Roncando como un hijo de puta Como un demonio Tú duchándote Termina de ducharte Mea O sea, te pajea y te acuestas Perfecto Vale Le van a robar en medio la paja Hay que Hay que hacer que se lleven bien Pa' que duerman juntos Hermano, están fuertes los dos, ¿eh? Están muy fuertes los dos, ¿eh? Vale, pajita Creo que vamos a usar el orgasmatrón Por encima de nuestras posibilidades, ¿eh? Creo Friega Y te acuestas Estoy mirando a ver si me dicen cosas del hacker y tal, ¿eh? Estoy atento Pero ya no hace ningún ruido de... Oh, ¿sabes? ¿Se pueden bajar los efectos de sonido? Suena muy alto Lo puedo bajar, ¿eh? Aquí en sonido Le bajo uno más, si queréis El hacker todavía no quiere negociar con Rockstar Por si no lo alcanzaste a leer Vale, vale Y comunicándome cosas, si sabéis Vale, hay un bug con este mod Y es que cada vez que entran Salen con la picha afuera ¿Se pajea de verdad? Abajo pone Orgasmatrón De los sim wardrobes Esto es literalmente una máquina para meterte y tocarte No es broma, es un mod No existe en los sim vanilla Ni en los sim 2, ni en los sim 3, ni en los sim 4 No existe esta máquina Solo existe en los sim 1 por un mod Lo busqué, lo instalé Y sí, sí Literalmente entra a tocarse O sea, lo que pasa es que hay un bug Y salen sin pantalones Vale, ha fregado y ha dormido Perfecto Vaya panorama, tío El tío con todo La pucha afuera Vaya zoológico, tío Vaya puto zoológico Hermano, entra un ladrón Y ve a este tío Con el nabo fuera Roncando como un demonio Este igual Con la sabanita medio subida Yo me voy Yo aquí no robo, vaya Que locura Pero la comodidad me sube a tope ¿Y este qué? Comodidad no me sube O sea, es más cómodo el sillón que la cama Frase muy de mi padre muchas veces Vale Una de la mañana Dos de la mañana Tres de la mañana Este se va a levantar a las cinco Yo creo Y este Hermano, los ronquidos son exagerados Hermano, es exagerado Hermano, que tienen asneas del sueño Que van a tener Les voy a tener Les voy a tener Que comprar Las putas máquinas ¿Sabes? Que se van a ahogar Se pueden ahogar En una de estas se quedan ahí Mi padre ronca así Hermano Yo conozco un hombre Que, bueno, muy conocido mío Vaya Que duerme No lo voy a decir Porque a lo mejor es privado Duerme con una máquina Porque en una de estas Tiene asnea del sueño Y un día de estos roncó Y casi se queda en el sitio Y tuvo que ir al médico Es que no puedo con el ronquido Tuvo que ir al médico Y tuvo que comprarse la máquina Para dormir Porque si no se podía Morir durmiendo O sea No se me escuche, ¿no? Hermano, es increíble ¿Vale? Se levantan a las seis Seis de la mañana Yo, hermano, a la vez Hostia, tú Se levanta así Y yo, hermano Guardaos la polla Es lo único que voy a pedir ¿Sirve el desayuno? Tío, pero ¿por qué van con la polla? Fuera, en serio Fuera coña Tú meas Y ahora comerás Y hoy vamos a usarlo Para buscar trabajo Y para conocer gente Yo creo ¿No? ¿Qué creéis? ¿Creéis que este día Deberíamos dedicarlo a conocer gente? ¿Montamos una fiesta en casa hoy? Típica de que ha venido tu hermano Habla con él Vamos a hablar con nuestro hermano Sobre intereses y tal Para llevarnos bien con él Vamos a abrazarle En plan Venga, ello Que ha sido mucho tiempo Tal Ya nos caemos bien Y luego hacemos una fiesta Y conocemos Ya se le ha ido la polla adentro ¿Vale? Se va a dar con el nabo En el horno Me va a banear, ¿eh? ¿Por qué ha preparado para desayunar Un filete de pollo Acelgas Y crema de cacahuete, tío? Hermano, quítate esto, por favor Mea O sea, tienen que pajearse Y luego dormir Anotar el móvil, hermano Mira qué bonito Liquid y Solid Reconciliándose Después de mucho tiempo, tío Míralo Felicidad Dentro de pocos días Compraremos una cama Para que duerman los dos Son los hermanos reencontrándose Desayunando tranquilamente Siete y veinte de la mañana Pepe Después mea Guárdate la polla Vamos a hablar entre los dos Vamos a reconciliarnos y tal Y vamos a comprar ¿Compramos ya la cama? Ya en verdad el roleto lo hemos hecho De que ya se llevan bien y tal Bueno, en realidad todavía no Yo creo que debería haber unos días de distancia aún No pueden dormir juntos tan pronto Yo creo que debería haber unos días de adaptación El uno al otro Para luego ya dormir juntos Yo creo Lo podríamos hacer así en verdad No lo sé Pero me estoy contando que no es paranoia yo solo Pero creo que deberíamos hacerlo así Yo creo Vale, voy a mear Hermano, vaya sacudida, ¿no? Ok, perfecto Limpia el váter Limpia la ducha si hace falta No Y yo creo que ya está, ¿no? Este va a mear también Espérate, coño, que se está lavando las manos Otro hermano Vale, ahí está Y ahora mear Oye, de FPS y tal Lo veis súper normal, ¿no? Lógicamente en plan Esto no está pegando tirones ni nada No por nada Sino porque es un juego tan antiguo Que a veces empecemos de no funciona de puto culo Yo lo veo bien, ¿eh? Dúchate Tú estás recién duchadito casi, ¿no? Vale Invitar a fiesta A ver qué opciones me dan A ver qué opciones me dan, ¿eh? ¿Puedo montar una buena fiesta aquí? Yo creo que no, ¿no? Gracias por la invitación Parece estupendo Iré para allá con algunos amigos Pero no me dejas elegir Mierda, eso es en los Sim 2 ¿Cuánta peña viene? Se me va a pajear todo el mundo, tío En la máquina Va a haber cola para pajearse, tío ¿La madre murió en el lore? No puedo responder esa pregunta Yo sobre la madre de... Sobre la madre de Solid Pepe y Liquid Pepe No puedo responder No puedo hablar sobre eso todavía Friega esto ¿Cuánta gente va a venir, tío? Va a acabar todo Si todo el mundo se pajea Hostia, hostia puta Hostia puta ¿Sois tres nada más? ¿Cuatro? ¿Este quién coño es? ¿Esto es el coño? 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 Uy, esta es la típica que le pega al Liquid Y así listilla con gafas Vale, voy a saludar ¿Ah, ya está? Hola, hola Entra, supongo, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? ¡Que no te pajes ahora! Bueno, entrando ahí, tranquilamente Va con la polla afuera, tío Va con la polla afuera, tío Elvira ha venido, eh Sin el marido ¿Otra vez? Pepe se me alía con gollo Jiménez, tío Esta quién es? Hacinda Escúchame, Hacinda Uy, ¿estaba yo? Cordelia Espera, que me llevo muy loco, tío Para de pajearte Con la polla afuera Míralo, tío Hola, Lucy A ver, ¿qué voy a comer? Voy con el nabo afuera Que no entiendo qué hago, tío ¿Quién se va a pajear ahora? ¿Lucy? Esto se ha extrañado el sentido, tío Hay cola para pajearse, tío Pum, te paga la nave Mí, 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 la, 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 la Ay, cola, hermano La gente así, tío Esperando fuera Como en los baños de la discoteca Para entrar a hacerse una paja en la máquina ¿Qué coño he hecho con los Sims yo ahora, tío? Porque cada vez que pruebo algo así La lío más, tío Mira, este polo menos me está recogiendo Hermano, me voy a liar con la vieja A ver si puedo ¿Quién? José María José María con Elvira Hablar sobre interés Hablar sobre interés Eh... Hablar, cotillear Hablar, cotillear Bueno, bueno, bueno Que va Ah, que también salen las tetas Va otra Esto es un cachondeo Mierda, tío Ha venido el mimo Ha venido el mimo, hermano Apareciendo cada vez con menos frecuencia En estos días y años El misterioso mimo todavía puede ser tentado Desde su guarida Por el sonido de la gente en reunión Mierda, ha venido un mimo, tío Es verdad Tengo que guardar Para, para, guardo Hermano, se me cuela el mimo No me jodas Para echar a este tío Era todo complicado, ¿no? Vale, vale Este va Este va ¿Quién se está pajeando Aquí dentro ahora mismo, tío? Ve a hablar con Elvira, por favor Ahí va Venga, vamos Tengo a dos tíos en pelotas en mi casa Alguien acaba de comprar el código fuente 5 por 100.000 dólares Yo no sé yo ¿Vale? Bien, bien Subiendo con Elvira Subiendo, ¿eh? Hablar sobre intereses Hablar sobre intereses ¿Pero se van a pajear todos? Vale, un momento Un segundillo Pausa, pausa, un momento Tengo a Lucy y Jacinda En pelotas Con las tetas Y el chichi fuera En mi casa Yo estoy con Elvira Hay otra persona adentro pajeándose Estas dos personas están esperando para pajearse ¿Qué hago? La he liado con este mod O sea, todos los sims van ahí Porque esto te da 10 de diversión Es una máquina que te da mucha diversión Lógicamente Entonces todos quieren divertirse Por lo tanto, todo el mundo se pajea Y salen en pelotas ¿Qué hago? Invitarme ¿Qué hace este? Bailando todo seductor, tío En plan ¿Qué hace? ¿Y si monto un negocio De máquinas de pajearse, tío? ¿Y si abro un edificio justo al lado Y lo lleno de máquinas de pajearse Y cobro a cada persona 10, 15 pesos por entrar en la máquina Tío, alguna mierda así, tío? Vale ¿Otra en pelotas? Sigo hablando con Elvira Yo me centro en Elvira, ¿eh? Me centro en Elvira 100% Oye, una pregunta En el mod, en esta máquina No podrá entrar niño, ¿no? Tú imagínate que un día viene Elvira Con la hija a la casa Y se mete aquí la niña No puede pasar eso, ¿verdad? O sea, entiendo que es una máquina Que está solo habilitada Para los adultos o algo así Tú imagínate que viene Elvira Se mete aquí con la hija Y la hija viene corriendo para aquí Y se mete en la máquina O sea, no quiero que pase eso Hermano, hay cola para pajearse Hay literalmente cola para pajearse Sigo hablando con Elvira ¿Cómo va a dar amistad con Elvira? 52, es casi mi amiga, ¿eh? Mira a todo el mundo en pelota en el baño ¿Pero esto qué es? ¿Cómo tiene que oler aquí? Totalmente, ¿eh? Tiene que oler es megma, ¿no? Ay Que quiere mear Salirse de ahí Que quiere mear a esta mujer Abrazar amistosamente Twitch Es que claro Yo creo que si metes un mod Sexual en un juego Que no es sexual A ver Twitch no se ve nada Está todo pixelado Y aparte yo no sabía Esto es un bug del mod Esto no lo he hecho yo, ¿vale? En el mod Entras a masturbarte Pero no pasa nada No se ve nada Si salen de ahí desnudos Todo el mundo Quiero decir No es si o yo, ¿sabes? En plan se ha bugueado Vale, se está liando ¿He abrazado a Elvira o no? Me centro en Elvira, ¿eh? Vale, sigue hablando Elvira la tenemos a 59 ¿A partir de qué número es tu amiga? ¿60 o 70? Hermanos, mucha gente en mi casa Y mucha gente en pelota Sobre todo, ¿eh? ¿El mismo se querrá pajear? ¡Ve a abrazarla! ¡Se viene! ¡Atención! Tu familia ha hecho una nueva amistad Tenemos amiga Obviamente va a ser una amiga Con un derecho a roce bastante fuerte Entonces es el primer paso, ¿vale? El marido no se puede enterar de esto Obviamente El marido algún día Que yo invito a Elvira Va a venir con el marido O con la hija Va a ser una movida Hay que intentar no liarse Con Elvira delante de la niña Ni delante del marido ¿Vale? Hacer cosquillas En las costillas Madre de mi vida No quiere, no quiere Perdón, perdón, perdón Seguimos hablando entonces Sigo farmeando Menudo puto speedrun De perder una amiga, tú Sigo hablando Señores Los que os habéis pajeado ya Salid Porque hay un gato ¿Qué está pasando? Señores Los que os habéis pajeado ya Despejad el baño Y dejad hueco a la peña Que se quiera pajear ahora Entonces No obstaculicéis El acceso a la máquina Porque tengo un puto gato En mi baño Tres tíos en pelotas Es que esto qué mierda ¿Eh, tío? Salid del baño ¿Otra? ¿Estaba a repetir? ¿Quién me coño Me acaba de inundar el salón? Ay, Dios mío Cotillear Cotillear Eh, Pepe Ciela Pepe Pepe, friega todo Vamos Amistad de nuevo, ¿eh? Es amiga otra vez ¿Por qué todo el mundo está en el baño? Todo el mundo se quiere pajear, ¿no? Vale Que José María se centre en el vida Es lo que tiene que hacer Centrarse en el vida Hablar de intereses Cotillear Hablar de intereses Y yo creo que ahí ya está Y al día siguiente la invitamos Y nos liamos con ella, ¿vale? Cien por cien Le han pagado cinco bitcoins Por GTA V Cien mil dólares Ya, ya Me lo sé, lo sé Me lo habéis dicho Han pagado cien mil dólares Por el código fuente ¿Eso en qué afecta, tío? Específicamente ¿En qué afecta? ¿En qué afecta? Al online Madre mía, menuda puta locura eso, ¿eh? También te digo Cien mil dólares El código fuente de GTA 50 No es barato Cien mil dólares No es nada Para un código de un juego, ¿no? Cien mil dólares De un juego ¿Qué es importante? Cien mil pavos No es tanto dinero ¿Por qué tengo dos gatos? Vale, a ver Vamos despejando Hay mucha gente en pelota En mi casa Me estoy rayando Ahora la vieja Bueno, pues llego La vieja Venga, un dos para dos Y al mismo dando por culo ¿Cómo le puedo pedir Que se marche de verdad? Watún Calentina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es tu parafum ¿Qué pasa? Vale, esto se va No, 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 no Hanxin Animan blaster No, no, no No, no, no No, no, no O, me nephew No, no, no Oh, no Oh, es tan No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No He, do He, moral Take me Me ha O, co O, co No, no Vale Vale, Hank se va. Este se va a su casa. ¿El resto qué? También se va. ¿Por qué no se divierte? Claro, porque Roberto se quería pajear y no lo han dejado. El resto están divertísimos, yo creo. ¿Vale? ¿Cómo va este con Elvira? Nuestra amiga, ¿vale? ¿Le podría besar? Elvira va a pajearse, yo creo, ¿eh? Oye, el mimo fuera. Toma por culo. Fuera el mimo. Oye, ponemos musiquita, ¿no? Yo creo. ¿Qué os parece? Compramos un... Esto de audio, ¿no? En plan, molaría pillar algo de musiquilla, ¿no? Podríamos comprar un equipo de música... Esto es muy grande. Un equipito de música molaría comprar, ¿no? Ponemos aquí una mesa y aquí el radio que hace. Vende la máquina y cuando se vea toda la gente la vuelve a comprar. Pillo en la mesa y pongo aquí la radio. Yo creo que sería lo bueno, ¿eh? Pillar una mesita de estas pequeñas, tío, como por ejemplo una que pegue ahí con la tele. Podría pegar el barril este poche a tomar por culo, ¿no? Y al mimo me lo puedo llevar. No puedo cogerlo. Vale, electrónica, un poquito de audio y un casete para poner aquí un poquito de música. ¡Se viene! Encender. Este tío necesita comodidad, diversión, energía y hambre. Por lo tanto, ¿sirve la cena? ¿La vieja que me deje? ¿No se va? ¡No, no y no! El mimo no se irá. La fiesta sigue así. ¿Cómo se dice? ¿Aburrida? El mimo se queda. No me toques la polla, ¿eh? No me toques la polla, ¿eh? ¿Se va a quedar en mi casa a vivir? ¿Se acaba de colgar? Se queda. Este se va también porque se mea, ¿no? ¿Qué le pasa, Pepe? Ah, que viene un gato ahora. ¿Esto es un perro? ¡Ahora hay un perro en mi casa! ¿Pero cómo se me va a colar un puto perro? ¿Cómo se me va a colar un puto perro? No, no, no. Ahuyentar. Fuera, fuera. Yo no quiero perros y gatos aquí metidos. Que se me cagan y se me vean en la casa. ¿Quién se está pajeando ahora? ¿Quién entró en la máquina? Tengo a dos tías en pelotas en el baño, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Y esta quién es ahora? Genia. Buenas tardes. Entra con todo tu coño. ¿Tú quién coño eres? ¿Quién se está pajeando? ¿Luce otra vez? ¿Se va? O sea, llegáis a mi casa. No habláis conmigo. ¿Os pajeáis en mi máquina y os piráis? ¿Entráis en mi casa? ¿Me ha robado el mimo? Dios mío de mi vida, qué estrés de juego. No me he acordado de que esto era así, ¿eh? ¿Entráis a mi casa? ¿Os metéis en mi máquina de mil pagos de pajearse y os piráis? ¿El mimo me acaba de robar? ¿Lo puedo matar? ¿Me acaba de robar la radio? Fuera de aquí ya. ¿Puedo llamar a la policía? ¿Servicios? ¿Policía? ¿Policía, no? El váter se lo han cargado. Dios santo de mi vida, ¿eh? ¡No se va! El mimo, viendo que la gente todavía no se divierte, no quiere abandonar la fiesta. Si yo abandono... Esta chavala se acaba de mear en mi salón. ¡Ha roto agua! Se me acaba de mear una chavala en pelota en mi salón, tío. ¿Qué coño es? Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía. ¿En qué momento tengo a dos gatos en el baño? A una tía en pelota, a otra en pelotas meonas, a un mimo robándome, a dos viejas hablando que no sé quién coño las ha invitado. Llamo a la policía. Ahora mismo enviamos a alguien. Por favor, échame a la peña de aquí ya. Se va el mira también, ¿eh? ¿Por qué no paran de centrarme la cámara en Pepe, tío? Limpia los platos. Limpia los platos. Comer no. Limpia los platos. Desatasca el baño. Dúchate. La puta madre, tío. La puta madre. ¿Viene la poli o no? Te van a multar porque no hay ladrón. ¡Este me ha robado! ¿Cómo que no hay ladrón? ¡Este me ha robado! ¡El mimo me ha robado! ¿Cómo que no hay ladrón? ¿Dónde está la poli? ¿Dónde está la poli? Vale. Se va a ir todo el mundo. Que estaba en pelota, se ha ido de mi casa, ¿eh? Este se va en pelota, ¿eh? La vieja se va. Elvira se va. Ya no hay fiesta. Por lo tanto, el mimo se debería ir, ¿no? Se va, pero me ha robado la radio, tío. Va a venir la poli, tío. No me lo puedo creer. Se piran todos. Va a venir la poli. Y ya no hay nadie en mi casa. Solo una vieja. Se está pajeando este tío otra vez. No lo entiendo, tío. Se está pajeando este tío otra vez. Hermanos, se me mueren de algo, ¿eh? O sea, vamos a ver. Dúchate. No. ¡Echa a esta mujer! A tomar por tontear. Frambuesa. ¡Li la la cala! ¿Qué significa? ¿Y José María pajeándose dentro? Eh, tontear frambuesa. ¿Qué coño era? Vendieron el código fuente de GTA 6 por 100.000 euros. Que no, que es falso, coño. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, poli. Saluda la poli. Saluda la poli. Hermano, no salgas a saludar al poli en pelotas Me cago en la puta, tío Solo puedes llamar a la policía Si hay una emergencia ¿Y qué pasa? No pasa nada, ¿no? Policía, quiero echar a esta mujer Se va, se va Vale, pues nada, señores, se acabó el día Tiramos de la cadena ¿Te piran, no vieja de mierda? ¡Está hablando más del hermano también! ¡Fuera! ¡Besar mejillas! ¡Hostia, vaya cobra! Oye, ¿y el perro qué pasa, tío? Escúchame, están tomando de ánimo los dos, ¿eh? Vamos a ver, desatasca esto Limpiar Limpia ¿Vale? ¿Desatasca? ¿Por qué no puedo desatascar el baño? ¿Qué pasa? Se ha dormido en su cama La puta madre, tío Me duermo, ¿eh? Dúchate y acuéstate Oh no, una mofeta ha decidido convertir tu terreno en su nuevo hogar Será mejor que llames a la patrulla de animales para que se lleve este bicho Esto es peor que el Elden Ring, ¿eh? Échate una siesta ¡Que sí! Esto es peor que el puto Elden Ring, ¿eh? La puta mofeta que va a hacer, tío Me va a mear los cultivos La basura no, la basura no Se va, se va, se va Oh, Dios mío, gracias Vale Le doy para adelante por los ronquillos, ¿vale? Una pregunta En la máquina donde se pajean ¿Dónde tiran los residuos? Me refiero Aquí se han... O sea, el día de hoy O sea, en el día de hoy Han habido como 10 personas Que se han pajeado aquí Por ahí Han entrado 10 personas aquí a pajearse Esto no se ha limpiado Ni se ha desinfectado O sea, aquí tiene que oler a pubis Huele a pubis Pero ¿dónde va el resto? ¿Sabes? Entiendo que está todo en las paredes Entiendo Que habrá como un conducto Como el bate, ¿sabes? Irá para abajo o lo que sea, ¿no? Entiendo Se me mea Se me mea a José María, ¿eh? José María se me mea encima, tío Se me meó No, no se me ha meado Que no te pajees más Desalazca esto A utilizar ¿Vale? Utiliza Otro vez a pajearse Qué locura Qué locura Voy a tener que vender la máquina Es que no puede ser Es que solo se pajea No puede ser Dúchate Se ha meado No tiene sentido Un momento La máquina de pajearse Hay que venderla No paran de usarla La máquina de pajearse Hay que venderla No puedo Es que con el libre albedrío Los sims No paran de pajearse No paran de pajearse Es lo único que hacen Pajearse, tío Entonces hay que vender Son adictos O sea Tienen que tener la polla Como un mandril En plan roja Y escocísima, tío Esa máquina hay que venderla No tiene sentido Es que me joden la vida entera Las pajas me están jodiendo la vida, tío Las pajas me están jodiendo la vida Este se me acaba de mear encima Limpia esto Limpia, por favor Dúchate Dúchate Otro que se me ha meado encima Vale, vamos a buscar trabajo hoy, eh Hoy vamos a ordenar las vidas de estos dos Y vamos a hacer una cosa La cama A tomar por culo Cama doble, señores Se viene Cama doble ¿Qué cama le podemos comprar a los dos hermanos? ¿Qué cama estaría bien? La cama del motel dosel Esta Tienen que dormir juntos La del corazón No puedo, no tengo dinero No tengo dinero La del corazón no tengo dinero Vale, 4.500 Tengo 4.411 Me quedaría a 0€ Y creo que no es plan de quedarme a 0€, eh Creo que no es plan para nada De quedarme a 0€ Ni de coña No pueden follar en otra que no sea la del corazón En serio La de la izquierda en negra Y yo, Crimson Collection B Esto es de un mod, eh Eh, pues está guapa Esta, 100% Esta está guapa Vale Cama nueva Cama nueva Vamos a comer Vamos a mear ¿Cómo está Pepe? Le hace falta diversión ¿Qué hace falta diversión? Mira la diversión como sube Qué puta barbaridad Limpia esto Eh, comodidad Yo que sé Comodidad Siéntate aquí Este va a cagar Siéntate aquí Ahí te están comiendo Vale Atención Atención Hora de buscar trabajo ¿No? ¿Esto es meao? Quita el sillón Que no hace falta Es verdad El sillón lo podríamos vender Aunque el sillón Da mucha comodidad, eh El sillón lo voy a dejar El sillón está muy bien Además me recuerda a mi padre Es bonito Es un sillón típico de padre Vale Limpia Pepe Muy bien Va con la polla afuera Pero bueno El resto pues tampoco pasa nada Eh Oye Cada vez que usan el orgasmatrón ¿Les entran más ganas de mear? ¿Qué pasa con el grifo? Ah Repara el puto grifo Que pierde agua Coño ¿Por qué se ha dormido? Es que tío Es que ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Después de la paja siesta? ¿Quién ha tirado aquí unas patatas? ¿Por qué no se mueren estos dos? Ya se ha despertado Ha sido un micro sueño Vale Tira la basura Ahí está Tiramos la basura Hay perros fuera ¿Quién es este? Elden Rin Viene un tío de mi casa Que se llama Elden Hermano Porque cada vez que se pajean ¿Quién es este hombre? Y yo con la polla fuera He tenido que flipar Por eso he pasado de largo Voy a reciclarlo todo Recicla Recicla Mira la de periódico Que se me han acumulado aquí fuera Por la puta niña de mierda Que manda periódicos Fijaos la de mierda Que se me está acumulando fuera ¿Se me ha pajeado otra vez? Se ha vuelto a dormir Limpia Limpia Muy bien Y ahora Ahí está Otra vez se ha pajeado Vale Mea Mea muy bien Y duérmete un ratito una siesta Y tú Igual Duérmete un ratito una siesta En cuanto se levanten De la siesta Van a buscar trabajo ¿Vale? ¿Qué trabajo deberían buscar? Señores Lo del source code de GTA V Dejad de decirlo por favor Es falso Parad ya En plan No paráis de ponerlo Parad ya con el código de GTA V No se ha vendido por 100.000 pavos Es falso No hay ninguna transacción No quiere dormir con el hermano Pues nada Tú duérmete aquí No quiere dormir con el hermano Juan Alberto No sé si lo has visto Han vendido todo el código fuente De todos los highlights Por 4,50 Tío Lo han vendido por unos cromos De Lo han vendido Por unos cromos ¿Qué está pasando tío? Lo de los ronquillos es acojonante O sea no se puede soportar Limpia esto No tú no Limpia José María Y limpia esto Muy bien José María siéntate Y ponte el Betty ¿Qué os parece este gameplay de los sim 1? Vale Comodidad, higiene Vale Duchita Meadita Y a dormir siesta Venga Apaga la tele primero Duerme siesta ya Este va a dormir ya Yo creo que hasta la mañana siguiente ¿No? Son las 8 de la tarde Y este tío está dormido Desde hace 5 horas La puta siesta Ha salido de las manos Vale Mea ahí Apaga la tele Echa tu una siesta Una pregunta ¿No quiere dormir con el hermano Porque se lleva mal con él O por los ronquidos? Es que no lo sé ¿No duerme con su hermano Porque ronca O porque no lo soporta? Tienes que intimar y coquetear Coquetear Vale Me gustaría viajar 22 años atrás A esa sala A ese estudio de doblaje Y ponerme delante del tío Que grabó esto El tío que grabó este ronquido Delante de un micrófono Hace 22 años En los estudios de EA ¿Vale? Que se puso delante del micro Y hizo ¿Quién era esa persona? ¿Qué está haciendo ahora mismo? A las 10 de la noche Un 18 de septiembre de 2022 ¿Dónde coño estará esa persona? ¿Quién me llama? ¿A estas horas? ¿A las 3 de la mañana? Una broma telefónica ¿verdad? Me está llamando el puto Wismichu tío La suerte está echada No lo olvides Ya me han llamado Para hacer una puta broma de mierda tío Mañana me llamará el Auronplay Por la noche también Vale Repárame el grifo hermano Que pierde agua Por la noche Mientras tu hermano duerme Venga Repara Mira como repara Ya A mi tampoco me gusta Pero hay que hacerlo Cabrón Venga regla Que grande eres Ya estaría ¿Ves sirviendo el desayuno? A las 4 de la mañana Perfecto Grifo arreglado ¿Bebemos café? Para que nos dure más El tema de la energía ¿no? Hermano ¿Desde cuándo lleva dormido este? Que son las 4 de la mañana Que se ha acostado A las 5 de la tarde Del día anterior ¿no? Un momento Creo que esto es Estos son las voces ¿verdad? O sea Le puedo bajar las voces Y ya está ¿no? Sí Mejor ahora ¿no? Ya no se oye tanto ¿verdad? Vale Mejor ahora Gracias Nada nada Perdonadme por tenerlo tan alto No sabía que se podía bajar Ah este desayuno A las 4 y media Muy bien Ole dos huevos Desayuna Mira se ha levantado Ah olió la comida el hijo puta No ve Hermano como se ha levantado de la cama Con esa energía Cojones Tanta hambre tenía Vale muy bien tío 4 de la mañana Nos hemos levantado tempranito Estamos muy bien de necesidades Simplemente nos queda Buscar trabajo ¿Vale? Buscar trabajo ya Vamos a buscar trabajo Y me voy a comprar Otra puta radio Que la anterior me la han robado Es que me cago en la puta Hermano que asco El ruido que hacen al comer ¿No? Pon al just en la tele A las 4 y media ¿Vale? Muy bien Vamos muy bien Me falta higiene O sea pegate una duchita Por la mañana Después de comer Y vamos a buscar trabajo ¿Dónde buscamos trabajo? En el periódico ¿No? Buscar empleo Y hacemos que los dos Busquen trabajo ¿No? Yo creo Se levantan Desayunando tranquilito Y luego Busca trabajo ¿Vale? Lo vamos a hacer así Para que busquen un curro Y mientras busca el curro Pepe No José María Se tiene que follar A Elvira 100% Eso tiene que ocurrir José María Y Elvira Tienen que follar Es el destino Pepe Tiene que ver eso Tiene que ver Como follan Se tiene que poner celoso Se tiene que follar Al marido No puede follárselo Perdón Tiene que liarse Con el marido Se tiene que liar Vamos a buscar trabajo El único empleo Que se ofrece Yo en el periódico Es el de posible carrera En el mundo De los hackers Buen día Para que me ofrezcan Este trabajo Buen día Para que me ofrezcan Este trabajo Tío 120 pavos al día De 9 de la mañana A 5 de la tarde ¿Quieres el empleo? Sí El coche pasa a recogerme A las 8 Pero cuando ¿Hoy? ¿Empiezo hoy? Hermano ¿Por qué se me ha vuelto A romper el grifo Tío? Hermano De verdad Tiene que ser hacker Pero esta Qué puta casualidad Vale Se está duchando Tú estás bien De todo ¿Vienen a recogerme hoy? ¿Cómo sé Si trabajo hoy? Voy a vender el grifo Este grifo es una mierda Lo barato sale caro Al final Voy a comprar un grifo nuevo ¿No? Este por ejemplo Que vale 400 pavos Acer inoxidable Este a lo mejor No se me rompe ¿No? Vale 500 pavos Pero me ahorro dinero Al final ¿No? Es que no para de romperse El puto El puto Mira, mira Está todo mojado Cabrón Pero limpio un poco Y lo deja Tenta fregar No es el mismo No Vale Hacker otra vez ¿Qué coño está pasando? ¿Los dos hackers? Podemos hacer A los hermanos hackers ¿Eh? Los podemos hacer A los dos hackers Tío Esto puede ser Lore muy chungo Y muy profundo ¿Eh? Los dos se volvieron hackers Para intentar Que el gobierno De los Estados Unidos No descubriese el proyecto La son fan terrible ¿Sabes? Podríamos hacerlo así ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Le daba que sí o que no? No, no le daba Buscar empleo Vale, hackers Sí Me vienen a recoger A las 8 Pero no hoy ¿No? Y podríamos acabar Viendo que en realidad Fue Pepe Villuela O José María Villuela Quien filtró Todos los datos De GTA 6 Puede ser Que vale El periódico tranquilamente Vale Me recoge Empiezo a trabajar hoy Vale, vamos ahí Con el ánimo a tope Come Para este trabajo Que necesito Comprobador de software Prueba cada elemento De la última versión Del programa Localiza todos los errores La compañía depende de ti Para que el código Llegue a las tiendas En las mejores condiciones Pero más vale Que tus jefes No te tengan que pagar Demasiadas pizzas A última hora de la noche Vale Cobro 120 pavos al mes Y para subir el rendimiento En hacking Que debería subirme Tío Lógica a lo mejor Lógica y mecánica No sé Algo de eso Algo relacionado Con la informática Mea, mea, mea Antes de irte Mea Y tú también Deberías mear Viene el coche Pero no dejéis esto En el suelo Cabrones Mea Mea tú también Espérate a que termine Tu hermano Pedazo de cabrón Le ha cortado La puta meada A trabajar Madre mía Mira quién viene A recogernos Ingeniería social Vete a trabajar tú 15 minutos tarde 16 minutos tarde 17 Ole tu polla Andando tranquilito Y el otro cagando Venga vamos Que llegáis tarde al trabajo Coño Vale Van bien de ánimos Los dos Yo creo que no Bueno Pepe si va bien José María no va bien De ánimos José María va con Tres rayitas Y Pepe con Bueno van los dos Iguales más o menos Ahí está Se van a trabajar Primer día de trabajo En hacking 40 minutos tarde La puta niña de mierda Hay perros aquí ¿Puedo hacer que no vengan Animales a mi puto barrio Tío? ¿A qué hora salen? A las 5 ¿No? Recoger correo Hacienda tú ¿Vale? Llegan ya de trabajar Llegan ya Y aquí hay facturas Para pagar Me cago en la puta Pero mira Pepe Villola Ha ido de muy buen humor Al trabajo Y José María también Está muy bien yo creo Puedo poner un cartel ¿Cuál es el cartel? Para comprarlo ya No quiero animales Tío Es que no quiero putos animales ¿Cuál es el cartel Que tengo que poner Para que no vengan animales Aquí tío? Puedo ponerte Puedes comprar una pecera Puedes tener un loro Mira eh No es broma Puedes tener un puto loro Según el lore Podríamos hacer Que cuando Pepe Villola Se vaya de casa Liquid Pepe Se compre un loro Para sentirse acompañado ¿Sabes? Ya están aquí ¿No? Han vuelto 120 pavos 120 pavos Han ido en un coche Y han vuelto en dos ¿Qué cojones? Vale Comodidad Ok Hay que limpiar esto Reciclar esto Pepe Tú tienes que mear Ahí está Y recogiendo Perfecto Se me ha vuelto a correr Un puto perro Por favor ¡Fuera! No pueden acelerar Porque hay un perro Hostia puta tío Hostia puta tío Vale Hablar entre los dos Es el momento de hablar Es el momento de besarle Darle un besito a tu hermano Es tu hermano Darle un besito Es el momento tío De daros un besito de hermanos Y de llevaros bien Vamos allá ¿Hola? Darle un besito Que es tu hermano Y yo es su hermano Coño un besito en la mejilla Cabrones Y un abrazo De hermanos Muy bien Vamos a hablar un poquito Venga Hablad Sobre intereses Llevaros bien Sois amigos tíos Sois hermanos Te tenéis que llevaros bien Elogí a Ale Porque adorale En plan Es un máquina tu hermano Y os tenéis que llevar bien Según el lore Estos dos tuvieron que reconciliarse Así que estamos en ello ¿Vale? Hay que farmear La reconciliación Fácil y sencillo ¿Vale? Mañana que se acuerden De que trabajan ¿Eh? Comodidad de José María ¿Por qué baja tanto Y tan rápido tío? Vale Este tío está bastante mejor De ánimo que este Este está muy mal de comodidad No sé muy bien por qué Claro porque este tío No ha dormido en la cama Ha dormido en el sillón Esta noche el gilipollas Por orgulloso tío ¿Vale? Mañana tenemos trabajo también ¿Verdad? Mañana deberíamos llamar a Elvira Cuando volvamos del trabajo Para quedar con ella ¿Qué os parece? La invitamos a casa a Elvira Mañana Solo a Elvira Pero yo la invitaba mañana Y que venga a casa Y que pase tiempo Con José María Pepe Que le den por culo Pero con José María Se tiene que liar ¿Vale? Otro beso cortés De hermanos Abrazar De hermanos Y hablar De cosas de hermanos Venga Cuando terminéis de hablar Os vais a la cama Los dos Y a dormirla Y mañana a trabajar ¿Vale? Primero una cenita Yo creo Una cenita rápida Y a dormir Están y hablando Tranquilamente ¿No quiere que la dole Este tío gilipollas? Que es tu hermano Cabrón Uy Eso que ha sido Un momento Un momento Oye, oye No os peleéis No os peleéis Ahí Vale Y luego tú Dúchate Una pajita En verdad caía Tú mientras ves Sirviendo la cena Y os vais a dormir Igual ¿Qué os parece el planning? Vámonos Ahí está Uno se ducha El otro prepara la cena Como buenos hermanos Tío Venga Prepara la cenita Ahí en la termovil El otro duchándose Mañana tenéis trabajo Este va a quedar con el Vira Mañana Muy bien Ahí está No te vayas a dormir ya Pepe Cómete algo Vale El otro se está pajeando ¿No? Que le subo la diversión a tope Ahí está Diversión a tope Se está pajeando Una pajada Puede hablar con su hermano Eh Y O sea Han pasado rato Desde que habló con su hermano Tampoco pasa nada Y yo creo que Pepe Ya debería irse a dormir Y José María Después de la paja Debería comer algo E irse a dormir Ahí está Vaya gameplay Lo estamos haciendo perfecto Tío Lo malo es que se vaya a dormir Con la polla afuera Pero bueno No pasa nada Sé que quiere estar cómodo Pero primero come Ahí está Pepe dormido Y José María A dormir ¿Querrá dormir con el hermano ahora? No quiere, tío ¿Y entonces qué coño haces, tío? Pues nada A dormir en el puto sillón ¿Por qué no quiere dormir Con su hermano, tío? Tienen que ser amigos Para dormir Un momento Un momento Un momento ¿Este juego es homófobo? Es decir Yo he hecho a estas dos personas Pero son parte de una familia Es decir De una casa Pero no los he podido hacer hermanos ¿Me entendéis? Eso se puede a partir de los sim 2 Y los sim 3 Y los sim 4 Pero yo no he podido decirle al juego Que estos dos son hermanos de sangre Eso me lo estoy inventando yo Claro ¿Tienen que ser pareja Para dormir juntos? ¿Tienen que follar? Hostia Si no follan No pueden dormir juntos Tío ¿Y si son amigos No pueden de verdad? ¿Qué? Otra puta mofeta de mierda Me cago en su puta madre Va para la basura No me jodas Es una mofeta No vayas a por esto Una mofeta no es un mapache Perdón No me lo creo Es un puto mapache Tío Me lo va a hacer ¿Verdad? Hijo de puta Hijo de puta Se han levantado del ruido De la basura Es que me cago en su muerto Limpia esto Anda Vuelve a acostarte Ya se está pajeando Pepe no va a levantarse Ah bueno es que son las 5 de la mañana Ya es hora de levantarse En verdad Ya es hora Además le recoge el coche A las 8 Por lo tanto bien Tiempito para desayunar Vamos a servir un desayuno Vamos a Bueno primero vamos a mear Nos duchamos Servimos desayuno Y mientras servimos el desayuno Que este se duche y tal ¿Vale? Este va a seguir durmiendo Un ratito más La mañanera Hermano Pero quien se hace una paja Nada más levantarse Con ese Quiero decir Te levantas de la cama E inmediatamente después De levantarte la cama Una paja Escúchame Si no sabéis ni donde tienes La cara ¿No? Como te vas a hacer una paja Ahí tío Vale ¿Por qué suenan como moscas tío? Por la puta comida de ayer Limpia esto Chema Ahí está Y bueno Ven tú sirviendo el desayuno Entonces tío Tú no lo vas a servir Venga sirve el desayuno El coche viene en una hora Tú deberías tío Comer ¿Por qué de habitación Lo tenemos por la mitad tío? La habitación no está bien Para el sim ¿No le gusta su habitación? Ah porque está en el baño Coño Ahora le sube ¿No? Ahí está de puta madre Vale Ve meando Puta madre Come algo Mierda El trabajo El trabajo Al trabajo Venga vamos Hermano Vamos perfecto ¿Eh? Nos ascenderán rápido tío De hacker a que te ascienden O sea de Perdón De comprobante de software A que coño te ascienden Vale Pepe ya se ha ido a trabajar ¿Eh? No Pepe está en el coche Mierda No he mirado la factura Hermano Cuando quieras ¿Eh? Mira este Cuarenta minutos Lleva el coche fuera Cuarenta y cinco minutos El coche lleva En la puerta Cuarenta y cinco minutos de reloj Con el hermano dentro ¿Quién se me acaba de mear? Me cago en los perros tío Se me están meando los gatos Y los perros en la calle tío Mira los gatos tío Los gatos se me están meando En toda la puta calle Esto luego ¿Quién los friega? Han ascendido a Pepe A soporte técnico Tantas horas de probar programas Te han dado buena base Para resolver dudas por teléfono Tendrás un horario más regular Pero no es precisamente Un trabajo divertido Mantente a la última En nuevas tendencias De la tecnología Y controla los bugs Que se han colado en los programas Cuida las relaciones Con los clientes Señora os recuerdo Que esto es un juego De hace 22 años Un juego de hace 22 años Ahora trabaja De 8 a 4 Entro antes Con efectos inmediatos Pero paso de ganar 120 a ganar 300 No Gano 150 Y he recibido Una bonificación de 300 ¿Vale? Y al hermano también En el ascendido De puta madre Somos ingenieros sociales Señores Vamos a Reciclar toda esta mierda Para no tener El sitio De fuera lleno de mierda Vamos a fregar Los meados de los perros Joder Pero porque hay tantos putos perros Señores Por favor Decidme cuál es el objeto Para ahuyentar los animales Tío ¿Cuál es el puto cartel Para que no vengan animales A ver por culo Tío ¿En varios estará? No hay Mascotas Es que no hay nada Tío Magia tampoco Otro tampoco Escopeta no hay Desnudarme tampoco puedo Hermano Es que no puedo echarlos Esto que es una puta Ah Esto es un muñeco vudú Es verdad El muñeco vudú Tío La tarta esta Que te pueden meter dentro El minibar Es que hay un montón de mierda Un panal de abejas Por la puta cara Mira los minibares Mira esto Tío Mira para cantar Es una locura este juego Tío De verdad Luego ya Los sim 2 Los sim 3 Los sim 4 Evolucionaron un montón Se me han muerto todas las plantas Se me mueren las plantas Tengo que regar Vale Tú Llama a Elvira Se viene Limpia esto Y llama a Elvira Señores y señores Orriega esta planta O se te muere Llamar al vecino Se viene Él se va a dedicar No Él no es el que llama a Elvira No, no, no Él no es Él no es Él no es Limpia Limpia Friega ¿Quién me llama? Que no te pajes No te pajes Tus inversiones han producido Un rendimiento de 100 dólares Jesus me dice Nadie ha comprado el código fuente Ni nada Lo que hay en Twitter es fake Vale Pues tío A mí me han llegado 100 dólares 100 pavos De puta madre 100 pavos ¡Háganos España, Francia En baloncesto! ¡Vamos! ¡A mamarla! Enhorabuena Escúchame En realidad ya sabéis que me la sudo Pepe Friega O sea, riega ¿Qué hace Pepe? Vale Llama a Elvira Llama a Elvira Llama a Elvira Que vamos a follar Llama al vecino Se viene Pepe Riega Deja de bailar Ahí está Vale Estos son los contactos Que tenemos Ginia Cornelia Hernández Cornelia Hernández Que son hermanas Cuidado 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 con las Hernández No, perdón Hernández y Fernández Perdón Bueno, se llaman muy parecidas Pero cuidado con estas dos En Lápida Tenemos a Homero Y a Elvira En Novato Tenemos a Goyo Jiménez En Urbino Tenemos a Chantal Urbino Que es Selena Gómez Congafa Jacinda Urbino La Sirenita Lucy Urbino Que es la que presentaba Los juegos de Vision L3 Fénix Urbino Que es el Janis Hank Urbino Que es ¿Qué pasa? ¿Qué coño acabas de hacer? Gilipollas ¿Quieres llamar Elvira? ¿Es un normal? Se va a pajea otra vez Dios mío de mi vida Con lo de las pajas Es una locura Mira, ahí está regando Todas las plantas Se me mueren Todas las plantas Hay que regarlas De dentro también No eran de plástico ¿Vale? Elvira Lápida Vente para mi casa ¿Quieres invitarla O solo hablar? Invitarla, ¿verdad? Podemos invitarla Hablar con ella O invitarla a salir E irnos con ella a cenar Vamos a invitarla Vamos a invitarla Hoy a casa ¿Vale, Elvira? La picha Llevo la picha afuera Lo sé Qué amable por tu parte Invitarme Me lavo los dientes Y estoy ahí enseguida Lávate los dientes Que se viene Vale, viene Tú, no des por culo Cambia la musiquita Pon algo más ¿Te parece que vaya bien Con alguien? ¿Te parece bien Que vaya con alguien? Hay opciones Es que hay varias opciones En esto, ¿vale? Una de las opciones De que venga con alguien Podemos hacer un dos para dos Porque si viene con alguien Imagínate que viene con una amiga Vamos a decirle que sí Ven con alguien Ven con alguien Vamos a cambiar a la emisora Está bien Esta emisora me gusta Apaga los dibujitos Anda Apaga los dibujitos Friega Friega Que vienen visitas, tío Y riega la planta Y tú Guárdate la polla Hermano En plan Cabrón Que estoy meando Riega Viene con el marío Ha llegado el marío Antes que ella A ver Viene con el marío Tú Pepe Saluda al marío Y tú Mea Me folla la mojilla Al marío Dúchate Dúchate rápido Y saluda Estrechándole la mano Tú dúchate rápido Y ahora sales a recibirla ¿Vale? Venga ¿Quién es este? Ganter ¿Qué cojones? Saluda a Elvira Estrechad la mano Pepe Estate quieto Pepe Estate quieto ¿Por qué las luces no funcionan? ¿Alguien me lo explica? Besar Besito ¿Cómo? Está Homero mal Creo Vamos a hablar con ella Vamos a Cotillear Vamos a abrazarla amistosamente No, que si la abrazo El otro me pega ¿No? ¿Echamos a Homero fuera? Tengo una idea ¿Tú echas a Homero? Decir adiós Dale un besito de la mejilla Para echarlo Paga la factura Y que tu hermano Te haga la La cobertura Que te haga tu hermano ¿Sabes? En plan Tú te quieres ligar a tía Pero claro Tu hermano Es que en realidad Esto dentro del lore No tiene sentido No, no, no No le eches No le eches No tiene sentido dentro del lore Es que él le eches Porque a él en realidad Le gusta Elvira también Mira Homero Hermano Hermano Vaya puto Sujeta velas Que puta locura Vale Elvira es mi amiga Un 80% Muy bien Hay putas cucarachas En el baño Me cago en la puta Rocía Limpia Oye Homero Que pinta aquí No está haciendo nada Con su vida ¿No? ¿Cómo puedo hacer Para conseguir Animar Confortar Eso le gustará Claro Con todas las pajas Que nos hemos hecho aquí En verdad Vale, vale, vale Farmea, farmea, farmea Consólala Consuélala Mira Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Confortala un poquito más Puta La llama puta Mira cómo se ríe Mira cómo se ríe Se viene muy fuerte Sirve una cena Para todos Vamos a servir cena Para todos Las facturas son 200 pavos Págalas Pepe Págalas Por favor Homero Quítate del medio Que tengo que pagar No, no Paga la factura Págalas Homero Entra Ahí está Ahí tú paga la factura ¿Dónde va Homero? No irá a pajearse ¿No? Va a pajearse Pero seréis hijos de puta Podéis dejar de romperme El bate, tío 200 pavos Pagados de factura Vale Comodidad Está muy jodido Siéntate un ratito Ahí Vale Que vayan comiendo Ahí Aquí hay mierda Por todos lados Homero va con la polla Fuera Literalmente Vale Creo que es hora De lo que es Es hora Se quiere echar una siesta Apaga Apaga la radio Apaga la radio Apaga la radio Vale Nos vamos a hacer los duros Nos vemos Nos vamos a hacer los duros Banea al chavalillo ese Al chapito Si hay alguno aquí Nos vamos a hacer los duros Vale Vamos a irnos a dormir Literalmente ahora mismo Nos vamos a ir a dormir 100% Nos vamos a dormir Paso Nos vamos a hacer los duros No me voy ni a despedir Y nos vamos a dormir Vale A sobarla Y el Pepe No sé qué va a hacer Pero lo mismo Dormir Yo diría que Que un Vladimir Paja Voy a dormir Y estos dos que se apañen Ahí está Recógeme los platos Elvira Homero Que no te vas a pajear otra vez Hijo de la gran puta Hay cola para pajearse Un segundillo Lo de pajearte es surrealista Lo de pajearte es surrealista Tío Que los sims Hagan cola para pajearse Es muy tarde Es muy tarde Hasta otra Vale Y el tío ¿Qué pasa? También se va Vale, vale, vale No me toquéis la polla Me habéis atacado el battery Hijo de puta Lo sabéis ¿No? Vale Todavía este tío No quiere dormir con su hermano ¿Verdad? No quiere dormir Pues nada Siestita en el sillón Con la polla afuera Y a dormir Hostia Que yo mañana trabajo Que yo mañana trabajo Me cago en la puta Apenas he dormido Buah Desatasca el váter Bueno, voy a vender el váter Me suda la polla Me voy a comprar uno bueno Y que no se me atasque ¿Vale? Me voy a comprar El de 1200 pavos Yo creo O el de 600 El de 1200 pavos Hermano Me compro el bueno Así no se me atasca Me la suda Mea Dúchate Limpia Mierda El trabajo Y no he comido Cómete la sobra de esto Con menos calma Hijo de puta Vale Por lo menos he comido algo No recojas ahora ¡Al trabajo! Hijo Bueno, se va a hacer una paja Se ha ido el hermano a trabajar Pero él no Y se mete en la máquina de las pajas Sin que yo le diga No, esto es surrealista No recoge la mierda Solo se está pajeando Todo el día Es literalmente un niño De 14 años Es un puto niñato ¿Quién me llama ahora? El trabajo me está llamando ¿Verdad? Me está llamando el trabajo Hoy has faltado al trabajo Por un día no pasa nada Pero que no se convierta en costumbre O te despedirán Metí otro mod Del cual me acabo de acordar Que te permite hacer lo siguiente Atención que esto es la polla Atención Tú pillas el teléfono ¿Vale? Y si no quieres ir a trabajar ese día Haces así Le das al teléfono Call work Sale en inglés porque es un mod Atención, ¿eh? Y le dices tú al del trabajo Lo siento Pero no puedo ir a trabajar Porque estoy malo Tengo un caso muy serio De la enfermedad que se llama Venganza de Montezuma Que no sé qué coño es esto Era enfermedad inventada Te inventas una enfermedad Y así no te penalizan Por faltar trabajo Puedes inventarte estar malo Y te dice el jefe Sé que no estás malo Puto estafador Pero te dejaré el día libre Solo ahora Ven mañana Bueno, estuve limpiando Sabe lo que vamos a hacer, ¿no? Ya que no hemos ido a trabajar Llamar al vecino Voy a farmear a Elvira Voy a farmear a Elvira 100% Elvira lápida Vente para casa Invita Te invito a la casa El Pepe va a estar trabajando ¿Hasta qué hora, tío? Crap Ey, tú Qué bien Qué ganas tenías De que me llamaras Ya era hora Colega ¿Colega? Venga, vente a casa ¿Estamos en otra baja? No, parece que no La estoy llamando A las 10 y media de la mañana Y viene Y no quiere invitar a nadie Vamos a regar la plantita Claro, no puedo regar la planta Porque está en la esquina Me cago en la puta Pues pon aquí Algo decorativo que esté chulo Que puedo poner Que no sea una planta Una mini estatua O un algo, tío En la cocina ¿Qué pondríais vosotros? Algo de... ¿Esto qué es? Sistema de prevención de mascotas ¿Estás cansado de tener Trabajo extra molesto Al tener que cuidar a la mascota De tu mala vecina o vecino? Hostia de puta madre Lo pongo aquí, ¿no? Y así no vienen, vale ¿Qué pongo de decoración Aquí en la esquina, tío? Para que quede chulo y tal O no pongo nada Ya está Puedo poner... Decorativo Escultura Puedo poner... Esto que polla, eh, tío No puedo poner nada Un acuario Pero se me mueren los peces Si no le doy de comer Un bol de frutas No hay No hay lo típico, ¿sabes? ¿Esto es de plástico? Es que creo que esto no es de plástico Me molaría poner una planta de plástico Para no tener que regarla ¿Sabes? El problema de poner un florero Es que no puedo regarlo Porque no puedo acceder a la esquina Porque este juego es muy antiguo Y no puede acceder a la esquina, ¿sabes? Como en los Sim 2 o 3, etcétera ¿Sabes? Una luz Es verdad Una lamparita de mesa Pequeña De cocina Por ejemplo, esta Puede quedar bien por la noche y tal Vamos a servir un almuerzo Para cuando venga Elvira ¿Vale? Vamos a servir un almuerzo Para cuando venga Elvira Un almuerzo potente ¿Cómo puedo hacer mejores almuerzos? Señores ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se pueden hacer almuerzos buenos? O eso era en los Sim 2, ¿no? Ponemos la radio Bailamos y eso Aprendiendo cocina Vale, para subir el nivel de cocina Me tengo que comprar Una estantería ¿No? Me tengo que comprar En conocimiento Qué guapa esta estantería, ¿no? Hostia, esta estantería es de un mod, ¿eh? Una estantería Y de aquí pillar libros Y estudiar, ¿verdad? Vale Es verdad Voy a hacer la cama Va a llegar Elvira Ya, ahí está Lo sabía Llega súper pronto El hija de puta Anda que se da prisa, tú Estoy preparando comida Ahora voy Espérate Porque un chaval que se llama Mono Leproso de Gibraltar Acaba de escribir en el chat Y vos aquí No entiendo nada, tío No comas ahora, coño No comas ahora Salúdala Salúdala estrechando la mano Porque no le puedo dar un puto beso ya, tío Vamos Se viene, señores El día libre del trabajo Liquid Haciendo de la suya Hablar sobre intereses Abrazar estrecho Sí, bueno, como ves He comprado una pequeña estantería Con unos cuantos libros Ya que, bueno Me encanta el saber, como dicen No ocupa lugar Me encanta aprender sobre Bueno, bioquímica Física Me encantan los libros de cocina Digamos que me encanta Pues no sé Cultivar mi mente ¿No? Follamos Escúchame Abrázala, ¿no? ¿Por qué no la abrazas? Eres gilipollas de mierda Estrecho Abraza No la puedo abrazar Porque Vale Se viene Si aceptas esto La polla, ¿eh? Pues voy a comer Que te den por culo Voy a comer Hay que farmear más ¿Pero cuánto tengo que farmear esto? Esta niña que es el WoW Classic Me cago en su puta madre, tío ¿Cuánto tardo en liarme con Elvira, tío? Es el NPC más chungo de los Sims Para liarte, te lo juro, ¿eh? Es una puta locura, tío Coquetea mucho Es que no me sale ni la opción de coquetear Si os dais cuenta La opción de coquetear no me sale ¿Es por algo de... De que le tengo puesto al José María La... El extrovertido muy, muy bajo? ¿Es por algo de eso? Está casada I O sea, literalmente I Quiero decir, los Sims O sea Hablar sobre interés Mira, tío Tenemos 86 de amistad con ella Y lo de abajo, ¿qué coño es? Elvira es cáncer Las dos cualidades que mejor describen a Elvira Son su elegancia Y su afición al deporte Le gustan actividades muy diversas Que van del golf al mini-golf Bueno, pues se va como un nardo Te lo digo Habla sobre interés Abrázala amistosamente Eh... Cotillea con ella, quizá Y... Dale un besito No creo, ¿no? ¿Y si me cambio de ropa? Es cáncer, aborta ¿Pero por qué, tío? No entiendo Pone uno Es que vas como un hippie de mierda El puto clasista Vale Es de amigos Hay una separación clara entre pubis Así que vamos a hablar otra vez Cotilleamos Mi hermano está trabajando Y yo me he hecho un malo Menudo pringar Puto calvo ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Qué haces, cabrón? Pero que eso... Perdón, perdón Hablamos, hablamos, hablamos Está deprimida, ¿eh? Esta chavala tiene un matrimonio De mierda impresionante, ¿eh? Esta chavala tiene un matrimonio De mierda impresionante, ¿eh? Te lo digo Pero una puta mierda de matrimonio brutal Hermano, somos 92 de amistad ¿Y no le puedo meter boca? Si somos súper amigos No le puedo meter boca No lo entiendo Según la lógica de los sims Cuando farmeas amistad Entonces le puedes meter boca, ¿no? ¿Y si me la llevo a una cita? A lo mejor no le mola por la casa O algo así, ¿no? La barra de abajo Es como le caes tú Pues le caigo 8 Le caigo 8 Pero no entiendo ¿Qué es caerle 8? ¿Cuánto es el máximo, tío? Vamos a encender Vamos a generar Un ambiente sensual Voy a encender la radio Con musiquita y tal Y vamos a bailar, ¿vale? Y si te farmeas al marido Sí Puedo farmearme al marido, la verdad Hablamos un poquito más Venga Pepe ha vuelto Mierda, tío Justo cuando iba a empezar a bailar Ha llegado el gilipollas Me cago en la puta, tío Ponte a recoger y eso Anda Recicla un ratito Que voy a perrear No entres ahora Recicla, recicla ¿Qué le pasa a esta? ¿Que se va? No me toques la polla Se va Se aburre Es lo que toca Los perros Venga, ve eso y te pira, ¿no? Ven el cartel y se van Nah, este cartel es la polla Vale, recicla todo esto Y ahora, pues Vamos a cenar tranquilamente No, no, no Que ya está la cena hecha Ya está la cena hecha Pilla de aquí, pilla de aquí Hijo de puta Cena aquí Este ya se ha pajeado, ¿no? Dúchate ahora Mea ¿Quién ha alustado, coño? Y a dormir Fácil Y tú, pues Más o menos lo mismo Yo te diría de Irte a dormir también Vamos a pagar la radio Y una siesta Tengo que mejorar La relación de los hermanos Es que si no, nunca van a querer dormirse juntos Eso es una puta putada, ¿eh? Puta putada Apaga Y a dormir Nos acostamos a las 7 de la tarde, tú A las 7 de la tarde Acostaos Manda cojones, tío ¿En qué se diferencian La ducha de la izquierda De la derecha? Pues Esta es más ¿Cómo decirlo, tío? Más Es más moderna Y aparte El tema de la esponja Como que hace mejor fricción Con el cuerpo ¿Sabes? Como que te limpian más Al final ¿Sabes? Es más relajante Esa ducha es más relajante Efectivamente Esta es más relajante Y esta pues es más normalita, ¿sabes? Cucarachas otra vez Me cago en los muertos ¿Cucarachas otra vez? ¿En serio? ¿Alguien me puede explicar Por qué me salen cucarachas en casa? Si lo tengo todo limpio Excepto un plato Dos platos que hay aquí llenos de mierda Pero el resto siempre lo tengo limpio ¿Por qué coño me salen tantas cucarachas, tío? Vale Pepe dormido y cómodo Este igual En cuanto te levantes Mea Sirve el desayuno tú Ahí está Buenos días Cinco y media de la mañana Ya estamos de pie Oye, debería poner el despertador, ¿no? ¿O qué? O da igual Vale Vienen los coches a recogernos Ahí está Buenos días Vete a mear Mata a las cucarachas Si puede ser Pilla el desayuno Limpia de estos putos guarros de mierda El trabajo Porque han venido ya por mis seis horas siete y media Entramos a las ocho, ¿no? Las cucarachas son por la ducha ¿Qué hago? ¿La cambio también? ¿Cambio la ducha también? Me voy a gastar mucho dinero en ducha simplemente Es tan fácil como limpiarla Pero me da toda la puta pereza La verdad Hermano, pues deja de fregar plato Que me está esperando el puto coche No me jodas que vas a faltar el trabajo otra vez Porque estás fregando, ¿eh? No me lo puedo creer Deja de fregar Esto es mentira, ¿verdad? Sul, sul Sul, sul, ¿eh? Despedida mítica de los Sims Vale, a ver Vienen los animales Ven el cartel y se piran Por lo tanto, ya tengo toda mi casa limpia Vale, nadie me mea Nadie me caga O sea que de puta madre Todo el mundo fuera Viene la niña Ok, hemos llegado a casa De puta madre Vale, vamos a limpiar la bañera Pepe va a recoger esto Limpia esto Deberíais ducharos También, tú aparte de limpiarla Te vas a duchar después de limpiarla Hermano, me he comprado el fregadero Más caro de los putos Sims Y me sigue Se me sigue rompiendo Es el fregadero Vale 500 pavos el puto fregadero Y se me sigue colando agua Por el fregadero ¿Por qué? Vale, que vaya fregando ¿Otra paja? Ven aquí Tú luego deberías ducharte Efectivamente Después de terminar de fregar Y... Señores Creo que va a ser mucho más fácil Que contratemos a una asistenta Tío ¿Cuánto vale la asistenta al día? ¿Cuánto vale la asistenta cada día, tío? ¿Cuánto me cobra por día? 100 pavos por día 100 pavos por día, tío Hostia, es caro, eh A ver, ganamos 300 al día ¿No? Por trabajar 100 pavos de esos 300 No lo gastamos en simplemente Tener la casa limpia Eso es una cagada Creo que es muchísimo dinero, tío ¿No duerme juntos por el armario? ¿En serio? Ah, porque el armario Está muy pegado O sea, si yo hago así Aquí deberían dormir juntos ya Yo creo que no es por el armario, eh Tienen espacio suficiente Para entrar por un lado y por el otro Yo creo que no es por el armario Yo creo que es simplemente Por la relación que tienen Porque él no hace el típico signo De no quepo Hace el signo de O sea, piensa en la persona Que está en la cama Y como que la rechaza O sea, que no es porque No pueda pasar O porque no tenga espacio físico Sino porque no soporta A la persona que está en la cama Que es su hermano, ¿no? Vamos a llamar a la asistenta, eh Hijo de puta Me has cortado la cagada, cabrón Cago en tus putos muertos Y encima lo he echado, ¿sabes? Vale, llama Servicios Asistenta Una pregunta ¿Y si en vez de una cama Tenemos dos? ¿Y a chuparla? ¿Qué os parece? ¿Sabes? Para que descansen En vez de tener una cama doble Pillamos dos de estas ¿No? Y ya está, ¿no? Una aquí Y otra Claro, pero el armario ya El armario Toma por culo, señores Ya para qué coño Quiero un armario Venga, mamarla Y otra mesita de noche En el otro lado Mesita de noche aquí Con... Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo Le podríamos poner Una plantita así Bonita Venga, chuparla Y el cuadro este Como ya no es simétrico Ah, toma por culo también Vale Remodelación de la habitación ¿Vale? Vamos a llamar a la asistenta ¿Cuándo vendría? 10 euros la hora 10 euros la hora ¿Y cuántas horas se tira aquí? Porque creo que te tima La hija de puta Y hay horas que no hace nada Se sienta en el sofá Y no limpia En el 2 Era la polla Porque en el 2 Si contratamos a una asistenta Literalmente Podías follar con la asistenta Aquí no puedes Aquí no puedes hacer eso Pero en el 2 Podías hablar Como si fuese un NPC más Con la asistenta Y te la podías tirar Vaya Y te la podías casar Con tu asistenta O sea Vamos a decirle que sí De momento Vamos a probar Vamos a probar unos días Vamos a probar unos días Y a ver qué pasa Mira y además Al haber quitado el armario Hay más visibilidad del baño Lo cual Está bien Vamos a Sentarnos un ratito Tú mientras tanto Te vas a ir a mear Y yo te diría De invitar a Elvira otra vez Hablamos con Elvira Por teléfono tranquilito Sin invitarla a casa Por tener una conversación con ella Y por subir la amistad Tenemos la amistad en 95 ¿Vale? Llamar al vecino Invítala a salir Venga Son las 7 ¿Hacemos una cenita con Elvira? Nos vamos a algún sitio A cenar los dos juntos Y tal Y Pepe que se haga Una paz aquí dentro Si quieres Eso es la polla Hermano En realidad la intención Era que este fuese el pringao Y este el follador Lo estoy haciendo al revés Elvira Lápida Llamar Invitar a salir Al centro De vacaciones No O Ciudad Vieja Al centro Eso parece excelente Ya te digo Ya te digo Es verdad que este está deprimido Es el típico Pepe ahora mismo está deprimido Porque está recién divorciado Y el problema es que se cree Que es recién divorciado Es lo típico Como que todas las tías Le van a venir Y en verdad se está comiendo un rosco Es lore Es cine Necesitas moverse Uno de los otros Así estará pronto Vale Me voy a cambiar ¿Eh? Mierda He vendido el armario Me quiero cambiar de ropa ¿Puedo ponerme algo más elegante? Rápido Un armario express Un armario express Este Puta No me cabe Un armario express ¿Y dónde coño pongo el armario, tío? Armario express Formal No, demasiado Alta costura Demasiado, demasiado Motivada ¿Quieres abandonar la casa? Mierda ¿Vamos ahí así vestido? Hostia puta Menudo puto Notas Vende esto Mierda Pero si lo vendo No me puedo quitar la ropa esta Hermano Este tío es un Notas Te lo juro Hostia tío Habilidad social Menos tres Míralo como va vestido Una puta cena Al centro La putísima madre Tío Y este comiendo solo Pobrecillo A ver Con la tele apagada Vale Yo siempre iba aquí Al centro comercial Landgrab ¿Por qué? Porque hay un restaurante Con unos sillones Los que te puedes liar Con la chavada Hay una opción En esos sillones Para meterle boca Luego está también El centro urbano Solana Está también Wensdreis Que es como Una cosa Para ver cosas Tienes como una playa Como con un chiringuito En fin Plaza de la vieja granja Yo iría Al centro comercial Landgrab Yo iría aquí Porque los sofás Te puedes liar ¿Sabes? Vamos a intentarlo Buah hermano Esto es una locura Elvira Ay Qué coño hace aquí Hijo de puta ¿Me has seguido? ¿Me has seguido mi hermano? Está todo celoso El cabrón Me has seguido A ver qué hacemos Papajearse detrás De un muro de esto Vamos a hacerla directamente Que yo mañana curro ¿Vale? Como ir a pedir comida Aquí Pedir comida Venga El especial No, en verdad El plato ahorro Que no tengo pasta Vamos a cenar Elvira Venga, vamos a comer Es que mañana curro A las 7 viene el coche Entonces no puedo estar Muy tarde Venga, vamos Let's go Le podemos comprar bombones Y tal, eh Aquí hay una tienda Y le puedes comprar bombones ¿Sabes? Y unos sitos de peluche Y tal Pero es que eso es una Puta pijada de mierda Y vale 200 pavos Uy, ¿está quién es? Esther Escúchame Está aquí Homero Esto es broma, ¿no? Hermano, estoy literalmente jugando a la rosa de Guadalupe ¿Está aquí Homero? Está el marido de esta aquí comprando Y yo he quedado con ella Que no entre el marido, eh Siéntanos en algún lado ¿Dónde nos va a sentar? 80 Napo Tú muerto, Elvira Aquí, aquí Uy, qué buena vista Qué buen reservadito Aquí nos liamos 100%, eh Y el hermano, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hermano? Mi hermana, ¿dónde coño está? Vale, aquí estamos Venga, la cartita por ahí Tenemos, y fuera de cartas Shipiron en Zutinta Almea con Jamón Los cocineros no voy a tocarse los huevos, eh ¡Está aquí mi hermano! ¿Qué pasa? Los juegos del centro no suelen ser grabados Pero las relaciones, el estado de ánimo Y los fondos de los Sims Se graban antes de que vuelvan de nuevo a casa No te he entendido Vale, están ahí hablando un poquito Aquí puede que nos liemos, eh El Pepe está aquí esperando mesa Se va a sentar delante de nosotros Pa' cotillear, ¿no? Esto es increíble Tened en cuenta que esto es aleatorio, ¿eh? Y el Homero Hostia puta Está aquí el marío, ¿eh? Esta se bajeó en mi casa Y acabó en teta Vale, mi hermano se pira Y Homero espero que también, ¿eh? ¿No era aquí donde le podían meter boca? Es que no me sale ninguna opción, tío En este juego vives en una aldea gallega Siempre son los mismos Creo que le ha dado un derrame cerebral al marío Y se ha quedado ahí de pie tieso Y nadie va a socorrerlo Porque se creen que está bien Pero en verdad le acaba de dar un derrame, ¿eh? El Roberto está liado con esta Hijo de puta Pues no voy a triunfar, chaval Venga, ya hemos elegido la comida, ¿no? Píllame la carta Mañana curro Son las 11 de la noche y no hemos cenado O sea, vamos, espabilando, cabrón Bueno, ¿y qué? ¿Cotillear? ¿Usar el pie? ¿Mimar o admirar? ¿Mimar? Mimar, hermano, me da juego El marío, el marío se va a sentar No quiere, Elvira Me cago en la puta Creo que no quiere, ¿eh? Admirar, admirar Venga, admírala ¿Dónde se va a sentar el marío? ¿Dónde se va a sentar el marío? Manosear Hostia Hostia Uy, no Perdón, perdón Me he colado, me he colado, me he colado Tiene un corazón, ¿eh? ¿Eso qué significa? Si tiene un corazón Hermano, hermano, hermano Pobre hombre, está cenando solo Está cenando solo Admírala Está cenando solo Y yo a lo mejor que voy a ir a mí la mujer Y es algo abierto, ¿sabes? A lo mejor no pasa nada, ¿sabes? Admira, admira y cotillea Para que le guste Pero si eso es lo que yo como en mi casa Hijos de puta Y me habéis cobrado 80 pavos Yo me hago el filete ese A lo mejor le mola el rollo Y quiere mirar o algo, ¿eh? A lo mejor le mola mucho el rollo Y quiere mirar o algo, ¿eh? Y le pone o lo que sea En plan, yo me lo imagino así, ¿eh? Pero qué casualidad Para que el tío coma al lado Es que me cago en la puta, tío Cuando termine de comer Le voy a meter boca, ¿eh? Creo que le voy a meter boca, ¿eh? Creo que le quiero meter boca, ¿eh? Hostia, puta Nos hemos levantado Putadón Yo mañana curro En verdad me debería ir a casa, ¿eh? Abrazar amistosamente Venga Besar besito No va a colar el besito, ¿verdad? Hostia Eh, nos vamos a casa Vamos a una casa, ¿vale? Pero sigue teniendo el corazón Eso qué mierda Yo me voy a ir a casa, ¿vale? Yo mañana curro, tío ¿Dónde está el taxi? Coño, ¿dónde se llaman los taxis? ¿Dónde se llama? Aquí Llamar taxi que me voy para casa Venga, vámonos Vámonos Hasta luego Yo me voy Yo me voy El corazón es que hay algo Mirad aquí Sale aquí un corazón muy pequeño Uy, esta vieja Señorita Trase, ¿qué? No puedo interactuar con ella Esta señora ¿A quién coño, eh? Con el bolso así, tío Qué puta locura Este NPC no lo he visto yo en mi vida ¿Quieres moverte? Sí, sí ¿Elvira se viene para mi casa? Hermano 93 y un corazón, eh Me voy a despedir de ella Decir adiós Beso de cortesía Se puede venir Partir es un dulce dolor Espero que me llamen mañana Mañana estoy yo empujando Pero fuerte y flojo Rollo, me va a salir otra hernia Mañana estoy yo empujando Muy vasto El marío por lo menos no ha visto esto, eh Por lo menos el marío no ha visto esto Y llego, hostia, a las 2 de la mañana Me voy a costar todo tarde, hermano Y yo mañana curro Me cago en los muertos Yo mañana curro temprano, eh ¿A qué hora entro yo mañana? A las 7, 8, ¿no? Bueno, me da tiempo a dormir El sistema de ayuda te alerta Cuando ocurra algo importante ¿Te gustaría activar el sistema de ayuda? Vale, sí Si de vez en cuando me dan consejo Vale ¿Pero por qué me sale ahora todo esto otra vez, coño? Si ya lo sé Aquí está este tío Vale, son las 8 Hemos vuelto atrás en el tiempo Es verdad que no se guarda, ¿no? De puta madre O sea, lo que pasa en ciudad En el centro Lo que pasa en el centro Como que es un limbo temporal, ¿o qué? Son las 8 de la tarde otra vez ¿No ha ocurrido realmente, o qué? Vale, pues nada Voy a mear Me voy a pegar una ducha Y me voy a acostar Para mañana estaba el trabajo perfecto Se va a hacer una paja el cabrón Mientras me ducho, tío Mira el corazón de la Elvira A ver, pero ¿cómo lo veo? Relación de diario es la barra superior Y la barra de vida es la parte inferior ¿Cómo veo el corazón? ¿Qué es lo que significa, tío? Vale, vete a dormir Ahí está Y el Pepe igual Que se haga la paja Que se quemé Y a dormir Mañana a trabajar, yo creo Perfecto Voy a dormir Así si duermen, ¿ves? Me he liado con ella Claro que me he liado Bueno, no me he liado No hemos dado un pico Al despedirnos Eso es liarse Quiero decir Darte un pico al despedirte Es al día siguiente Liarse ¿Sabes? Si tú para despedirte Te das un pico Así súper Tímido En plan besito Hermanos, que es liar Pero bueno, no ¿Sabes? Pues al día siguiente me liaré Supongo, ¿no? Al día siguiente El coche compartido Recogerá José María En más o menos una hora Y aquí también en una hora Hostia, hemos dormido poquillo En verdad, ¿eh? Bueno, no está bien Estamos full Venga, servir desayuno Rápido Este está todo motivado ¿Y este? ¿Con quién emparentamos al Pepe, tío? ¿Con quién emparentamos al Pepe, tú? A ver La habilidad para cocinar De José María Representa un riesgo de incendio Sería útil Que mejorase esa habilidad Además Los sims que cocinan bien Preparan comida en más nutritiva Hay que estudiar cocina, ¿eh? No se va a quemar ahora Vaya, no creo ¿Te imaginas? Se me muere este tío aquí Si era pollo, ¿eh? Vale, hay que estudiar cocina, ¿eh? Pero hoy tenemos que trabajar O sea que no Pepe, limpia esto Haz algo con tu puta vida Huevón de mierda ¿Y la asistenta? Hostia puta, es verdad No, entonces Tira, tira, tira Al suelo Venga, desayunar rápido Que hay que irse a trabajar Vale, esto que lo frío en la otra Eh, con un plato ¿Vale? Ah, ya me lié con la hervillera No, eso no se lo dice Porque al otro le gusta Es lore, es lore Es cine Vale, a trabajar los dos Deja de comer ¿Cómo vais de hambre, tío? Yo os veo bien de hacheado de ánimo Señores, no te gusta Tacones rojos de ese o de Santillatra Está bastante que mala, ¿verdad? Venga, este friega Y tú, deja de comer Y yo, vete a trabajar, mano Venga No veas la asistenta Cuando mañana llegue Cuando llegue ahora ¿A qué hora llega la asistenta? ¿A las ocho o las nueve? Vale Eh, una pregunta Este puto suelo ¿Qué hace aquí? ¿Alguien me lo explica? ¿Cómo elimino este suelo? Herramienta de agua Podemos hacer piscina Es que este juego Tiene de todo, tío ¿Cómo quito este suelo, tío? ¿O cómo le meto césped normal y corriente? Es mejor la pregunta, yo creo, ¿no? Le quiero meter césped a esto, tío Con el control Grande Es que ese suelo ahí no pega nada, ¿no? Ese suelo ahí de madera por la puta cara No pega, ¿no? Por cierto Por si queréis ver la casa completa Desde fuera es bonita la casa, ¿eh? La verdad La casa está bonita, tío Asistenta Mírala ¿Se va a hacer una paja o no? Me ha hecho la cama ¿Se lava las manos por qué, tío? Le hemos achoto los dos, ¿no? Una polla Ah, vale, no Que va a... Coño, coño Creía que se iba Y digo, se deja el plato en el suelo Esto por fregar Pero esto qué mierda De asistenta, ¿eh? Dios mío Vale Tirando las cositas Ya está Y no me riega Pues esto qué mierda, ¿eh? No me riega las plantas Ah, eso es un mayordomo ¿Y cuánto vale el mayordomo? Coño, es que tengo que tener Una asistenta Un jardinero Hermanos, vendo las plantas, ¿eh? Me las suda Yo lo que no voy a hacer Va a ser gastarme todos los días Trescientos simoleones Cuatrocientos Entre que me riegan las plantas Me limpian la casa Y su puta madre Yo no voy a estar gastándome Seiscientos, setecientos pavos al día, ¿sabes? Eso es una puta locura, hermano Eso es una ida de olla, vaya Vale Ciento cincuenta Ciento cincuenta Pero no nos ascienden, ¿eh? Un buen rendimiento en el trabajo No basta para ascender en el escalafón Pepe tiene que perfeccionar Las habilidades necesarias En esta profesión Enséñame cómo se hace Asegúrate de que el sim seleccionado es Pepe ¿Vale? Vale, le doy aquí Mecánica necesito Vale Hay que estudiar mecánica con Pepe, ¿eh? Así que nada A estudiar mecánica Y este tío igual A estudiar a los dos Vamos a llegar a casa Y lo primero que vamos a hacer los dos Es estudiar mecánica Para mejorar en el mundo del hacking Y que nos asciendan Pero No sé yo si llamar a Elvira, ¿eh? No sé yo si llamar a Elvira, ¿eh? Nos liamos ya Espera que te llame ella ¿Me llamará ella? Por lo menos un puntito de mecánica Subilo dos puntitos, en verdad Venga Un puntito de puta madre Un puntito de puta madre Y en cuanto suban el segundo Paro de estudiar Y así nos vamos al trabajo Con las habilidades justas ¡Ah! Ahí estamos Un puntito Deja de estudiar Mea Otro puntito Deja de estudiar Fuera Llama a Elvira Llama a Elvira Vamos a hablar con ella simplemente, ¿no? Dijo que esperaba tu llamada Sí, me dijo que la llamara yo mañana Me lo dijo ella No es que sea un desesperado Es que cuando se despidió de mi ayer Me dijo llámame mañana La había llamada, ¿no? Elvira Que venga a mi puta casa Nos vamos a liar En el sofá Cien por cien Ya era hora de que me invitaras Voy enseguida Limpia esto Anda Limpia esto Sirve la cenita Tranquilamente O directamente nos liamos Ya sin cena Y sin polla Vale Venga, limpia los platitos Joder ¡Efrígame esto, Pepe! Ahí viene Me ha traído un rabo de flores Saludar Me ha traído flores Esta está En el suelo no lo ve ¿Qué ha pasado con el ramo de flores? Ha desaparecido ¿Y el ramo de flores? ¿En el inventario? ¿Y el ramo de flores? ¿Lo ha tirado? ¿Pero por qué está mi hermano con la polla afuera? ¿Pero esto qué puto follón es? Dios mío Mea, mea, mea Ponte de buen humo Anda Mea Dúchate Elvira, estoy en pelota, ¿eh? Besar Besito Debería funcionar, ¿no? Esto es una broma, ¿no? Abrazar, amistosamente Uf, voy muy mal de diversión, ¿eh? Vamos a bailar juntos La personalidad de los Sims Determina el tipo de relaciones que quieren tener Consulta su cinozodia, Kale Para saber qué Sims te llevarán bien Y cuáles chocarán No, los Sims Tú también no No, Racismo 2 No, Dios mío Tú también no Tú también no Vamos a encender esto y vamos a bailar Elvira, vamos a bailar Bailar ¿Y cómo hago para bailar con ella? Preguntar ¿Venir aquí? No, ¿cómo es para bailar con ella? ¿Lo sabéis? ¡Modá! Vamos a bailar, ¿no? ¿Cómo bailamos los dos? Bailar Ser abrazado Del tirón Me quiere abrazar a ella, ¿a mí? Pero es de amistoso Un besito, hermano Se viene A tomar por culo No entiendo nada, tío ¿Y ayer qué, tío? Que no te gusto Pero si me metiste boca El otro, ¿por qué llama a mi hermano A Elvira? ¡Hijo de puta! ¡Qué puto buitre! ¡Qué puto buitre! La he llamado palipapa Hola con ella Para trabajar Tío, la única forma De liarme con Elvira Es invitándola a cenar En plan Si la invito a cenar Me da beso Si la invito a mi casa Con mi hermano No me quiere besar Ni nada, ¿sabes? Voy a comer, tío Voy a comer Me gustaría hacerme una paja La verdad Antes de irme a dormir O sea, en los Sims Ok 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 Bueno, muy bien Esta casa no tiene sentido Lo de esta casa No tiene sentido, tío El tema de tener Una máquina para pajearte Es que ha cambiado por completo La forma de vida aquí, tío Es que no tiene ningún sentido Es que cada persona que viene Se pajea El grifo no para de Solta agua Te vas, ¿no? Está en pelota Venga, nos vemos Es muy tarde Hasta otra No entiendo ¿Por qué ayer estábamos así Y estamos tan separados Y tan distantes? No lo entiendo No lo entiendo Me pongo Me pongo Y me parto la polla Tío, ¿es de verdad Por el signo zodiacal? ¿Por cómo vas vestido? Tío Tío A lo mejor me hago demasiadas pajas Eso me baja la líbido Y por eso a lo mejor No tengo esa habilidad Creo que hay que vender La máquina de paja Yo creo Creo que la máquina De pajearte Hay que venderla, tío Me han vuelto a salir Cucarachas en el baño Yo creo que la máquina De pajearse Hay que venderla, tío Este tío socialmente Se está quedando tonto Porque no se relaciona Con nadie el Pepe Vete a dormir Y tú pues más o menos Lo mismo Apaga la tele Vete a dormir No, apaga también la radio Y vete a dormir Hay que limpiar la ducha, tío También Esta ducha es una mierda, tío ¿Cuánto la puedo vender? 500 pavos ¿Me puedo comprar una ducha mejor Que no se ensucie tan rápido? ¿Alguien lo sabe? ¿Esta a lo mejor? 1.300 pavos, tío Y una bañera, tío ¿Es mejor una bañera O una ducha? 3.000 pavos ¿Esta qué ducha es, tío? Esto es de un mod, ¿no? No Ducha concepto cromo ¿Ducha? Sistema de ducha Aluminum Y si a Elvira le gusta A tu hermano también Y no quiere liarse Contigo delante de él Hombre, espero que no sea eso Hermano, vaya puto baño De rico Estamos tiesísimos Tenemos una máquina Mapajeando Y una ducha de última generación A chuparla Me la juego Al final voy a ganar En salud, en tiempo En salubridad Y en higiene Para que no se me llene Todo esto de cucarachas Salubridad, ¿eh? Vaya palabra Vete a dormir, anda A dormirla Una polla Otro mapache Que le den por culo Me va a tirar A toda la basura El gilipollas Míralo ¿Dónde va? ¿Ya vienen a por mí? ¿Dónde va el mapache? Hijo de puta ¿A qué hora nos hemos acostado? ¿Quién no nos ha dado tiempo de desayunar? ¿A qué hora nos acostamos? Hermano, es verdad que voy como un pordiosero Pero la ropa no es nada No, no puedes juzgarme simplemente por cómo voy vestido Esta factura hay que pagarla Esta factura hay que pagarla Vale Nuevo día En cuanto vuelvan de trabajar ¿Qué hacemos con...? Me cago en la puta niña de los cojones ¿Quién sacó la en mi casa? Ah, coño, la asistente Creía que había entrado a alguien ¿Y esta qué viene? ¿Hace la cama y se va? ¿Y me cobro 80 pavos? Vamos a ver lo que hace Fijaos lo lentita que va Para hacer tiempo Y que en realidad Tarde en hacer una cama una hora Se queda ahí parada Se cruza de brazos Se rasca la nariz Madre de mi vida, tío Vale, limpia el váter Se lava las manos Fijaos el tiempo que pasa Lleva dos horas en casa Y ha hecho dos camas Y ha limpiado un váter Dos horas Se cruza de brazos Yo oigo moscas No tendrá los huevos Esto hay que limpiarlo Es que estoy comprobando Para saber si ya tengo que echar Porque si no es que no me compensa Vale, tira la basura Se va hacia allí Para luego dar la vuelta Y perder más tiempo Ajá, entiendo Una hija de puta Ok Tranquilita Se cruza un ratito de brazos Va a reciclar los periódicos Lleva en casa tres horas Esto me está costando 30 simoleones Que dices tú No es tanto Es tanto Hazme caso Todos los días Esto es un sacajero de dinero A la semana Un sacajero de dinero Entiendo que el plato de cocina Me lo quita Me lo quita, ¿no? ¿O no? Espérate que estás descansando Entiendo que ese plato lo quitas, ¿no? ¿Te imaginas que entra y se va la máquina de las pajas? Del tirón Vale Y ya estaría, ¿no? ¿Cuánto me ha costado Que limpio un plato Que haga dos camas Que limpio un váter Y que recoja los periódicos? ¿Cuánto me ha costado? Quiero verlo Se estaba quedando dormida de pie 20 pavos Bueno, 20 pavos está bien Está bien, 20 pavos 20 pavos está bien No eran 10 la hora Y lleva aquí 4 horas, ¿no? 20 pavos está bien Me ahorra tiempo Porque tened en cuenta Que el tiempo en los Sims Avanza tan rápido Que para hacer todo esto Tardaría 3 horas de mi vida O sea, en los Sims Me refiero Está bien, 20 pavos No Vale Seguimos pasando el tiempo ¿Sabías que en tu hogar Hay cosas que requieren cuidados? No es excepcional Ver una violeta marchita O agua sucia en el acuario No descuides el mantenimiento cotidiano Ok Qué juegazo es esto, eh De verdad 22 años tiene esto Esto es una locura, ¿eh? ¿Sabes quién coño es? La vieja del otro día Vale Cuando vuelven de trabajo Ya vuelven A las 4 Ahí están ¡Webmaster, José María! Sabes lo que ofrece la compañía Sabes lo que quieren los clientes Así que estás en una posición Inmejorable para crear Y dar mantenimiento Al sitio web de la compañía Tendrás que trabajar a menudo Por las noches Adiós me ha cambiado el horario, tío Para evitar caídas del sistema Por exceso de tráfico Y hasta el último mono de la empresa Te pedirá que hagas cambios Y añadidos a tu obra de arte Trabajas de 6 a 2 de la mañana Con efectos inmediatos Has ganado hoy 200 pavos Y bonificación de 400 Esto es mucha pasta, ¿eh? ¿Y Pepe qué? Me recogen en una hora Explotación Hostia Se me ha juntado El horario antiguo Con el nuevo Voy a tener que trabajar hoy 16 horas Y a Pepe no la ascienden Tócate la polla Hermano, échate una siesta rápido O algo Mea y échate una siesta Porque se tiene que ir a trabajar otra vez Porque me han jodido el horario, hermano Me devuelven a las 4 Y tengo que entrar otra vez a las 6 ¡Hasta las 2 de la mañana! ¡Pero que está el gameplay! No, no me Es que está tu hermano Estate quieto Tú, mientras tanto Socializa con alguien, hermano Mira cómo llevo lo de socializar Es muy mal Vamos a llamar a un vecino o algo Vamos a hacer que Pepe socialice también, ¿verdad? ¿O qué coño? Pillamos un taxi con Pepe Y nos vamos al centro A conocer gente Bueno, riega las plantas también Échate una siestecita, hermano Antes de ir a trabajar Tienes que cambiarte de ropa Ponme otra vez lo de los consejos Porfa, ¿tengo que cambiarme de ropa? Riega Bueno, ahora va a regar todo el hijoputa Vale ¡Josemaría! ¡Josemaría, que te vas! Vale, tú Mea Tal Siestita y al centro ¡Y tú a trabajar! Levántate, por favor Hermano, no me dejan un día de descanso Por ascenderme Pero esto qué mierda, ¿eh? Cubrir las necesidades que pueda Y mejor que estéis solos Antes de besarlas Si le haces regalos, mejor Porque ella es materialista Vale Hermano, lo de este hombre No tiene sentido, ¿eh? Lo de este hombre No tiene sentido Acaba de venir de trabajar Y se tiene que volver a ir Voy a volver a las dos de la mañana Absolutamente reventado He trabajado Voy a trabajar en un día Dieciséis horas Dieciséis horas en un día ¿Vale? Échate una siestecilla ahí en pijama Y yo me iría al centro Sobre las nueve No es buena hora Las nueve Vámonos Venga Llamar taxi Vámonos al centro Vámonos al centro Solos con Pepe Para Conocer gente ¿Ok? Recordad No puede follar Solo puede liarse No follar Solo liarse ¿Sabías que el juego Se ejecutará más deprisa En un ordenador Si desactivas Algunas de las opciones? Haz clic sobre el botón de opciones Y luego sobre el botón de opciones gráficas Para ver las diferentes posibilidades Así, en verdad Así que me va lentillo Quítate el pijama Cosas por el culo Sí, ¿no? No, no, nada Nada Solo besos Y liarte En plan Puede hacerle el torniquete en la boca si quieres Riega la planta esta Que me da toque Pero no puede follar No puede follar Porque según el lore Con 40 años Seguía siendo virgen Por lo tanto No tiene sentido que folla ahora Ahora liarse Y meterle lengua Vamos Escúchame Llegar a la campanilla si quieres Pero Ya está Ni sexo oral Nada de nada Nada No puede hacer nada Está regalando las plantas Tranquilito Yo me cambiaba Para ir al centro La verdad No te tengo que coger Nadie en pijama, ¿no? Y tómate una cena No, viene el taxi No puedo comer Ir al centro Grabar a la casa Ok, venga, vámonos Tendrá los huevos de irse así No me lo puedo creer Vale Vale Influye que me haya ido En pijama Al centro Madre de Dios Vamos aquí Que hay tiendas de ropa Y me compro algo Vamos aquí Además aquí están los sofás Para liarse Este es el sitio bueno Aquí estoy En pijama Con dos cojonazos Vamos a ver Cómprate algo Comprar Ropa de invierno Por ejemplo Gástate 100 pavitos Que os hará Cendillo y tal Gástate dinerito En un poquito de tal Y vamos a bichear un poco A ver con quién Podemos hablar Está la conserje Sonia Está Isabel Vale Que tiene un portapé Impresionante Te lo digo Está Jacinda Que ya vino a casa Y se pajeó Está Esther ¿Qué tal, Esther? Te estrecho la mano Inmediatamente Me voy a cambiar primero Ah, pero Vale No Cancela No, no, no Comprar Ropa de etiqueta Y ahora habla con Esther No puedo perder De vista a Esther Elvira está arriba Una polla Elvira no está aquí Está aquí ¿Ha venido con alguien? Vale Demasiado formal Tío Ropa de etiqueta No Hermano, ropa de invierno Y a chuparla Venga ¿Dónde está Esther? Rápido 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 Esto A tomar por culo Va a pagarlo y todo Míralo Míralo ¿Cuánto me ha costado esto? ¿100 pavos? Grande María, te tengo que responder Whatsapp Lo sé, eh Tengo tu Whatsapp Pero como he visto Que estás de vacaciones Como es cosa de trabajo 100 pavos una chaqueta Me cago en tus muertos Esther Aquí ¿No está quién es? Coño, es igual que la otra Chloe Chloe y Esther no vivirán En la misma casa Porque aquí se puede liar Aparta, eh Te lo digo Esther Saludar Estrecho Vámonos ¡Cámbiate la ropa, cabrón! ¿Dónde está Elvira? Hola ¿Qué tal? Me llamo Pepe ¿Qué tal? Encantado Sí Eh Perdona No tengo la dinero Para unos zapatos Eh ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Tonteámonos Fanfarronearnos Preguntar ¿Qué te interesa? ¿No? En plan Y vamos a sobre los intereses Farmeo Literalmente farmeando Y luego te llamo ¿No será esta la hermana de Elvira, no? Farmeando, eh? Farmeando, eh La tenemos a 38, eh Le gusta cotillear a esta, eh Besar ya, no me jodas Le gusta cotillear, eh Cotillear, cotillear Coquetear Comprobar Ni de coña ¿No? Agasajar Eh Preguntar No Abrazar amistosamente All right Y si compruebo Ni de coña me va a decir que sí, ¿verdad? No Ha entrado, ¿no? ¿Un besito? Claro, no, no, demasiado Perdón, perdón, perdón Hablamos, hablamos Farmeo, farmeo No le gusto Me cago en la puta Porque me soy calvo Te abrazo amistosamente Y te pregunto que si quiere que vayamos a dar una vuelta Y vamos aquí a cenar Y nos metemos ahí, ¿vale? Que tengo hambre además ¿Dónde vas? Son las 5 de la mañana y mañana trabajo Hostia ¿Qué pasa? Hay más de 40 interacciones sociales nuevas que los sim pueden llevar a cabo en primera cita También debes probar a ir de tiendas en busca de regalos para dárselos a tus amigos Amigos, dice Hermano, yo mañana curro No voy a ir a currar mañana, yo creo Ya está Mañana lo voy a currar, ¿vale? No pasa nada Se viene Esto está hecho, ¿eh? Vámonos Es verdad que esto es el limbo y aquí no hay que trabajar, ¿no? ¿Quién se ha enamorado? Pepe, hombre, claro Se va a enamorar Eh, invitar a casa No, eh ¡Está conmigo! ¡Me ha dicho que sí a la cita! Pues vamos a cenar Bueno, a desayunar, está ahora Son las 7 de la mañana Vamos que tengo hambre Sí, sí, vamos, vamos Me ha dicho que quiere venir conmigo Si os dais cuenta, la chavala tiene un iconito rosa encima Eso significa que ahora me acompaña, ¿eh? Hola, ¿podemos ir a comer? El menú ahorro, coño ¿Te viene a cenar? O sea, ¿a desayunar? Si Pepe En una noche se lía con esta tía Confirmamos el lore De que este tío se lía con mucha peña Pero no folla Pero juega en otra liga a nivel de liarse No es broma, ¿eh? Porque según el lore este tío Tía que veía, tía que se ligaba, ¿eh? Lo que pasa es que no folló nunca Bueno, sí folló, en verdad Antes de morir, folló con la Begoña Pero en esta época no follaba Voy en pijama Es que vaya huevos, tío Hermano, es que vaya huevos, tío Venga Un menú ahorro, por favor Tengo hambre y me meo, la verdad Pero bueno 80 pavos No, que aquí no veo Así, así Que si no, no veo Vale ¡Se viene! Ponme de comer Venga, hablamos un poquito A ver qué pasa aquí ¿Te sientes con ganadía a casa? En verdad está bastante cansado el tío, ¿eh? Me tengo que liar antes de quedarme dormido, ¿eh? Ahora Mimar Me la juego A tope Admirar Admirar Cotillear Admirar Admirar Te admiro otra vez Estamos a 94 y un corazón Esta tía me bolía con ella 100%, ¿no? Le meto el pie por la cara Uso el pie Uso el pie Uso el pie O sea, hay un fregadero, se ha roto por ahí Usa el pie Uso el pie ¿Y yo qué hace? No me meto una patada, gilipollas ¿Por qué me meto una patada, tío? Me ha metido un patadón, hermano Pero esto qué mierda, ¿eh, tío? Joder, lo que tardan en ser bien este sitio Me cago en Dios, tú Venga, come Me suben las cosas Y ahora Yo te voy a decir adiós Con un beso apasionado Me la juego de una forma que no tiene sentido, ¿eh? En un día En una noche En una, ¿eh? En una noche Fue encantador salir contigo Quizá podamos hacerlo en alguna otra ocasión Ya te digo yo a ti que sí Ya te digo yo a ti Que vamos a hacer un dospa en mi casa Que eso va a ser una locura Voy a mear primero Meadita Venga, hasta luego En pijama, ¿eh? Os recuerdo que yo he conseguido esto En pijama, ¿eh? Puede que la clave haya sido el pijama También te digo, ¿eh? Vámonos Me puedo pillar aquí un helado también, ¿eh? Puede que en la clave haya sido Hacerlo en pijama Quizá no lo hago en pijama Y no ocurre así, ¿eh? Me voy que me muero de sueño, hermano Cuando vuelvo a mi casa ¿Qué hora es? Vámonos para casa Cuando vuelva a mi casa Las 10 de la noche Vale, las 10 de la noche Ok, pero Vale, 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 vale Pero me he quedado muy mal de todo Vale, voy a dormir Y mi hermano Trabajando Es verdad que trabaja de noche Me cago en la puta, hermano ¿Has metido un golazo? ¿Hemos metido un golazo? Que no tiene sentido, ¿eh? Cena rápidamente Pégate a la ducha Cena rápido Encima se ha quedado con hambre No Aléjate del fuego No, no No, no, no Otra vez no Aléjate del fuego 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 Por favor Los bomberos ¿Cuánto tardan en venir? Ahí está Dios mío Paja Menos mal La puta alarma, ¿eh? Menos mal La puta alarma Me voy a hacer una paja Para relajarme, tío Menos mal La puta alarma, tío Paja y a dormir, tío Increíble Siempre es él, ¿eh? Se ha cumplido el lore Se ha cumplido el lore Pensadlo, ¿eh? José María En ningún momento Ha hecho que se incendie la cocina Pepe lo ha vuelto a hacer, tío Se le ha vuelto a incendiar La puta cocina, hermano Se le ha vuelto a incendiar Como en aquel sueño que tuvo Por el cual se murió en el sueño Pero es mentira Porque no se murió, ¿sabes? Venga Baja fuerte Y a dormir Pero ya, hermano Que está hecho mierda, ¿eh? A la una y media Te estaba acostando Tardecillo, en verdad Pero bueno Con el culo y la polla afuera Así me gusta Venga, dormí ¿A qué hora vuelve, José María? A las dos de la mañana Qué locura, ¿eh? Ha ganado cientos pavos Pero a qué precio, tío Vete a dormir, pero ya Vete a descansar Arréglate el horario Mañana ¿Cuándo no tengo que trabajar? ¿No te salía aquí Si era lunes, martes, miércoles Jueves o viernes Y cuando descansabas? Lo digo porque Este tío está liado con Elvira Y el otro con la Esther Hacemos un dos pa' dos Pepe, en verdad Pepe, venga Desayuna rápidamente, tío Pepe, para de dormir Desayuna algo Pepe, como que me... Rápido, rápido, Pepe Pepe, rápido Pepe, hijo de la gran puta No llegas Pepe, no llegas Pepe, no llegas Pepe, que te echan Pepe, tira Con la polla y el culo fuera Al trabajo Hostia, puta Esto es impresionante, tío A lo mejor le mola y todo Vale Pues vamos a limpiar Lo que ha dejado aquí tu hermano Se ha quedado un puto píxel En la... ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Lo veis? Se acaba de buguear Se ha quedado un píxel en medio ¿Lo veis? ¿Lo veis que se ha quedado un píxel ahí? Mira ¿Veis que hay una zona? No se ve ahora mismo ¡La factura! Hostia, está en amarillo, ¿eh? 200 pavos Me cago en la puta Vale, dúchate Despedir o echar Lo mismo, ¿eh? Pepe soñará Que se quema Por culpa de este incidente Por lo mismo Ahí está Pepe va a soñar En un futuro Que se queme y se muere Por esto que le pasó de joven Con 30 años Que le hizo un trauma Muy impresionante Y se tuvo que hacer una paja Y todo Hola Estoy en pelota, ¿eh? Joder, hermano Qué descaro, ¿no? Voy a servir el almuerzo Para cuando venga mi hermano Y voy a llamar a Elvira No, si yo trabajo a las 6 Me cago en la puta Hermano, pues la llamo rápido Llámala al vecino Rápido Llámala rápido Y vamos a intentar liarnos rápido, ¿vale? Elvira Ven a mi casa Mi programa favorito Está a punto de acabar Me paso por tu casa luego, ¿vale? ¿Eso a qué hora es? El corazón rosa Significa que se ha encaprichado contigo Y el siguiente que es rojo Es cuando se enamoran ¿Elvira está encaprichada conmigo? Sí Pero está encaprichada Pero no se lía Este mazo, ¿eh? Cuando viene Elvira Que tengo que trabajar Ay, hija de puta Ahí viene Saludar Beso romántico Para ¿Por qué? ¿Qué no? ¿ Das mom? Oh, no, 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 no have McDochton ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué? Una pregunta, ¿tengo que cambiarme de ropa 100%? ¿Debería comprarme un armario y en ese armario cambiarme la ropa a ropa elegante para cada vez que hablo con esta hija de puta clasista? Porque es una clasista de mierda, si llevo esto no le gusto, si llevo un traje de repente le molo. Quiero decir, soy la misma persona, hija de puta, eres una clasista y una puta posturitas, tío, que te gusta mucho posturea, por favor. No tiene que ser la ropa, tengo que ser yo y mi ser, ¿sabes lo que te digo? Si soy buena gente, soy buena gente, de igual que lleve la camisa tirante. Elvira, si no recuerdo mal, está casada. ¿Y qué? ¿Que yo ya me he liado con ella? ¿A que me despido de ella con un beso de cortesía otra vez? Apasionado. Escúchame, me la pela. Me la pela. No, no se valía conmigo, tío. ¿Qué cojones? O sea, para despedirme de ella se lía conmigo. Para despedirme se lía, pero para saludarla no quiere beso y ahora le he metido la lengua hasta la tráquea. ¿Qué pasa? No entiendo nada. Vale, voy a mear. Hermano, quita la puta música country esta que me está taladrando. Vale, necesita diversión. Baja. Han encendido a Pepe a Webmaster. Pepe también trabaja por la noche. De 6 a 2 de la mañana. Iba a trabajar hoy otra vez, ¿verdad? Va a hacer doble sesión. Va a hacer 16 horas de trabajo. Me cago en la puta, tío. Ya, a José María y a Pepe. A los dos. ¿Vas con la polla fuera todavía, Pepe? La madre que te parió. Por favor, ve a mear. Come mejor algo, sí. Come. Necesito mear antes de ir a trabajar, ¿eh? El otro también va con la polla fuera, el otro. Pero esto es un descontrol, ¿eh? Deja el plato en el suelo. ¡Mea y vete a trabajar! ¡Venga, por favor! Este se va con la polla fuera y este va a mear. Echando el cagote rápido me echan del trabajo por cagada, tío. Vejiga. Venga, ya va bien. Vete a trabajar, por favor. Es que no hay derecho, hijos de puta. Es que no me dejes ahí descansar 16 horas al día. Eso no hay derecho, tío. Hay cucarachas, tío. Sí, en el baño y por todos lados, tío. Hermano, este no se ha limpiado. Esto es lo típico, que te pasas la toalla dos veces y todavía queda. Y te has puesto el pantalón y eso te va a picar luego. Vale. Los dos trabajando. Nadie me llama por teléfono, de puta madre. Cucarachas dando vueltas. La asistenta se carga las cucarachas mañana. Hostia, muy buen rendimiento de trabajo aún así. Mira cómo va de ánimo, ¿eh? 200 pavos, 200 pavos. A dormir ya y tú a dormir igual. Pues no es tan mal este horario, ¿eh? No está tan mal este horario, ¿eh? Para nada. No está tan mal para nada. A dormir los dos. Hermano, parecen dos robots. No se hablan, solo viven para trabajar para intentar liarse con los chavales. Ya está. La juventud de Solid Liquid fue Sodom y Gomorra. Total, ¿eh? Vale. Nos vamos a levantar, yo creo que a las 8 de la mañana, más o menos. Mira, vamos muy bien, ¿eh? De energía y de todo. José María está de muy buen humor y Pepe también. Hay que hacer... Se viene, hay que hacer la doble. Se viene. Mea. Sirve el desayuno, Pepe. Ahí está. No, Pepe, no tengo unas patatas, hijo de puta. Sirve el puto desayuno. Hay que hacer la doble, señoras y señores. Limpia esto. Llamar al vecino. Yo llamo a Elvira y el otro a la Esther. ¡Ah! ¡No, otra vez no! ¿A quién llamo yo? No tengo el número de Esther, pero si me he liado con ella. ¿No tengo su número? Cancela. Pepe, salte. Salió los dos. Salió los dos. Salió los dos de la casa. ¡Fuera los dos de la casa! Asistenta, ahora no puede entrar. Ahora no. La boncella. Un segundillo. Dios. Hermano, ¿por qué yo me he liado? O sea, ¿cómo coño vuelvo a ver a Esther? Me he liado con ella y no tengo su número. No es Hernández, no es Lápida, no es novato y no es... ¿Y dónde coño está Esther? ¿Ahora cómo coño la vuelvo a encontrar si no tengo su teléfono? Le he metido boca, literalmente. ¡Ah, es con Pepe, coño! Soy gilipollas. Llama a Elvira. No, me estoy cuajado. Llamar al vecino. Llama a Elvira Lápida. Invita a la casa. ¿Qué pasa? Hermanos, son como dos adolescentes pero tienen 35 años cada uno. Ey, tú, qué bien que ganas tenía de que me llamaras. Ya era hora, colega. Muy bien. Pepe, llama a Esther. Se viene el dospa. ¿Cómo se llama? Esther Urbino. Pero cuántas tías viven en esta casa. Chantal, Esther, Jacinda, Lucy... Hostia, el puto Feny, el Han no vea, ¿no? Esther, Esther es la mía. Llamar. Invita a la casa. Me trae unos bombones. ¡Me trae bombones! Me trae literalmente bombones, ¿eh? Saludar. Estupendo. Me estoy aburriendo de muerte. Vente, vente. Vente que nos vamos a reír. Oye, la asistenta que termine rápido, si puede ser, pues no interrumpís, ¿sabes? Que estamos aquí los cuatro, ¿tú sabes? Bombones. El pijama es la clave, no me lo voy a quitar. Con el pijama este tío se lió con la otra, ¿eh? 100% que te hablen. Bueno, está bien. 100%, ¿eh? El pijama es la puta clave de esta familia. De la familia Villuela, el punto fuerte es el pijama. Señora, ¿ya? Adiós, se han quedado pilladas. Son gilipollas. Me veo como un bombón. Vale, líete con ella. No, en plan del tirón. Besar manos. Muy bien, muy bonito. Se viene. Como esto se vaya a la mierda, como no me deje besar la mano, hermano, me da depresión, ¿eh? California. California. Pero vamos a ver. Pero ¿cómo puede ser que ayer me metas la lengua hasta la campanilla y hoy no te pueda dar un besito en la mano? No entiendo nada. Pues te abrazo. En plan colega. La otra está de bombones también. Y vienen con el mismo vestido, pero esto qué coño es. California Girls. Saludad. Vale, me voy a liar con la mía al lado de mi hermano para que aprenda. Abrazar estrechito, en plan de pegarse. ¿Viste? Vale. Y ahora, hablar sobre intereses. Vamos a farmear y luego le meto boca. Yo creo que es así, ¿no? Habla del gato. Venga, Pepe, déjalo, bombón ahí. Del tirón. Le abraza estrecho. Hermano, esto puede ser la mejor serie de los sim 1 de la historia, ¿verdad? En plan, estos dos hermanos, esto no tiene sentido. El carisma que desprenden los dos es increíble. Venga, abracito estrecho. Hermano, esto es literalmente un dos para dos, ¿eh? Abrazar estrecho otra vez y luego háblale del gato. Yo qué coño sé. Besar un besito. A ver, Pepe, ¿tú puedes? Tampoco. Hermano, dando abrazos, hermano, dos pelelazos, tío. Dando abrazos porque nadie les quiere dar un beso a los dos putos pestosos estos de mierda, hermano, que son dos cutres asquerosos que huelen a puta cabra, huelen a choto, hermano. Esta ha cobrado 30 pavos, anda, vete a tomar por culo. Pa' musiquita, pa' bailar a todo el mundo. Esta no quiere relacionarse, Bailar con brío. ¡Por la radio! Encender. ¡Mira, prende a tu hermano! Ya se va a pajear la otra. Es que el Pepe sabe, tío. Es que el Pepe sabe. Venga, un poquito más. Y luego... Le insulta... No, le insulta, no. La braza estrecho. Y luego, sobreinterese. Y luego yo le metería boca 100%, pero bueno. Buah, qué situación más fea esta, eh. Y el otro ahí, tú, todo incómodo. Pero no me sale en ningún momento el icono de meterle boca. Llevo 100% de amistad y, o sea, está enchochada, en plan, estamos bien los dos, si he enchochao yo, está enchocha ella. Dúchate, anda. Hermano, me la juego, besa hermano. ¿Por qué no? Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Decir adiós, beso emocionado. Ahora verás como me mete boca. ¿Todo qué? Que le agarre el culo y todo. Y como con esta base lo mismo, decir adiós, decir adiós, beso emocionado. Verás. O sea, nos gustamos, pero solo nos besamos cuando nos tenemos que despedir. Si estamos en medio de una cita, no te voy a dar un beso. Ahora, para irnos, te meto la lengua, te hago el torniquete, el torniquete, el torniquete. Ahí te hago el torniquete. Yo no entiendo nada. Y se van pelotas. Uy, quita, perdona. Ha habido arroz ahí, eh. Son de Almería. Ah. No tiene sentido esto. Llévalas al restaurante que no falla. Pero es que no, yo lo que quiero es que se enamoren. ¿Sabes? Porque en este sim tú no puedes ir a la casa de la persona, ¿no? Es decir, yo puedo invitar a Elvira a mi casa, pero yo no puedo ir a la casa de Elvira, ¿no? Eso no se puede hacer. En estos sims, en los dos sí que se puede. Y en el tres y en el cuatro. Pero en este creo que tú no podías ir a la casa de Elvira, ¿no? Ella solo, la única opción es que ella venga a tu casa. Vale, vamos a ver. Limpia todo esto, los bombones a chuparla. El trabajo, se me ha olvidado. Y yo metiendo boca. Me cago en la puta. Hostia, me cago en la puta, ¿eh? Bébete un café. Y tú, dúchate. ¿Lo cocines ahora, capullo? Venga, trabaja. ¿Quién es? Hostia, ¿qué hago? Quiero irme a trabajar, pero quiero saber quién es. Rápido. Rápido, rápido. No voy al trabajo, Rápido, rápido. ¿Quién es? ¿Quién es? Por salvar a un niño de ahogarse, ha recibido una medalla honorífica de la alcaldía, las llaves de la ciudad y un cheque valorón 50 euros. ¿50 euros vale la vida de un niño? ¿Tanto? Hostia, casi no llego al trabajo, chaval, qué puta locura. Vale, van los dos muy mal de ánimos, muy incómodos. Llevan todo el día de pie, no se han sentado, les duelen los lumbares, van los dos muy incómodos al trabajo. El rendimiento en el trabajo el día de hoy va a ser una puta mierda, no van a rendir nada. Va a ser asqueroso, tío. ¿Vale? 200 pavos cada uno. Ahorro lentísimo, hay que pagar facturas. Págalas. 200 pavos de facturas, no veo los impuestos, hermano, pero ¿dónde coño vivo, tío? Pero ¿cómo puedo pagar 200 pavos de facturas cada dos días si gano 400 cada dos días? O sea, pago la mitad. Es como aquí. Pero con un... Esto es muy... Un rango demasiado bajo, si no cobro una mierda, ¿cómo pago la mitad, cojones? ¿Cómo pago la mitad de IRPF, cabrones? Si no gano una mierda. Bueno, en verdad gano pasta, 200 pavos al día es una pasta. Realmente. Pero me refiero, en este juego 200 pavos no es nada. Vete a dormir, coño. ¡Vete a dormir, Vale, me levanto al día siguiente. Uy. Vale, frígame aquello. Muy bien. Esta no te hace desayunar, ¿no? Hay que estudiar cocina, sí. No, 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 estudiar cocina. Que te suba al menos un puntito, ¿no? O dos. Vale, un punto de cocina. Pepe, Pepe, ¿quién te ha dicho que cocines? Ok, a comer. Muy bien. Buenos días, todo el mundo a comer. Pepe, vete a me a. Ahí está, desayunáis los dos. La asistenta termina y me ha cobrado ya. Ahí está, a mear. Diversión la tienes baja, baja. Coño, ha rimado y todo, ¿no? Vale, y tú a mear. Muy bien, y ahora a ducharte. Vale, ahora tiene la diversión alta porque se ha hecho una paja. Señores, llamar taxi, no. Llamar al vecino. Se acabó la tontería. Hoy, Pepe y Esther se enamoran y este con el vira igual. Atentos. La voy a llamar. 100%, o sea, me toca los cojones. ¿Cómo se llamaba esta? Esther Urbino. Vale. Invitar a salir. ¿Dónde es más fácil el trabajo? ¿Dónde es más fácil liarse? Vacaciones. Nos vamos de vacaciones con Esther, tío. ¿Y dónde me lío con ella? Tío, había, en algún sitio de los Sims, había camas que eran de corazones para follar. ¿Pero dónde era eso, tío? Había sitios en los Sims donde tú podías alquilar una habitación para follar, te lo juro, y había como camas de estas de corazones en un montón de habitaciones y podía llegar y follar. ¿En el centro? Sí, ¿pero dónde? En los resorts. No puedo esperar, esto va a ser genial. Sí, pero va a ser genial el qué. ¿El coche compartido? ¿Recogerá, José María? Vale, sí. Ciudad Vieja, le gustaría que le enviáramos un servicio de enlace. Ciudad Vieja, ¿qué coño es? ¿En Ciudad Vieja se puede follar? Mierda, viene, me tengo que ir al trabajo, eh. Vámonos. Vámonos. Me voy a Ciudad Vieja, que no sé qué coño es eso. Y este tío que vaya a trabajar. Voy a volver y vamos a estar en el limbo y van a ser las 16.40 justo antes de trabajar, eh. Que no puede follar por lore. Es verdad, no puede, pero me lío, me lío. Le meto boca. 50. Tengo que irme a trabajar, eh. 52. 52. A 8 minutos de tener que ir a trabajar. Vale, ¿esto qué coño es? El mercado de cúster. Mercado granjero de la Ciudad Vieja. Compra semillas para tu huerto de verduras o intercambia todos los tesoros que ofrece la madre naturaleza. ¿Esto qué de hippie? El barrio gótico. Oye, que me voy a meter ahí, ¿qué me voy a meter ahí, hermano? De recreo, de recreo. Central Park. ¿Y dónde coño me lío yo? Estos son restaurantes. Áreas de recreo, tiendas de jardinería. Estos son tiendas. Estos son para animales enjaulados. Y estos son para adopción de perros y gatos. Vamos a irnos a, por ejemplo, aquí. A Central Park. No, porque esto es de mascota. No, no. Aquí, para dar un agradable paseo y tomar un café. Vamos, liarnos. ¿Esto qué coño es? Vamos a escucharlo. Hay un tío tocando el salsofón. Cortés. Con esto del fondo, qué romántico. Cortés. 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 entre los chorros la música y el chorro de entendido y yo que sí métele boca coño joder lo que ha tardado se viene hay que seguir farmeando algo que podemos hacer aquí juntos tío podemos que podemos hacer esto es para dar un paseo y para cagar aquí es pero esto que pierdo hay un loro pero yo aquí para qué he venido me compro pasteles por café 24 euros pero esto que es a tocha como me ha costado un café 24 euros cabrón esto que el aeropuerto no entiendo nada preguntar cómo estás tiene hambre lo compro unos pasteles tiene hambre tiene hambre este es el truco del farmeo le preguntas cómo está te dice su necesidad la satisface y entonces el homero otra vez ha venido a recriminarme algo que josemaría este es mi hermano que hace josemaría aquí hay que se los va a pagar tú a 20 aquí esto vale 30 pavos un pastel y se lo come ella y yo también nos parece un juegazo para todos los años que tiene luego obviamente ya está los sin 4 y todo el rollo pero pensarlo cuando esto salió esto para esto yo creo que tuvo que ser una revolución no mira 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 comiendo un bollicao tranquilito vale y ahora abrazar muy estrecho la vez o no le pregunto que cómo va el trabajo y le hablo de los cotilleos es verdad que había un sims 1 online es verdad es verdad por cierto mucha gente le estoy hablando de hacking yo te voy a poner a tocar el sosafono en mi oído mucha gente dice que este juego tiene más opciones que los sin 4 me está ambientando la liada aquí pues venga 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 una vez sale la mano un poquito vale vale atención 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 cuidado eh me cago en tu puta madre no me cago te beso la mano te beso la mano coño te beso la mano coño está con depresión tío le gusta la mano no hay que farmear a mano no ya está ya está ya se ha rayado claro normal no hay que farmear a mano entonces que farmeo esta no quiere ya rollo pero seguro que si le digo de irnos y le meto boca me mete boca hermano voy a farmear hasta que hasta quedarme dormido de pie te lo juro se viene romántico apasionado hostia se viene besito apasionado me la juego me han salido las opciones eso es bueno el del salsofono es muy pesado eh me ha salido la opción de meterle boca si le meto boca y quiere se enamora de mí le va a salir el corazón rojo se viene esto que es hablar besar besar vale un poquito más de farmeo la tenemos al 100 me cago en la puta que ha pasado ahí menuda movida pero si le dio que nos vamos y le meto boca solo me quiere meter mano y meter boca cuando nos vamos no lo entiendo yo me voy para mi puta casa que tengo que trabajar dónde están los taxis dónde está para llamar un taxi tío que el del salsofón me están dando ganas de matarlo tú de meterle el salsofón por el puto culo dónde tengo para llamar un taxi tú mira que está acariciando al perro a coño José María es mi hermano que hace acariciando a un perro dónde está para llamar los taxis hermano cómo me voy de aquí en el tranvía cómo te vas de aquí que sí que sí que te quieres sentar cómo me voy de aquí qué grande José María cómo me voy de aquí pero dónde va José María Dios mío habla con el loro para arriba dónde mira José María hablando con un loro cómo me voy aquí coño todo escondido a ver el puto taxi vale vámonos a casa no la vieja que me deje bueno estamos aquí hablando entre tres qué pasa venga que me voy vámonos y el hermano también pero y el hermano qué cojones se me ha bugueado no vale José María está aquí en verdad madre mía que fumada imagínate que Pepe ahí estaba viendo a su hermano pero en verdad no estaba vale a ver ahora vuelve Pepe y cómo va de todo tiene que ir a trabajar en una hora cómo va de ánimo no me ha bajado nada es la polla ¿por qué dónde se hacían las citas si me bajaba las estadísticas pero aquí no? sí yo voy con la polla afuera a trabajar normalmente vamos a estimar que yo creo que son unas tres veces a la semana cada vez que voy a trabajar voy con la polla afuera y como no me han dicho nunca nada de hecho me están ascendiendo y tal pues entiendo que es por bueno por el miembro que me gasto porque cada vez que voy con la polla afuera al trabajo me ascienden muchas veces o sea que 200 pavos nadie se queja nadie dice nada y yo he ido con la polla y no solo con la polla con la polla y el culo fuera los putos sonidos estos de mierda tío dúchate acuéstate y tú acuéstate del tirón yo creo ¿vale? entonces cómo me lío con no sé cómo liarme tío no sé cómo liarme puto mapache cómo me lío con la chavala tío es de verdad por la ropa nos compramos un armario ya apaga los putos dibujitos me compro un armario tío eso estaba en varios guardarropas me compro un armario pero ¿dónde coño lo pongo tío? vamos a hacer una cosa esta cama aquí esta cama en la otra esquina no porque está el sim un momento ahora no porque está el sim un segundo ahora no porque está la puerta me cago en la puta y si la ponemos así ¿vale? y la mesita de noche no tiene sentido así ¿no? ¿dónde puedo poner? en realidad ¿para qué quiero tener dos accesos al baño? ¿no? ¿para qué coño quiero tener dos accesos al baño? es una estupidez enorme con entrar por un lado ya me vale entonces aquí puedo poner un armario ¿verdad? perfecto puede entrar a la cama el sim pongo aquí la mesita de noche el despertador no lo uso y esta mesita tampoco la uso es horrible la distribución pero es efectiva ¿sí o no? ¿puedo acostarme? ajá y puedo cambiarme a alta costura que es lo que le gusta a Elvira ¿no? muy bien vale que se divierta mira para divertirte coño mira baila 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 los dos baila baila no para para venga baila los dos y reconciliaros dar masaje en la espalda un masaje en la espalda de hermanos ¿no? se me ha dado un masajito en la espalda de hermanos porque creo que tiene una contractura el Pepe tío a ver vamos a darle un masajito en la espalda tío que está chunguillo de los lumbares ¿no? ahí masajito de hermanos muy bien y una bromita ¿no? yo creo y le vamos a hablar y le vamos a elogiar ¿vale? para simplemente lo que viene a ser y un beso cortés de hermano nos abrazamos elogiamos de puta madre venga un besito de hermanos simplemente por mi colega Fisio y de vez en cuando nos chupamos la polla no se que problema le veis ni yo hermano este tío gilipollas Pepe de mierda no estás en depresión que te estoy viendo en el estado de ánimo capullo bueno ok me cambio de ropa alta costura perfecto llamo a bueno no llama a Elvira tú con Elvira llamar al vecino hermano si Elvira con esta ropa no le molo no lo entiendo boito puto ahora eh me estoy aburriendo en casa en la tuya me divertiré más pues sí por supuesto que sí Pepe puedes dejar de cocinar y con la polla fuera menos tío las moscas las quito perdonadme ya no hay más moscas ¿no? ¿por qué sigue habiendo moscas? ¿por qué hay moscas aquí en el baño? en el lavabo ¿por qué? ¿Elvira con quién se estaba liando? ah con el liquid ¿no? perdón la asistenta tú se viene saluda salúdala pillaré los bombones mucho bombón pero poco bombón ¿sabes? besar ¿no? un besito cortés hermano mira cómo voy vestido ¿no? no entiendo nada se va a hacer una paja él solo ¿eh? le acaban de hacer una cobra y por libre albedrío propio del sim se acaba de meter en la máquina para hacerse una paja ¿eh? el mira el mira es más difícil que el Rayman 1 Pepe no hagas tontería ¿eh? te lo digo no hagas putas tontería a mirar ¿dónde va Elvira tío? a ver es una máquina es una máquina comprobar una polla ¿no? no se lía entre hermanos se lía se lía entre hermanos ¿eh? no llores Pepe no llores por este hijo de puta no llores ¿eh? insultale dale un codazo ¿qué coño? empieza aquí empieza la tensión dale un codazo no lo llamo ya eso codazo pero bueno está bien ¡que no me toque! ¡que no me toque! ¡que no le he dicho nada! ¡no me he hablado con ella! ¡no me toque! ¿de qué coño vas tú hermano? ¿20 años de desaparecido para venir ahora a tocar los huevos? ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa? nota que era un nota ¿tú te has visto con el pelo ese? ¿qué pasa? que te reviento la puta boca ¿eh? Elvira quítate que estamos peleando anda toma paja al aire ¿qué pasa? ser abrazado ser abrazado ¡ah! me abraza Elvira en plan ¡ay pobrecillo que se está peleando con el hermano! ¡qué bonito ¿no? un besito cortés joder esta chavala hermano mira decir adiós si te meto boca esto es la polla no entiendo entonces esto está mal hecho ¿no? ¿por qué para despedirme si le puedo meter boca pero para el resto de cosas no? no lo entiendo ¿qué pasa? es un exploit esto tío estoy haciendo un exploit del puto juego y estoy metiéndole boca a una chavala cuando no debería pero realmente sí porque aprovecho que es para despedirme entonces para despedirte es más fácil o algo así claro a lo mejor tengo que llamarla despedirme llamarla a despedirme meterle boca todos los días y ya está el otro haciéndose una paja tío yo es que me cago en la puta hermano de verdad yo es que me cago en la puta tío el otro haciéndose una paja de verdad que es que no tiene sentido ¡apaga la radio! Dios mío de mi vida Dios mío de mi puta vida así te lo digo señoras y señores guardo partida y lo voy a dejar por aquí hoy ¿vale? que llevo casi nueve horas en directo no he cenado y me apetece parar un poco cenar tranquilito que mañana tenemos un día largo porque mañana empezamos Assassin's Creed 2 ¿vale? así que lo vamos a dejar por aquí ¿de acuerdo? el nuevo capítulo del lore de los Villuelas va a quedar por aquí y obviamente continuará pero va a quedar por aquí por hoy para tú sabes se ha construido ya una minitoria y ya veremos como va desarrollándose todo esto ¿vale? pero hoy ya llevo nueve horas y yo creo que ya está o sea en plan basta porque si no yo mañana es que no hago directo ya me conocéis como yo hago un día nueve días de horas al día siguiente no me veis el pelo porque es que tengo la cabeza como un bombo entonces prefiero pirarme ya cenar tranquilito descansar y mañana venir para darle al Assassin's Creed 2 ¿vale? así que eso señores voy a tener que quitar esto de aquí bueno voy a tener que salir del juego directamente ahí está cambiar la escena a cam ahí está y ahora esto iría así esto iría aquí y de puta madre así que eso señores muchas gracias a todos por haber estado hoy ha sido la polla hoy hemos vivido literalmente un día histórico todos los que estamos aquí y todos los que habéis estado en el directo con el tema sobre todo de GTA 6 y todo el rollo que eso ha sido bueno una puta locura y por lo visto durante estos días y mañana probablemente seguirá el culebrón mañana va a seguir culebrón seguro mañana ver qué dice Rockstar mañana ver qué comunican y cómo evoluciona todo esto y qué va a pasar con ese juego pero bueno gracias a todos por estar espero que hayáis pasado bien nos vemos mañana con el inicio de Assassin's Creed 2 y por mi parte poquito más muchas gracias a todos por las suscripciones de verdad y por el apoyo como siempre y por todo sois unos grandes de verdad os lo digo muchas gracias tío buenas noches que descanséis